Aviso importante el siguiente material audiovisual ha sido utilizado única y exclusivamente con fines formativos y de entretenimiento no se pretende lucrar con el de ninguna manera. Todas las novelas subidas al canal pertenecen a sus propios autores este libro y sus personajes son puramente ficticios. Cualquier similitud es pura coincidencia y no debe ser imitada. Aska Novelas tu canal apoyanos. Para Shatia, la rosa es un juguete raro y tiene que ser divertido sin importar lo que digas hoy. Dando pequeños y elegantes pasos, Shatia dio un paso adelante, con paso ligero. Un paso, dos pasos, tres pasos. El sonido de pasos crujientes resonó en el aire, ejerciendo mucha presión sobre la gente de Rose Rose. Y Virai, ¿qué debemos hacer ahora? Al mirar a Shatia, que se acercaba, Hegran tragó saliva y un sudor frío le brotó de las palmas. Incluso ella, que siempre ha sido audaz, no puede evitar temblar en este momento. No puedo vencerlo, no puedo vencerlo. Va a morir, todos van a morir. Y Virai sacudió la cabeza con desesperación. Nadie podía sentirlo mejor que ella, que también era un vampiro, que el monstruo frente a ella definitivamente había superado al dios demonio. Incluso su compañero de equipo en aquel entonces, el capitán de los trece héroes, no era ningún oponente. Me temo que solo el tipo misterioso con la armadura de platino puede competir con él. ¿Qué hacer? No puedes quedarte quieto. Tina y tía apretaron los dientes como si apretaran sus dagas. Vamos, tal vez haya una posibilidad de vida. La Jussie sacó la espada mágica, si no se resiste ahora, entonces realmente no hay posibilidad, al menos inténtalo. Raju se vertió frenéticamente poder mágico en la espada mágica, y el cuerpo de la espada quedó rodeado por la luz de las estrellas, dando el golpe más rápido y fuerte hasta el momento. Al ver esto, las comisuras de la boca de Shatia se curvaron y levantó su pálido brazo. Campana. Después de una oleada de ira, una escena de desesperación saluda a los ojos. Un dedo, solo un dedo, bloqueó toda la fuerza de la Jussie. No importa cuánto lo intentó la Jussie, la espada demoníaca Peach Black no pudo ir más lejos y no pudo sacudirla en absoluto. Hervir. El arma es buena, las uñas de la concubina están a punto de romperse. Shatia bostezó y habló en tono perezoso. Con un ligero esfuerzo, apuntó con el otro dedo a la hoja de la espada. Después de un sonido nítido, una fuerza aterradora golpeó y la espada mágica en la mano del sorprendido la Jussie se quitó directamente la mano y cayó al suelo no muy lejos. Esto hizo que Hegran y los demás, que originalmente estaban listos para hacer un movimiento, se detuvieran. La brecha es demasiado grande, como el gato y el ratón, y no hay esperanza. Corre, me quedaré me detendré. Resistiendo la presión de la línea de sangre, Ibiruay apretó los dientes y bloqueó frente a Shatia, lista para ganar tiempo para Rajussie y los demás. Frente a este tipo de monstruo, Rajussie y el otros no tienen ninguna posibilidad de ganar. De todas las personas presentes, solo el propio Ibiruay pudo demorarse un momento. Para retrasar el mayor tiempo posible, Ibiruay decidió atacar primero y lanzó directamente la magia fortalecida de quinto orden. Surgieron innumerables lanzas de cristal de luz brillante y rápidamente atacaron a Shatia. Capitán, nosotros. Corre. Frente. A los ojos inquisitivos de su compañera de equipo, así como a Ibiruay, quien decidió interrumpirse, Rajuss respiró hondo y dijo dificultad. Después de la colisión de hace un momento, la Jussie sabía que ella y los demás eran una carga, y si se quedaba, solo moriría en vano. También podría huir, lo que podría distraer parte de la atención del monstruo y aliviar el estrés de Ibiruay. Por otro lado, Shatia simplemente cambió ante el agente Rose que huía, y ante el ataque de Ibiruay, la habilidad pasiva se activó automáticamente y un encantamiento transparente bloqueó fácilmente el ataque. Anulación de magia de alto nivel. Los NPC de nivel 100 y las habilidades pasivas obligatorias de los jugadores pueden invalidar directamente la magia por debajo del sexto nivel. Anulación mágica. Al ver esta escena, el corazón de Ibiruay se enfrió. No era ajena a la anulación de la magia, después de todo, era inmune a la magia por debajo del segundo orden, pero era inmune a la magia de quinto orden, lo cual era realmente aterrador. Ara, ¿es este tu ataque más fuerte? Shatia sonrió a Ibiruay, que no había seguido atacando, y luego levantó el brazo y apuntó a la Jussie y los demás en la distancia. Así que tengamos una buena charla, pero primero, primero debemos atrapar a las hormigas que se escaparon. Tan pronto como Shatia terminó de hablar, apareció una matriz mágica de color rojo sangre, y su palma la agarró con fuerza, y antes de que Ibiruay pudiera reaccionar, escuchó un grito de dolor. Ibiruay giró la cabeza para ver que el ajos y los demás, que ya habían escapado un largo camino, yacían inmóviles en el suelo en ese momento. La sangre roja brillante continuaba fluyendo de todas las partes del cuerpo, y parecía muy miserable. Es realmente débil. No te preocupes, yo no los maté, solo me desmayé por falta de sangre, después de todo, ese adulto es. ¿Puedes decirme? ¿Por qué vivir con comida, cuando tienes sangre noble fluyendo por ti? ¿Por qué usas una máscara y no te atreves a mostrar tu verdadero rostro? ¿Por qué? ¿Derramas lágrimas por la comida y por qué escondes tu noble identidad? Shatia dio un paso adelante, se acercó a la inmóvil Ibiruay, le puso la mano en el hombro y le susurró al oído como una mejor amiga. Las pupilas de color rojo brillante emitieron una luz roja fascinante, ejerciendo una gran presión sobre Ibiruay. El corazón, que ya había dejado de latir, comenzó a temblar levemente con cada palabra y palabra de Shatia. Yo, yo. Ibiruay abrió la boca, pero no pudo decir nada. En contacto cercano, el instinto de supervivencia la impulsó a resistir, pero la supresión de su sangre la hizo incapaz de moverse. En su desesperación, Ibiruay descubrió que ya no podía hacer nada. ¿Por qué no hablas? Shatia sopló sobre su cuello blanco como la nieve y se lamió los labios, haciendo que el cuerpo de Ibiruay temblara. ¿Estás aquí, abajo, quieres, qué estás haciendo? Dijo Ibiruay en tono tembloroso, con todas sus fuerzas. Eso es lo que dije, por supuesto que la concubina quiere ser tu amiga. Shatia sonrió levemente y luego continuó. Verás, la concubina te ha preparado comida. Señalando a Rajos y a los demás en el suelo, Shatia sonrió levemente, lo que hizo que Ibiruay temblara violentamente. Come, se supone que esta es tu comida. Las palabras demagógicas entraron en los oídos de Ibiruay, provocando un destello de lucha en sus ojos, los cuales emitieron un tenue brillo color sangre. Uuuu. Sin poder dejar de jadear, Ibiruay sintió que la sed de sangre que había estado reprimiéndose disparaba, reprimiendo su razón. Los dos dientes afilados sobresalían levemente y Shatia estaba seduciendo y estimulando el instinto del vampiro. Sí, eso es todo, eso es lo que realmente es. Shatia seguía irritando a Ibiruay. Para los vampiros, la naturaleza del alma es sedienta de sangre. Mirando a Ibiruay, que temblaba por todo su cuerpo y de sus ojos constantemente goteaban lágrimas, Shatia sonrió levemente. Se inclinó, olfateó levemente y mostró una expresión de disfrute. Es gracioso, pensó Shatia con algo de mal humor. Levantando su pálido brazo, se acercó lentamente, como si quisiera dar un paso más. Shatia. En ese momento, llegó una voz, detuvo los movimientos de Shatia. Ibiruay solo sintió luz, y el instinto perteneciente al vampiro fue suprimido, por lo que la opresión y el miedo se disiparon repentinamente y toda la persona se desmayó directamente. En el rincón oscuro, una figura que había sido testigo de todo. Salió y rápidamente abrazó al inconsciente Ibiruay. Lo siento, Nahara-sama, la concubina está un poco fuera de forma. Al darse cuenta de que había ido demasiado lejos, Shatia inmediatamente se inclinó y se disculpó. Por parte de Nahara, fue primero determinó que Ibiruay simplemente se desmayó y no hubo mayor problema. Solo entonces giró su mirada y agitó su mano. No se puede culpar a Shatia por esto, todo se reduce al problema de su antiguo amigo, Perorosino. Los miembros originales de Nasalik, salvo algunos normales, básicamente tenía una personalidad extraña y lo tenía todo. Justo, pervertido, astringente, vengativo con la sociedad, retrasado mental, arrogante, neurótico, se puede decir que lo hay de todo. Como el pervertido más famoso del elgremio Perorosino diseñó Shatia, que puede describirse como un producto delirante de miles de fetiches sexuales. Para la actuación de Shatia en este momento, Nahara ya tiene un número en su corazón, y el 80% es un extraño fetiche sexual. Sé un poco comedido, no te llenes de desechos amarillos. Oh, Shatia asintió ante el recordatorio del Supremo Supremo, pero no parecía convincente. Por su parte, Ibiruay cerró los ojos con fuerza, frunció ligeramente el seño y su expresión parecía muy incómoda. Justo cuando Nahara se preguntaba sobre el estado de Ibiray, llegó la voz de Shatia. Parece que está funcionando. ¿Qué está pasando? Nahara-sama también debe haberse enterado, aunque este niño es un vampiro, pero no nació, sino que fue adquirido. Y el precio de convertirse en un vampiro de tan alto nivel es. Mirando la figura de Ibiray, Shatia se lamió las comisuras de su boca rubicunda y sonrió, como si hubiera visto un juguete divertido. Si Nahara-sama no hubiera estado allí, se habría abalanzado sobre ella. Como ancestro vampiro, Shatia podía sentir claramente que Ibiruay había matado una gran cantidad de vidas. No es un número pequeño como cien o mil, sino cien mil o millones. La cantidad de vidas perdidas a manos de Ibiray es suficiente para rivalizar con la de un país, que también es la razón principal por la que Shatia perdió los estribos en este momento. Ya veo, no es de extrañar que haya un leve olor a sangre en mi cuerpo. Nahara estaba pensativo, ya había notado que algo andaba mal con Ibiray, pero no esperaba que fuera así. En la primera vida, información sobre Ibiruay surgieron, pero solo unas pocas frases sobre los personajes. Solo recordaba aproximadamente que Ibiruay parecía haber sido una princesa, y que había una novela de Gaiden, que parecía estar relacionada con un verdadero rey dragón. Problema. Sabía que habría mirado los rumores al principio. Incapaz de pensar en más información, Nahara estaba bastante indefensa. Por otro lado, Shatia continuó explicando en voz baja. Debido a que este niño parece resistirse mucho a su identidad y reprime frenéticamente sus instintos, la concubina la ayudó un poco hace un momento. Blood Ancestor está arriba, con la esperanza de bendecir a este pobre niño. Shatia oró, con su largo cabello rubio y su vestido blanco, como una creyente devota. Como cantante de magia de fe, Shatia también tiene un objeto de culto. Pero para este Ancestro de Sangre, Shatia no fluctuaba en su corazón, solo fingía que, después de todo, su verdadera fe había estado dedicada durante mucho tiempo a Nasalik. Ancestro de Sangre o algo así, es solo un escudo y una llanta de refacción. ¿Estimular completamente los instintos de los vampiros? Los ojos de Nahara eran un poco extraños, no esperaba que Shatia, que estaba llena de desperdicio, realmente ayudara a Ibiruay. Ya había adivinado lo que estaba pensando Shatia. El nivel de los vampiros de alto nivel generalmente está por encima del nivel 60, e Ibiruay solo ronda el nivel 52 debido a su propia resistencia. Por lo tanto, Shatia estimulado por la sangre, indujo el instinto vampírico de la otra parte y rompió por la fuerza la resistencia. Esto puede hacer que su fuerza aumente drásticamente en un corto periodo de tiempo. Shatia es en realidad bastante inteligente, si no fuera por esos extraños fetiches sexuales. Nahara no pudo evitar pensar en su corazón, Shatia es en realidad un genio que fue retrasado por Perorochino. Risas. Lo siguiente lo dejo a mí, Shatia, ve con Yuri primero y termina este plan lo antes posible. ¿Sí? Shatia saludó levemente y, bajo su mirada reacia, la luz color sangre brilló y luego desapareció en su lugar. Es una verdadera molestia, pero afortunadamente no pasó nada. Sentada. En el suelo, Nahara se tomó la barbilla mientras sostenía su barbilla entre sus brazos y comenzó a pensar. Fue inesperado que Rose y su grupo se hubieran saltado la ruta arreglada por la princesa Lana y encontraran a Etoma. Pero directamente. Pero afortunadamente, aquí está Shatia, y Adororma no es como en el libro original, lo cual es una buena noticia. Si algo le sucede a Aedom, no será solo Nahara, sino que Rose tendrá que enfrentar la ira de Nazarick en su conjunto. Afortunadamente, las cosas no llegaron a ese punto, de lo contrario se puede imaginar el destino de Kankian Rose y los demás en ese momento. Esto también le recordó a Nahara que muchas cosas en este mundo no se desarrollarán según su imaginación y que debe pagar. Más atención a esto en el futuro. Activando la magia de teletransportación, las figuras de Nahara e Ibiruay desaparecieron en el aire en un instante. Ignorando a Hegran y los demás que cayeron al suelo, Nahara sintió que todavía era muy cauteloso, después de todo. Hegran había atacado a Endomar. De todos modos, los soldados del reino llegarán pronto y no morirán. Temprano a la mañana siguiente, Ibiruay se despertó aturdido y fue recibido por un techo familiar. El color rojo sangre de los ojos puede ser una secuela de la estimulación de los instintos del vampiro. ¿Despierta, cómo te sientes? En el costado de la cama, dejando la cognición preliminar de la magia de Rango en su mano, Nahara sollozó. ¿Tú, por qué estás aquí, ese horrible vampiro? Ibiruay rápidamente se levantó y miró a su alrededor, sus recuerdos aún estaban pegados a la batalla anterior. La idea de esa aterradora figura hizo que Ibiruay sintiera que le hervía la sangre. Cálmate, la batalla ha terminado. Nahara dijo cuidadosamente para tranquilizarla. ¿Tú, la derrotaste? En realidad no, solo hablé con ella un rato y luego se fue. Dijo Nahara casualmente, sin ninguna intención de ocultarlo. Ibiruay, atacaste a Eidom, el niño creado por mi amigo, y no quiero que eso suceda la próxima vez. Si alguien más hubiera hecho esto, habría muerto hace mucho tiempo, pero no quiero te lastimé, ¿entiendes? Los dos se miraron, aparecieron pupilas doradas y un débil poder de dragón brilló. Es hora de que el juego del aventurero termine. Yo, lo sé. Aún sumergido en el poder del dragón que brilló hace un momento, Ibiruay primero asintió inconscientemente y luego reaccionó y levantó la cabeza violentamente. Tú. S. H. 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 Deteniendo. La investigación de Ibiruay, Nahara no quiso dar explicaciones, así que dejó que la otra parte lo compensara él mismo. Eso es, mis compañeros de equipo, ¿siguen vivos? Dándose cuenta de la gravedad al enterarse del asunto, Ibiruay secretamente levantó la cabeza y susurró. Ha sido rescatado por los soldados del reino. Ya que estás despierto, vámonos, te llevaré allí. Espera, gracias, gracias. HMM. ¿No te quedas a la fiesta del reino? No, tenemos cosas más importantes que hacer. El cielo azul claro es interminable, y en la puerta de la capital real, Nahara se despide. No informaron a los demás, solo Ibiruay estaba presente. Se sabe que Hegran atacó en Domar, por lo que la ardilla voladora y el Oeroan tengo una mala impresión de él y es mejor no reunirnos. Esperamos con ansias nuestro próximo encuentro. Nahara extendió la mano y sacó un frasco de sangre de dragón del aire. El bien informado Ibiruay inmediatamente sintió la poderosa magia contenida en esta botella de sangre de dragón, y los ojos que miraban a Nahara se volvieron cada vez más extraños. Tras fondo misterioso, aventurero y poderoso. Esta presencia incomprensible hizo que Ibiruay sintiera un dejabú. Eso fue hace 200 años, cuando luchó junto al capitán de 13 héroes. Las señales coincidieron con recuerdos lejanos, y al recordar la anterior conversación ociosa con el capitán, Ibiruay tuvo un pensamiento terrible. Abriendo la boca, Ibiruay quiso llegar al fondo del asunto, pero al final lo soportó. ¿Estás sobre mí? No te dije la respuesta. ¿Hace mucho tiempo? Nahara sonrió levemente, luego hizo un gesto con la mano y se subió al carruaje que había sido preparado hace mucho tiempo. Después de un largo rato, hace un tiempo, Ibiruay abrazó la sangre del dragón en sus brazos, sintió el leve latido de su corazón y una sonrisa apareció en la comisura de su boca, en el camino, un carruaje tirado por caballos. Galopa. Por el camino, que no parece nada especial, pero da una sensación espeluznante. El conductor del automóvil era un hombre de aspecto extraño, vestido con un uniforme militar de estilo alemán, y sus movimientos parecían muy exagerados, y era el guardián de Nassalitling. Temple. Pandora Yax. O para el Supremo Supremo, el padre más querido de sus subordinados, Feyirad Big Man. Callate, Pandora. Pandora. Miró el carruaje y levantó el ala de su sombrero. Y expresó su respeto en un tono muy exagerado, pero fue interrumpida por un rugido. En el carruaje, las ardillas voladoras rodeadas de luz verde apretaron los puños y el fuego de sus almas se elevó bruscamente en sus ojos, luciendo como si quisieran matar a sus parientes en justicia. Eilu o Eilu y Nai a un lado se reían disimuladamente. ¿Por qué quieres que venga Pandora? Reprimiendo la vergüenza en su corazón, la ardilla voladora se apresuró a preguntar, si podía, deseaba que Pandora nunca saliera de Nassalit por el resto de su vida. Este NPC creado por él mismo es simplemente una historia negra andante. Eso no es posible, Sebas y Shatia todavía están en el reino, Cosetes está construyendo artefactos y Cepis está ayudando a Diniugos con un plan de construcción de dragones. Los únicos que son lo suficientemente fuertes y libres son Albede y Pandora, ¿por qué no dejas que Pandora regrese y reemplace a Albede con él? Bueno, olvídalo. Pensando en Albede, la ardilla voladora tembló y agitó su mano, en comparación con dejar venir a Albede, la ardilla voladora sintió que Pandora no era inaceptable. El objetivo de su viaje es el reino dragón y conocer al rey dragón colorido. Por si acaso, además de Pandora, también traje 10 accesorios de clase mundial. Reino dragón. Aunque el nombre del reino tiene la palabra dragón, el reino dragón no es el reino de la familia de los dragones. La razón de este nombre es que fue creado por uno de los pocos verdaderos reyes dragones, el rey dragón colorido. El rey actual del reino dragón, Drueus Oriclus, es el hijo del rey dragón colorido. Y debido a la con el linaje del verdadero rey dragón y su habilidad innata, la chica rey dragón ha dominado la magia de origen, por lo que el mundo la llama el rey dragón escama negra, pero, Deluo Joulon es demasiado débil, está lejos de la fuerza del clan dragón heredado. Y mucho menos a su abuelo, el rey dragón colorido, al que ni siquiera el rey dragón de escarcha blanca puede derrotar. Además, aunque Deluo Joulon puede activar la magia de origen, no puede hacerlo porque la magia de origen requiere un alma para activarse. Deluo Joulon es una reina que aprecia a su pueblo, tiene buen corazón y no tiene un corazón cruel. Esto hace que origen mágique de Deluo Joulon sea una decoración que no se puede activar en absoluto. También es por esta razón que Deluo Joulon también tiene el apodo de falso rey dragón verdadero para distinguir a los dos. Esto enfureció a Deluo Joulon, pero no había nada que ella pudiera hacer, quien la debilitó y la hizo incapaz de activar la magia de origen. En este mundo de la jungla, ser débil significa ser derrotado. Como resultado, la situación del reino de los dragones comandado por Deluo Joulon es muy mala, una gran cantidad de orcos invaden cada año y el reino de los dragones está en peligro. Si no fuera por la ayuda de la secta Eslian, y los orcos planearon capturar viva a la princesa dragón y usarla para reproducirse, el reino de los dragones habría sido destruido por el ejército de orcos hace mucho tiempo. Al recordar la información sobre el reino dragón, Nahara se quedó pensativa. Ten cuidado, podría ser una trampa. Aunque el rey dragón colorido expresó su voluntad de rendirse a Nazalik, nadie sabía si era cierto o no, por lo que tuvieron que prepararse para lo peor. En los registros históricos, la muerte del rey de los ocho deseos no está clara y no podemos ser descuidados. Si algo sucede, puedes activar la muerte es el fin de toda vida inmediatamente y te daremos tiempo. Deluo le dijo a la ardilla voladora, aunque moriría de esta manera, pero no importaba, a Nazalik le faltaba todo, pero ni un elemento de resurrección. La magia de origen del rey dragón verdadero es poderosa, más fuerte que la magia de rango y la magia de super rango, y comparable a los objetos de clase mundial. Pero no existe la magia de la resurrección, lo cual es su ventaja y debe usarse más. Sí, ya veo. La ardilla voladora asintió, fue planeado por ellos. Si hay un accidente, Nahara y Pandora están a cargo del ataque principal, Eilu o Eilu o interfiere y él está a cargo de la matanza. Incluso tomaron saque el equipo de Tajimi y se lo di a Pandora para que lo usara, solo para asegurarse de que nada saliera mal. Está bien, no está claro si es una trampa, ustedes dos no tienen que estar tan nerviosos. Nahara negó con la cabeza, pero entendió. El impacto de este asunto es demasiado grande, el rey dragón verdadero o el rey dragón verdadero que quiere refugiarse en Nazalik. Esto está relacionado con si los tres pueden vislumbrar la magia de origen, este nuevo sistema mágico. Si hay un problema, simplemente mátalo, luego resucítalo y ve a trabajar con el rey dragón platino para ayudar a Nazalik. Podemos esperar el plan de construcción de dragones de Dimiugos, y no necesariamente necesitamos un rey dragón real. Está bien, estoy bien. Es emocionante matar dragones en grupo. The Dragon Kingdom, ubicado en la parte sur del imperio, al este del culto. Según el sentido común, junto a los dos países principales, la economía y el comercio del rey dragón deberían estar bastante desarrollados. Pero es todo lo contrario. Entre el reino dragón y el imperio hay una enorme cadena montañosa llamada Cordillera Wyvern y las llanuras Cass, donde abundan los no muertos. Está separada de la iglesia por un gran lago y limitada solo por una pequeña frontera terrestre. Esto hace que la ubicación geográfica del reino de los dragones parezca remota y congestionada. Y también hay un reino orco en el este, que a menudo viene a acosar al reino de los dragones. En este mundo, los orcos son los dominantes, aunque debido a la existencia de los dragones, están destinados a no tener relación con el Señor Supremo. Pero son numerosos y su condición física es muy superior a la de los humanos, incluso los humanos del mismo nivel, a los ojos de los orcos, son solo un trozo de carne en movimiento. Si no fuera por los seis dioses nacidos hace ochocientos años, que liberaron a la humanidad y repelieron a los orcos, la humanidad se habría extinguido hace mucho tiempo. Reino dragón, dentro del palacio real. En lo alto de la silla real, hay una joven que ordena con una voz que cualquiera que la escuche encontrará linda. Bueno, te lo dejo a ti. Sí, su majestad. Dijo. Un hombre vestido con traje de caballero. Él es el Abre, el capitán del único aventurero clase acero en el reino dragón. Al mirar a la chica en el trono con ojos ardientes, los ojos de Serabre estaban llenos de codicia y, después de inclinarse respetuosamente, se retiró lentamente. No fue hasta que confirmó que la otra parte realmente se había ido, que la chica en el trono no pudo evitar suspirar. Ella es de Lodilon, el rey del reino dragón. ¿Cuándo terminarán esos días? Mirando el salón vacío, de Lodilon se quitó el disfraz y refunfunó. Todos los días, tiene que fingir ser inocente y tentar a sus subordinados con esta apariencia infantil, lo que deja a de Lodilon muy indefenso. Jeje, esta es tu responsabilidad como rey, después de todo, no quieres que el reino dragón sea destruido. Después del trono, un anciano babudo y arrugado salió lentamente. Esta persona es el primer ministro del reino dragón. ¿Cómo puede un rey parecerse a mí? Tengo que vestirme así todos los días, ¿cómo se llama esto, o si, tentación uniforme? Al escuchar esto, la princesa dragón de repente se enojó, si no fuera por la protección del reino de los dragones, ¿cómo podría ser así? Su majestad, no se emocione, es exactamente por su apariencia que nuestros soldados pueden ser tan imponentes como un arco iris, y no hay duda de que usted es un rey calificado. El primer ministro explicó que esta no era la primera vez. Tiempo, y que diría eso casi cada vez que Derrodilon se quejaba. HMPH, realmente no entiendo lo que piensan esas personas, ¿cuál es el encanto de mí así? Derrodilon resopló. Las dos delgadas piernas que estaban expuestas seguía balanceándose hacia adelante y hacia atrás en el trono. En opinión de Derrodillon, su inocente postura de niña no es nada atractiva. Si no tienes senos y tienes un cuerpo pequeño, parece que una ráfaga de viento puede derribarlo fácilmente. Por supuesto, esto se debe a que su majestad muestra a las personas en esta postura, que despertó el deseo de proteger en el corazón de los hombres. Si lo usas bien, el deseo de proteger de un hombre es un arma bastante afilada. El primer ministro sonrió levemente y dijo con confianza, nadie conoce mejor que él la situación en el reino dragón, y nadie aquí puede rechazar a la chica Lori. Aunque la postura original de su majestad es muy hermosa, me temo que causará hostilidad entre las mujeres, por lo que es mejor mantener el status quo. Es problemático, eso significa que voy a estar en esta forma todo el tiempo, ¿verdad? Derrodilon hizo un puchero, mirando al primer ministro con una mirada descontenta en una imagen infantil muy linda. Si no fuera por la escasez de inteligentes en este país, Derrodilon no habría elegido trabajar con él. Sin embargo, también tuvo que admitir que fue precisamente gracias a la existencia del primer ministro que el reino dragón pudo continuar hasta el día de hoy. Vamos a hacer a continuación. Los orcos están atacando de nuevo y es posible que esta vez no podamos detenerlos. Derrodilon sacudió la cabeza y habló de los problemas en el frente, lo que calmó el ambiente ya animado. Pero, ¿realmente no hay suficientes tropas? Tú conoces este tipo de cosas mejor que yo, dijo Derrodilon enojado. Me temo que solo hay una manera. El primer ministro miró a Derrodilon en el trono y, si quería romper la situación, tenía que confiar en esta pequeña hija, su majestad. ¿De verdad quieres eso? Derrodilon estaba un poco avergonzada, por supuesto que conocía el plan del primer ministro, que era hacer que Cerabre lanzara un ataque sorpresa y matara por la fuerza al general principal del ejército orco. Pero pensando en la apariencia codiciosa de la otra parte en este momento, Derrodilon se resistió mucho y este control señor de Lolita la asustó un poco. Si tan solo mi abuelo estuviera aquí. Dijo Delrodilon con la cabeza inclinada, y el abuelo del que estaba hablando era el rey dragón colorido, uno de los verdaderos reyes dragones, el fundador del reino dragón. Ella misma es la heredera del rey dragón colorido que quedó en el reino dragón y ha heredado una octava parte de la sangre de dragón de la otra parte. Su majestad el rey dragón colorido regresará, después de todo, todavía estás aquí, así que no puedes permitir que el reino dragón sea destruido. El primer ministro también sollozó, y al mismo tiempo sollozó, no se olvidó de inducir Derrodilon, insinuando la importancia del reino dragón. Entendido, no importa el costo, protegeré el reino dragón. A una altitud de 10.000 metros, un dragón gigante comparable a una isla está flotando. A su lado, un dragón gigante cubierto de tono negro pero brillando con luces coloridas tenía una expresión complicada. Colorido, ¿por qué no? ¿No echas un vistazo? El santo rey dragón celestial se abrió hacia él y dijo en un tono plano. Como un viejo amigo que ha estado juntos durante cientos de años, el santo rey dragón celestial es muy consciente del carácter del rey dragón colorido. Ambos son individuos especiales en la familia de los dragones, al rey dragón colorido le gusta reproducirse y aparearse, y al rey dragón sagrado le gusta dormir pescado salado, y la amistad entre los dos es muy buena. Esta vez acepta la invitación del rey dragón colorido, y corrí un gran riesgo al venir aquí a esperar al jugador desconocido, que es la mejor prueba de ello. Espera hasta que todo termine. Aunque no creo que sea un buen padre, pero si me atrevo a espiar al heredero de mi rey dragón colorido, entonces muero. Aunque no tengo ningún sentimiento por la hija del rey dragón, es mi propia hija, y me siento muy infeliz en el momento en que vi al rey dragón colorido en esa escena hace un momento. Cerabro si, el reino de las bestias si, este rey dragón te recuerda. Es bueno si estás feliz, entonces seguiré durmiendo, y cuando alguien venga, me llamarán. Pero así como el santo celestial el rey dragón estaba a punto de cerrar los ojos y volver a quedarse dormido, un aura extraña entró en su rango de percepción. El santo rey dragón celestial, que solo quería cerrar los ojos, los abrió de repente, mirando a la distancia no muy lejos, si había pelo, me temo que habría explotado hace mucho tiempo. Ya viene. Sintiendo el aliento de sus escamas, el rey dragón colorido también estaba en pleno apogeo, y sus ojos se volvieron solemnes. Si las conversaciones colapsaron a continuación, tal vez habrá una gran batalla. El santo rey dragón celestial, que tiene la defensa más fuerte entre los reyes dragón verdaderos, además de él mismo, que es bueno en magia de origen, el rey dragón colorido confía en que puede salvar su vida. Entonces déjame ver, jugador dragón desconocido. En el vasto mar de nubes, cinco figuras borrosas se enfrentaban en la distancia, y la majestuosa magia se convirtió en pilares de luz por ojo. Las partículas mágicas de la atmósfera se escabullen provocando cambios climáticos y el cielo se cubre en algunos puntos con nubes oscuras. ¿Rey dragón de colores? Su mirada recorrió y se detuvo por un momento en el santo rey dragón celestial, y Nahara fue la primera en hablar. ¿Son los dos verdaderos reyes dragones? La superficie está en silencio, pero la magia se moviliza secretamente detrás de la espalda. Analizando constantemente los datos de los dos verdaderos reyes dragones y formulando tácticas. Pando se transformó en uno de los supremos supremos Flametunder, acechando. A través de las habilidades especiales de la clase ninja Flametunder, ni siquiera el verdadero rey dragón podrá detectarlo. Los accesorios de clase mundial también están listos para funcionar, y si la más mínima situación sale mal, inmediatamente lanzarán un ataque atronador. Y por otro lado, lo mismo ocurre con el rey dragón colorido y el rey dragón santo celestial. El cuerpo de dragón con forma de isla del santo rey dragón celestial se movió, bloqueando silenciosamente frente al rey dragón colorido, con los ojos llenos de vigilancia. Las gruesas escamas estaban cubiertas en capas y emitían un tenue brillo, lo que hacía que la gente sospechara que incluso una magia de décimo orden no dolería incluso si golpeara el cuerpo. Y desde la perspectiva de Nayuan, los datos del santo rey dragón celestial en todos los aspectos son apenas sólidos, y sólo están en el nivel 90 de la gente común. Sólo la defensa y la barra de sangre, como si fueran directo al cielo, hicieron que los tres no pudieran evitar mover las comisuras de la boca. Incluso el jefe mundial no tiene tanto HP, ¿qué es esto? Porque tengo miedo a la muerte, así que estoy totalmente vivo y a la defensiva. Y el rey dragón colorido miró a Nayara con sus ojos, sintiendo el agitamiento de su propia sangre, y su corazón era increíble. Maldita sea, esto es escandaloso, no creo que nunca haya visto ninguna escena del rey dragón colorido, pero realmente nunca había visto este tipo de escena. Digamos que es un dragón mestizo, pero la pureza de la sangre del dragón supera la de él mismo como un verdadero rey dragón. Se dice que es un dragón de sangre pura, pero está mezclado con un rastro de sangre humana. 99% sangre de dragón más 1% sangre humana. El rey dragón colorido nunca había visto una situación así, la concentración de sangre de dragón era tan alta, ¿cómo podría no ser devorada esta sangre humana? Nayara dice que este es el poder del juego, y quien lo hizo competir con un dragón. Conteniendo las dudas en su corazón, respondió el rey dragón colorido. Por fin estáis aquí, mi otro mundo, compatriotas. Después de dudar por un momento, el rey dragón colorido finalmente reconoció la identidad de Nayara, no había manera, la concentración de sangre no podía hacerlo. Sigo con la misma frase, derrótame, estoy dispuesto a rendirme. Este es mi viejo amigo, el santo rey dragón celestial, con la misma actitud que yo. Dijo él, rey dragón colorido, y por cierto, también presentó al rey dragón santo celestial, dando a entender que esto no era una trampa. Aunque es un poco diferente de su imaginación, es innegable que este jugador es efectivamente un dragón, pero no es necesario que rompa el contrato. Desde los seis grandes dioses hasta el rey de los ocho deseos, cada vez que otros reyes dragón verdaderos lo involucran, se ve obligado a unirse a las filas de la lucha con los jugadores. Para ser honesto, el rey dragón colorido ya estaba disgustado con el jugador y continuó peleando, lo que le parecía sin sentido. Hay un momento en el que el rey dragón colorido realmente quiere matar a ese grupo de reyes dragón reales, el clan de los dragones va a ser aniquilado y todavía quiere luchar hasta la muerte con el jugador. El rey dragón colorido no quiere morir, no quiere pelear sin sentido con el jugador y no quiere esconderse en el tíbet. Y la aparición de Nara le hizo ver una nueva salida. Si quieres que se rinda ante el jugador, no puede hacerlo, pero déjalo que se rinda ante el jugador dragón, el colorido rey dragón piensa que tal vez pueda intentarlo. Al escuchar esto, los tres de Nara miraron al santo rey dragón celestial. Bueno, escucho a los coloridos. Sintiendo la mirada de los tres Nara, el santo rey dragón celestial asintió lentamente con su enorme cabeza. El santo rey dragón celestial no tenía tantas ideas como el rey dragón colorido, y no no le importa mucho la supervivencia del jugador, el clan de los dragones ni nada. A él solo le gusta dormir, y es mejor dormir hasta que sea viejo. La razón por la que dijo esto fue solo para acompañar al dragón colorido. Rey, después de todo, este era su único viejo amigo. Y entrégate al jugador dragón, él también puede aceptarlo. Después de todo, puedes dormir más armoniosamente. ¿Qué dices? Preguntó Nara, mirando a los dos dragones en frente a él que no parecía que estuvieran mintiendo. No debería ser una trampa, y Pandora no tenía ningún otro movimiento a su alrededor. Después de recibir el mensaje de Pandora, la ardilla voladora respondió. Parece que no hay problema, por eso las siguientes palabras. Ya que no eres inteligente, Nara, te lo dejo a ti a continuación. Eilu o Eilu o miró a Nayuan, según el rey dragón colorido, todavía hay una batalla entre los dos a continuación. Luchando, no sé cómo se compara este rey dragón colorido con el rey dragón platino. Nara se rió y luego terminó directamente la comunicación. Mirando al rey dragón colorido que estaba esperando una respuesta, asintió y dijo. Entonces por favor avise. Apareció una luz negra como boca de lobo y la figura de Nara desapareció lentamente, seguida por una enorme sombra de dragón. Transformación del rey dragón. Activa completamente la sangre de dragón en el cuerpo y conviértete en un dragón de la calamidad. Nayuan miró al rey dragón colorido, obviamente solo mirándose el uno al otro, pero dándoles a los dos verdaderos reyes dragones una sensación espeluznante. Colorido, ten cuidado, este tipo es muy peligroso, e incluso me da la sensación de ver al emperador dragón. Mirando a la dragonizada Nara, el santo rey dragón celestial dijo con voz profunda. La concentración de las venas sanguíneas es mayor. ¿Qué ahora, si tan solo se eliminara ese rastro de sangre humana? El rey dragón colorido asintió, luego observó y pensó para sí mismo. La ardilla voladora arrojó un pergamino y lo extendió en el aire, convirtiéndose en un vórtice oscuro. Objeto de clase mundial. Sociedad de montañas y ríos Jijitu. Ve y pelea adentro, si te atreves a venir. Extendiendo, los tres pares de alas de dragón de tono negro, con una ola de aire, Nara se apresuró a entrar primero. El mapa de montañas y ríos contiene 100 pequeños mundos diferentes, ¿cuál es el mejor lugar para luchar? Y esta es también la última tentación, mientras el rey dragón colorido se atreva a entrar, entonces la ardilla voladora y los demás realmente se creerán el uno al otro. Utilería de clase mundial. El rey dragón colorido y el rey dragón santo celestial se miraron e instantáneamente reconocieron el nivel de este objeto. La preparación es realmente suficiente. El rey dragón colorido sollozó y luego se precipitó hacia el remolino en el aire, sin dudarlo bajo la mirada de la ardilla voladora y Eilu o Eilu o. Solo el santo rey dragón celestial quedó flotando en el aire en la escena, lo cual fue una buena oportunidad para un ataque furtivo. Flying Skirrell, Eilu o Eilu, además de Pandora acechando en las sombras y el resto de los accesorios de clase mundial, es completamente posible capturar vivo fácilmente al santo rey dragón celestial. Pero Eilu, Eilu y la ardilla voladora no actuaron. Las acciones del rey dragón colorido inicialmente se ganaron su confianza. Ahora solo les queda esperar, esperando que termine la batalla entre Nahara y el rey dragón colorido. ¿Cómo te llamas? Quizás sintiendo que la atmósfera era un poco solemne, el santo rey dragón celestial abrió el tema y un destello de luz brilló en sus ojos. Los no muertos y griega. ¿Slime? Guay. Tres jugadores aquí y parece que la relación es bastante buena. ¿Nuestro nombre? La ardilla voladora y Eilu e Eilu quedaron un poco atónitos, no esperaban que la otra parte hablara con ellos y luego dijeron. Soy una ardilla voladora, él es Eilu o Eilu, simplemente te llamaré Shenktian, ¿de acuerdo? Es un placer para mí. Frente a los jugadores que no son débiles, Shenktian no puso ningún estante, o eso no le gustó en primer lugar, después de todo, era un dragón de pescado salado. Es más, deberían estar en un grupo a continuación, lo cual el santo rey dragón celestial conoce muy bien. Aunque es un poco malo decir esto, con la fuerza de ese tipo en Colorful Colors, definitivamente no puede vencer al jugador llamado Naguara. Los siguientes son la ardilla voladora, el Black Loello y el santo rey dragón celestial. Un inmortal, un limo y un verdadero rey dragón. Ustedes tres y yo charlamos uno por uno y el ambiente parecía mucho más armonioso. La batalla ha comenzado y entre los cien mundos pequeños hay un mundo desolado y muerto. Dos sombras de dragones de tono negro brillaron, atravesando la atmósfera, acompañadas de un rugido ensordecedor, chocando constantemente en lo alto del aire. Una de las sombras del dragón envolvió la niebla negra, una maldición que se había convertido en sustancia, un poder llamado calamidad. Se formó por el odio y el resentimiento que quedaron de la destrucción del mundo. Otra sombra de dragón brillaba con luces coloridas, fuego, truenos, agua, viento, tierra, oscuridad y luz. Los siete elementos son dominados y convertidos en un conmovedor desastre natural. Los dos desahogaron su poder sin sentido, y los enormes cuerpos de dragones chocaron, y frente a los dos reyes dragones sin reservas, todo el pequeño mundo temblaba. Cada colisión hará que el espacio se ondulará, como abrumado. En el momento en que los dos lados entraron en contacto, el sonido de huesos rompiéndose fue incesante, el rugido sacudió el cielo y la sangre y escamas de dragón se derramaron por toda la tierra. Maldita sea, la fuerza de la carne es mucho peor. En otra colisión, envuelto en el poder de los elementos, el rey dragón colorido arrojó una bocanada de sangre de dragón y su rostro estaba muy feo. Al mirar su cuerpo de dragón lleno de cicatrices y luego a Nahara, que estaba intacta del otro lado, el rey dragón colorido tuvo que aceptar este hecho. Perdí y perdí en la competencia de la carne. No tienes ninguna posibilidad de ganar el combate cuerpo a cuerpo conmigo, incluso si soy yo, no sé dónde está el límite de este cuerpo de dragón ahora. Sacudiendo la cabeza del dragón negro como boca del lobo, Nahara dijo con sinceridad. Después todo, antes de cruzar, había sido hígado durante mucho tiempo con la habilidad pasiva de dragón blood sacrifice. Sin mencionar que no hace mucho, fue bañado en la sangre de dragón del rey dragón platino, llevándolo a pasar al siguiente nivel y alcanzar un nuevo nivel. Entre los verdaderos reyes dragones del otro mundo, también hay un verdadero rey dragón como el santo rey dragón celestial que está lleno de defensa y apenas puede tocarlo en combate cuerpo a cuerpo. Fue descuidado. El kung fu de la charla ociosa, bajo la fuerte vitalidad del rey dragón verdadero, la herida ha dejado de sangrar. Después de la lección de hace un momento, el rey dragón colorido ya no tenía la idea de continuar luchando en combate cuerpo a cuerpo, pero comenzó a quemar el alma almacenada. La batalla de la carne terminó, y lo siguiente es la competencia de magia. Los reflejos de la magia de origen comenzaron a extenderse y los siete elementos que inherentemente habían rodeado el cuerpo del dragón comenzaron a converger. Magia de alto origen. Explosión elemental. La deslumbrante luz de colores estalló alrededor del rey dragón colorido, cubriendo el área en un abrir y cerrar de ojos y extendiéndose rápidamente en dirección a Nahara. Las fluctuaciones de energía exceden con creces las del décimo orden de magia de rango, e incluso la mayoría de la magia de rango no se pueden comparar con ellas. Magia de origen elemental. Ante. El ataque de esta magia de origen de alto nivel, Nayara no decidió esquivarlo, sino que flotó en su lugar, dejando escapar un suspiro. Entonces un atisbo de locura cruzó por el rostro del monstruoso dragón. Entonces déjame probar el poder de este movimiento. Los. Tres pares de alas de dragón detrás de él se movieron levemente y Nahara corrió directamente hacia el centro de la luz colorida. Descenso del dios de la calamidad. Inmersiones del dios dragón. La niebla negra se convirtió en llamas negras como boca del lobo y envolvió el cuerpo del dragón, emitiendo un sonido penetrante al romper el aire, y una serpentina que se arrastraba por el aire. En un instante, todo en el mundo perdió su brillo, y solo quedó esta escena, y escondido en el esplendor había un poder que podía destruirlo todo. Este golpe atraviesa las estrellas. Nahara se sumergió de cabeza en la luz colorida, como una gota de aceite caliente que gotea en el agua, desencadenando instantáneamente un conflicto violento. Maldiciones de ese elementos. Conozca de cerca dos poderes mágicos muy diferentes y silencia a todo el pequeño mundo. Auge. Al momento siguiente, una gran explosión resonó en el cielo y la aterradora marea de energía se extendió en todas direcciones e instantáneamente barrió todos los rincones del pequeño mundo. Clic clic. En el centro de la explosión, el sonido de la rotura fue particularmente notorio, y el espacio intocable en ese momento era como un espejo, y aparecieron densas grietas en él. Una carcajada sonó en el torrente de energía, y las garras del dragón mezcladas con las llamas negras como boca del lobo se estiraron y las agarraron firmemente bajo la increíble mirada del rey dragón colorido. La fuerza aterradora frotó la atmósfera, haciendo que los dos se convirtieran en un meteoro y se precipitarán hacia el cielo. Como el colmo que aplastó a un camello, el vacío ya abrumado quedó completamente destrozado en un instante. Vórtices espaciales de tono negro emergen, devorando sin sentido todo en este pequeño mundo. Este pequeño mundo creado por accesorios de clase mundial ha llegado a su fin. La luz negra como boca del lobo se mezcló con el rugido del rey dragón colorido, y se precipitó hacia el vórtice espacial sin dudarlo. Ja ja ja, eso es, sangre, mi sangre está hirviendo. Por favor, por favor aún más. Se precipitó hacia el remolino espacial, ubicado en un brillante cielo estrellado, aquí se encuentra en el espacio entre los cien pequeños mundos del mapa de la sociedad de montañas y ríos. Las noventa y nueve estrellas del cielo estrellado emiten una luz brillante que representa los noventa y nueve pequeños mundos restantes. Nahara golpeó al rey dragón colorido y lo estrelló directamente contra la estrella más cercana. Las llamas formadas por la maldición de la maldición convergieron en la boca del dragón, y con la bendición del poder de la calamidad, un pilar de luz negro a sabache salió instantáneamente. Debajo del almacenamiento, el rey dragón colorido sólo podía reunir el poder de los elementos tanto como fuera posible y convertirse en un escudo circular para envolverse. Al abrir la boca llena de sangre de dragón, el rey dragón colorido sólo quería decir algo, pero al momento siguiente, un pilar de luz negro a sabache descendió desde arriba, envolviéndolo por completo. El pilar de luz empujó al rey dragón colorido, haciendo que cayera derecho y se estrellara directamente contra una película delgada, que era la barrera mundial del mundo pequeño. La herida se agrietó y la sangre del dragón al rojo vivo continuó goteando. El rey dragón colorido yacía sobre la membrana, luchando por mantener el escudo, resistiendo la aterradora capacidad de respirar. No sé cuánto tiempo tomó, el aliento finalmente desapareció y el rey dragón colorido, originalmente aturdido, era un espíritu. Detente, yo. Estaba a punto de continuar diciendo algo, pero fue recibido por un puño de dragón mezclado con niebla negra. Ja ja ja, continúa. Nahara se rió. Ahora estaba completamente en un estado de euforía y la sangre de dragón en su cuerpo estaba hirviendo, llena del deseo de luchar. Inconscientemente filtró las palabras del rey dragón colorido, y los puños del dragón mezclados con el poder de la maldición continuaron aplastando. Bang bang bang. Hasta donde alcanzaba la vista, un dragón demonio de tono negro golpeaba frenéticamente la barrera, y el dragón dentro de la barrera estaba temblando en ese momento. Afortunadamente, Shanesejitu no tiene una función de visualización. De lo contrario, el santo rey dragón celestial del mundo exterior probablemente no charlará con la ardilla voladora y Einruo Einruo cuando vea esta escena. Ya comencé con la magia de origen y comencé a luchar duro con los dos. ¿Qué tal una buena pelea? Dime que es una pelea. No. No. No sé cuánto tiempo tomó, la locura en los ojos de Nahara se disipó gradualmente y la sangre de dragón originalmente hirviendo también se calmó. Justo antes de que pudiera resolver la situación, una voz llegó a sus oídos. Cuando lo vio, el colorido rey dragón, que estaba a punto de perder el conocimiento, perdió la vista y murmuró para sí mismo. No, no pelees, estás peleando, voy a morir si me derrotan. Ah. Yo mismo, parece que hay algo en la cima, al recuperar rápidamente su forma humana, Nahara de repente sintió un dolor de cabeza. El rey dragón colorido no es el rey dragón platino, esto es una competencia y no un combate a muerte, y parece demasiado vencer a la otra parte de esta manera. Saca la espada de destrucción del dragón y apuñala la barrera frente a ti, rompiéndola. Nahara agarró la boca del dragón del rey dragón colorido y comenzó a meterle frenéticamente pociones curativas. Oye, no mueras. Si mueres, tendrás un gran problema. No conozco. La magia de resurrección de alto nivel. Por el bien de la fuerza del personaje, Nahara no aprendió la magia de la resurrección de la resurrección. Otros. Después de todo, la habilidad de la clase dragón slayer dragón sul inmortal le permite tener tres vidas, y no hay necesidad de desperdiciar ranuras para tarjetas mágicas y aprender magia de resurrección. Nahara seguía sacando pociones de su mochila. Colorido, lleno de pociones de alta calidad, algo de sangre rejuvenecedora, algunas almas curativas, algunas que eliminan estados negativos. Rayos de luz emergieron del rey dragón colorido. Las heridas rotas se están curando rápidamente, e incluso las almas de dragón consumidas en exceso se están recuperando rápidamente. Después, de mucho tiempo, la conciencia del rey dragón colorido se volvió a condensar y abrió lentamente los ojos. Dios dragón, ¿estás aquí para recogerme? Miró, la vaga figura de Nahara, y el rey dragón colorido discutió para sí mismo. Antes de Nahara podría ser feliz, vio la cabeza del rey dragón colorido inclinada y se desmayó directamente. Nahara. Maldición. Sistema dragón Kingdome, a 10.000 metros en el aire. Sobre una enorme alfombra voladora flotante, tres figuras estaban sentadas con las piernas cruzadas, enfrascadas en un feroz duelo. Mi turno, roba cartas. Activa la carta mágica romper ahora, excepto todos los monstruos en el campo enemigo. La ardilla voladora golpeó su carta mágica, aunque era una cara de calavera, pero la alegría no se podía ocultar en absoluto. Vi que en la mesa aparecieron dos cortes ilusorios, atacando a los dos monstruos en el lado opuesto respectivamente. Pero en este momento, Eilu Eilu en el lado opuesto sonrió con maldad. Cansado de Wadokana. Luego, ante la mirada atónita de la ardilla voladora, levantó a la gaica que había estado emboscada directamente durante mucho tiempo. Activaré la tarjeta de objeto teletransportador extradimensional. Toma la iniciativa de excluir a los monstruos de mi campo y vuelve al siguiente turno. El dispositivo de teletransportación ilusorio surgió de la tarjeta de objeto, y, transfirió preventivamente a los monstruos en el campo Eilu. Hace que el corte de la carta mágica rota falle. Me he estado protegiendo de ti durante mucho tiempo. Jaja, ardilla voladora, ya descubrí tu rutina. Al mirar a la ardilla voladora, Eilu Eilu estiró un dedo y lo agitó muy fuerte. Mirando a la figura distraída a su lado, dijo Eilu Eilu. Depende de ti, si no activas a gaica, tu monstruo será destruido. Oh, está bien. El santo rey dragón celestial asintió, como verdadero rey dragón, no le sería difícil cambiar. Su forma. Jugando a las cartas distraídamente, la atención del santo rey dragón celestial todavía estaba en el vórtice sobre su cabeza. Ha pasado un tiempo desde que ese tipo colorido entró en el vórtice, y no sé cómo fue la batalla. El santo rey dragón celestial sollozó en su corazón. Luego giró su mirada y miró a las ardillas voladoras, y a Eilu Eilu que estaban jugando felices, y las comisuras de su boca se movieron levemente. ¿Qué está pasando con estos dos tipos? ¿Solo se preocupan por sí mismos juntos, no? ¿No les preocupa en absoluto ese tipo llamado Nahara? Aunque también piensa que Kikai perderá, pero peleando con el rey dragón verdadero, la otra parte no puede salir ilesa, ¿verdad? ¿Te lo dije, no? ¿Te importa en absoluto la batalla allí? No pudo evitar las dudas en su corazón, y el santo rey dragón celestial preguntó. Después de llevarnos bien por un tiempo, uno de los jugadores, llamado Flying Skirrell, es un no muerto, pero es inesperadamente fácil hablar con él. Y el jugador llamado Eilu Eilu, aunque no habló mucho al principio, le dio al santo rey dragón celestial un sentimiento sombrío. Pero luego tomará la iniciativa de unirse al chat, y de vez en cuando interviene una frase, que inesperadamente es un chico de buen carácter. Aunque no es tan bueno como los seis dioses, su personalidad es mucho mejor que la del grupo de chicos que se respetan a sí mismos del rey de los ocho deseos. Al menos para el santo rey dragón celestial, se puede ver por el hecho de que los tres, están jugando a las cartas que se llevan bien en este momento. ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Shreng Tian, no te preocupes, Naiara será medido y no matará a golpes al rey dragón colorido. Después de todo, el oponente es un dragón, y ese tipo no puede perder en absoluto. Al escuchar esto, la ardilla voladora Eilu Eilu se miraron el uno al otro y luego agitaron sus manos con indiferencia bajo la mirada del santo rey dragón celestial. Esta apariencia confiada dejó atónito al santo rey dragón celestial. ¿Es realmente tan grande la diferencia de fuerza? El santo rey dragón celestial abrió la boca y solo quería seguir preguntando, cuando su expresión de repente se movió levemente y de repente giró la cabeza para mirar en la dirección del remolino. Está fuera. A diferencia del santo rey dragón celestial, la ardilla voladora Eilu Eilu primero guardaron las cartas sobre la mesa sin prisa antes de levantar la cabeza. En silencio, una figura emerge poco a poco de la superficie del remolino. Finalmente salió, un poco más tarde de lo que esperaba. No hay ninguna casualidad en la figura que salió primero, es Naiara. ¿Qué pasa con el dragón colorido? Preguntó el santo rey dragón celestial después de no ver salir al rey dragón colorido durante mucho tiempo. Mientras habla, el santo rey dragón celestial se prepara en silencio para restaurar el prototipo y prepararse para la batalla. Estoy bien, Dios santo. Se escuchó una voz familiar, y en algún momento, el rey dragón colorido ya había salido del remolino. Al ver que su viejo amigo estaba bien y no tuvo el peor resultado, esto hizo que el santo el rey dragón celestial exhala un suspiro de alivio en su corazón. Aunque luchar es la elección del propio rey dragón colorido, como un viejo amigo durante cientos de años, si algo realmente le sucede a la otra parte. El rey dragón santo celestial sintió que inmediatamente atacaría y vengaría. Oye, Colorful, ¿por qué no estás herido y tu alma de dragón se ha vuelto más fuerte? Al mirar más de cerca, el santo rey dragón celestial notó que algo andaba mal. El estado del rey dragón colorido es demasiado bueno, incluso mejor que antes de la batalla, tan bueno que no tiene ganas de vivir una batalla en absoluto. Ante esto, el rey dragón colorido no respondió, simplemente modificó a Nahara y decidió guardar silencio. Ejem, ¿ese todavía va a pelear a continuación? Al sentir la mirada del rey dragón colorido, Nahara sonrió torpemente, miró al santo rey dragón celestial y preguntó. El rey dragón colorido dijo que la actitud del rey dragón santo celestial era la misma que la de él, por lo que todavía quedaba una pelea por pelear a continuación. Entonces ven, el santo rey dragón celestial reanudó su prototipo y estaba a punto de aceptar, pero una garra de dragón presionó su hombro y lo detuvo. El rey dragón colorido sollozó, sus ojos eran profundos, como si hubiera visto la vida y la muerte, y habló en un tono serio. Santo Dios, piensa que es para mí, no te vayas. Me lo agradecerás más tarde. Colorido, ¿qué te pasa? Algo anda mal, algo anda muy mal. Al mirar al rey dragón colorido, el rey dragón santo celestial sintió una fuerte sensación de desobediencia. Es tan extraño, ¿qué es esta mirada? ¿No es sólo una pelea? ¿Cómo llegó a ser así? ¿Sigue siendo este el rey dragón colorido que conocía? Y ante las dudas del santo rey dragón celestial, el rey dragón colorido simplemente negó con la cabeza y miró a Nahara no muy lejos. No hay necesidad de luchar, admitimos la derrota. El rey dragón colorido bajó lentamente la cabeza e hizo un gesto de sumisión. Si pierde, entonces debe ofrecer lealtad, que se acuerda de antemano. Por alguna razón, el rey dragón colorido respiró un suspiro de alivio. Colorido, no importa, te creo. Al ver esta escena, el santo rey dragón celestial sacudió la cabeza con una expresión complicada, pero no continuó llegando al fondo del asunto. Dado que el rey dragón colorido hizo esto, entonces debe haber una razón para él. Además, él mismo es un dragón de pescado salado y no tiene mucha obsesión con pelear, ya que Kikai le dice, entonces simplemente lo hace. El santo rey dragón celestial inmediatamente bajó la cabeza. Mi rey. Dos. Desde entonces, los dos verdaderos reyes dragones se han rendido con éxito a Nasalik. Sistema dragón Kinglom, dentro del palacio imperial. Su majestad, ¿cómo ha considerado mi solicitud? Al ver que Droyulong no había hablado, Serabre volvió a preguntar. Los ojos codiciosos no lo ocultaron en lo más mínimo, mirando directamente a la pequeña figura en el trono. Estaba seguro de que la otra parte estaría de acuerdo. Serabre es muy consciente del carácter de Droyulong y el reino de los dragones es la debilidad de la otra parte. Después de todo, solo ahora podrá matar al líder orco para revertir la precaria situación del reino dragón. Su majestad, no quiere que el reino dragón sea destruido. Pensando en su petición, Serabre sintió un fuego en su corazón. Hablando de eso, oye, lo siento, estaba distraído. Ante los pasos apremiantes de Serabre, la princesa dragón mostró una sonrisa inocente en su rostro, pero su corazón estaba lleno de amargura. La situación en el reino dragón es tan malo que realmente no queda nada más que hacer. ¿Es realmente la única manera de decir si a Serabre? Pensó para sí mismo, Droyulong miró por la ventana al cielo. Nupes oscuras cubren el cielo, como insinuando la destrucción del reino dragón. Una vez que este clima sea de noche, la visibilidad de los humanos definitivamente se reducirá considerablemente, mientras que algunos orcos pueden ver de noche. Sin duda, es un golpe fatal para el campo de batalla. Así que ahora tiene que dejar que Serabre lance una redada, y esta ya es la última oportunidad. Teniendo esto en cuenta, ante el nuevo interrogatorio de Serabre, Drow estaba a punto de hablar. Pero vislumbró lo que parecían ser unas cuantas sombras oscuras fuera de la ventana, y al mirar esta escena, Drow se frotó suavemente los ojos. Debido a los orcos, últimamente ha estado duermiendo muy mal, así que, estaba alucinando. Pero Drowyulon pronto sintió que algo andaba mal. ¿Cómo no podría despertarme como un hombre dragón, así que, ¿quién está fuera de la ventana? Clic clic. Justo. Cuando Drow mostró una mirada cautelosa, varias figuras también rompieron el cristal y volaron directamente hacia adentro. En un instante, las cinco extrañas figuras llegaron aquí. Tres de ellos llevaban alas en la espalda, cubiertas de tenues escamas. Los otros dos son esqueletos con túnicas y humanoides hechos de limo negro como boca de lobo. ¿Eres Drowo, la princesa del reino dragón? De pie en el cielo, mirando a la chica Lori sentada en la plataforma alta frente a ella, magníficamente vestida y con una corona, Nara preguntó directamente. Mientras hablaba, cambió al colorido rey dragón azulado que había cambiado a una forma humana. El rostro del rey dragón colorido estaba inexpresivo, pero un rastro de extrañeza brilló en el fondo de sus ojos. Oigan, ¿quiénes son ustedes? Tienes que saber que yo soy, al ver esta escena, antes de que Drowo pudiera hablar, Serabre saltó primero, apuntó con su espada a los cinco Nara y preguntó atentamente. Para ser honesto, Serabre está muy descontento ahora, al ver que Droyulong está a punto de aceptar su solicitud, en realidad está perturbado por este grupo de chicos que aparecieron de repente. Si no hubiera sentido que la otra parte no era simple, Serabre lo habría cortado con una espada. Sin embargo, antes de que Serabre pudiera terminar sus crueles palabras, el colorido dragón dragón hizo un movimiento. Y entonces. Y entonces no hubo más. En un instante, la lanza que exudaba la magia del elemento oscuro se condensó y fue lanzada, perforando directamente el cuerpo de Serabre. Serabre. El último cerebro que quedaba lo miró con incredulidad, luego cayó al suelo, completamente inconsciente. Dross. ¿Esto está asesinado? Sigue siendo el aventurero de nivel acero, con una clase de paladín y un Serabre luchador y lechoso. Es como una hormiga al costado del camino, asesinada casualmente. Esto hizo que Droyulong se sintiera asustado y al mismo tiempo un poco desesperado. Debes saber que los aventureros de nivel acero liderados por Serabre son el único equipo de aventureros de nivel acero en el reino dragón. También es la fuerza principal para resistir la invasión del reino de las bestias en el futuro. Aunque este tipo es un poco codicioso y astringente, tiene malas intenciones, tiene motivos ocultos y tiene motivos impuros, tratando de jugar consigo mismo, pero ahora que... Serabre está muerto, Dross se desespera porque nadie lleva a cabo el plan de corte. Y el reino de los dragones está terminado. Al pensar en esto, Dross se sintió desesperado. Nahara. Mirando al héroe Joulon, que había perdido su punto culminante frente a él, Nahara inclinó la cabeza y miró a varias personas. Colorido, tu heredero parece. Nayara le dio una palmada en el hombro al rey dragón colorido, en este momento, dejémoslo en manos de la otra parte. Mi rey, me ocuparé de eso a continuación. El rey dragón colorido sollozó y luego aterrizó ligeramente en el suelo. Fue en ese momento que Dross volvió a sus sentidos. Me parecía haber escuchado una palabra familiar hace un momento. ¿Colorido? ¿No es ese el nombre de su abuelo? Me siento muy amable. Pensando en esto, el brillo en los ojos de Dello pareció recuperarse, mirando la figura del colorido rey dragón con un ojo brillante. En el otro lado, en el colorido rey dragón caminó lentamente, sus ojos se posaron en Dero Joulon. Dero Joulon tiene un hermoso cabello largo, pupilas verticales de dragón y exuda un aura noble. En cuanto a las piernas envueltas en medias blancas y la ropa interior de seda dorada que se adapta a la figura joven, el rey dragón colorido simplemente se cambió. Aunque el rey dragón colorido es tan astringente, no tiene esa idea sobre sus herederos. No es como un rey elfo que quiere concebir descendencia con su hija e intentar conquistar el mundo. El rey dragón colorido todavía tiene algunos resultados a este respecto, aunque no son muchos. Mirando a la niña rey dragón, el colorido rey dragón extendió su mano y presionó el suave cabello de la otra parte. Durante cientos de años, han sido amenazados por los humanos, e incluso para atenderlos, se han vuelto así. Hijo mío, estás realmente vivo cada vez más. Dross. Dello, que todavía estaba un poco nervioso, solo sintió una sensación de resentimiento en ese momento. Abandonado en el reino dragón al nacer, sobreviviendo solo, e incluso más tarde siendo descubierto por humanos y puesto en el trono del rey. Droyulong no se resistió. Porque ama a este país, no solo a la gente de este país le agrada, sino que, lo que es más importante, este es su abuelo. El país fundado por el rey dragón colorido. Ella ha estado insistiendo en silencio, en no dejar que el dragón el reino ha caído todos estos años, y hay una razón por la que ella espera con ansias el regreso del rey dragón colorido. Pero después de todos estos años de perseverancia, cuando el tipo frente a él, que se sospechaba que era su abuelo, dijo esto, Dero Joulong de repente se sintió muy agraviado. Pensando en esto, Dross cerró los ojos y eligió directamente pudrirse. Heredado de mi línea de sangre, conocido como el rey dragón escama negra, tiene la capacidad de desatar la magia de origen, pero ni siquiera puede detenerla. La invasión de los orcos. El rey dragón colorido continuó parloteando. Al escuchar esto, Droyulong no pudo contenerse más y abrió los ojos con algunos pensamientos residuales. Todos dicen que regañar no expone a la gente, pero en cuanto a decir eso. Espera, parece ser mi abuelo, así que no importa. Estoy tan débil, lo siento mucho. Dijo Dross lastimosamente, y no se atrevió a refutar a su extraño y familiar abuelo. Bueno, es realmente débil. Pero como heredero de mi rey dragón colorido, no es algo que un orco sucio pueda intimidar. Droyulong. Derotiulong, que todavía estaba con la cabeza agacha, la levantó bruscamente cuando escuchó esto. Dragón Kinglom, Sistema Frontier. Este es el campo de batalla donde chocan el reino de los dragones y el reino de las bestias. A diferencia del pasado, parece que se ha perdido la paciencia, y esta vez la bestia envió una gran cantidad de orcos del reino para rodear e invadir el reino de los dragones en todas direcciones. Bajo el frenético ataque de innumerables orcos feroces de diferentes formas, el reino dragón no pudo resistir en absoluto, fue derrotado y retirado. Tomó menos de un mes capturar fácilmente varias ciudades. El ejército del reino de los dragones se ha retirado a las murallas de la ciudad y solo puede confiar en la guerra de guerrillas para lidiar constantemente con los orcos. A través del ataque suicida de autodetonación, la línea de defensa fue difícil de desplegar, lo que ralentizó el ritmo de la invasión del reino de las bestias. Pero esto solo se puede hacer simplemente para retrasar el tiempo, y los soldados saben muy bien que el reino dragón definitivamente perderá si continúa así. Ejem, malditos orcos. El aire turbio inhaló en el estómago e hizo que la gente tosiera, y en las ruinosas murallas de la ciudad, los soldados del reino dragón patrullaban. Un tos soldado y maldijo al orco, todo lo cual fue culpa del orco. Por desgracia, esta ciudad no sabe si podrá contener al ejército de orcos. Hay soldados que están deprimidos, y a los que están en la línea del frente, se les puede decir que conozcan mejor la situación del reino dragón. Los humanos no son tan fuertes como los orcos, y mucho menos los orcos salieron del nido esta vez, y si no hubiera refuerzos para apoyarlos, sería imposible sobrevivir esta vez. Reino, imperio, secta eslían, ¿estos tipos van a presenciar la destrucción del reino dragón? Gritó un soldado de mala gana, no podía entender al mismo ser humano. Los orcos entran en territorio humano, un asunto tan importante relacionado con la supervivencia de la raza, ¿por qué nadie está dispuesto a ayudar? Al escuchar esto, el capitán de los soldados no dijo nada, solo sollozó, con una expresión amarga en su rostro. Sin duda sabía más que el soldado promedio. El reino y el imperio están en pleno apogeo, ¿cómo pueden tener tiempo para ayudar al reino de los dragones? En cuanto a la secta eslían, el reino dragón entrega una gran cantidad de dinero cada año y ayudará, pero este año no hay movimiento por alguna razón. La reina viene. El capitán de los soldados estaba a punto de levantarle la moral, pero una exclamación lo interrumpió. En un instante, los soldados en la muralla de la ciudad detuvieron sus movimientos uno tras otro y sus ojos se centraron en un solo lugar. En este campo de batalla de soldados desesperados, Deroyoulon, que obviamente es solo del tamaño de Lori, puede dar un gran coraje. Tal como dijo el primer ministro del reino dragón, Deroyoulon no tiene que hacer nada, siempre y cuando mantenga la apariencia y la postura inocente de Lori. Eso es suficiente. Al mismo tiempo, los soldados estaban desconcertados. Su majestad, que se suponía que se quedaría en el palacio, ¿cómo podría aparecer aquí? ¿No correría así a la muerte? Además, como reina del dragón, Deroyoulon en realidad parecía comportarse bien en este momento, siguiendo a la figura extraña con túnica negra en Uyudao. Su majestad, en particular, parece muy feliz. Incluso el primer ministro del reino dragón, que estaba en una posición alta, bajó la cabeza en ese momento y sus hombros temblaron. Reír. El reino dragón se ha salvado, el reino dragón se ha salvado. Los soldados que se acercaron pudieron escuchar claramente los murmullos del primer ministro. Esto los desconcierta aún más. ¿El reino dragón fue salvado? ¿Quién? ¿Podrán estos cinco extraños tipos resistir al ejército de orcos? Tal como pensaban los soldados, Dross y su grupo ya habían subido las murallas de la ciudad. Su majestad. El soldado se inclinó respetuosamente, pero Deroyoulon no habló, sino que miró a la figura a su lado. Levántate. Una. Voz débil sonó desde la capucha, lo que hizo que los soldados presentes fruncieran el seño, y algunos incluso levantaron la cabeza como soldados insatisfechos. Su majestad aún no ha hablado, es su turno. Abuelo, los orcos que me acosaron son allá. Al ver esto, Deroyoulon dijo apresuradamente, señalando en la dirección donde estaba estacionado el ejército de orcos, y recordó a los soldados a su alrededor. Cuando habló, frunció el seño lindamente, por temor a que debido a las acciones de estos soldados, causara el descontento del rey dragón colorido. Los coloridos no siempre mantienen la cara seria y miran a Deroyoulon tienen miedo. Naara extendió la mano y presionó la cabeza de Dero, y la frotó vigorosamente bajo la expresión hinchada de la otra parte. Aunque el toque no es tan bueno como el de Ibiruai, no está mal. Deroyoulon, aunque no le gusta que su cabello esté desordenado, todavía levanta silenciosamente la cabeza para que sea más cómodo para alguien tocarlo. Después de todo, incluso su abuelo fue respetuoso. Puede hacer que el rey dragón colorido, que es un verdadero rey dragón, así, entonces el 80% también es un verdadero rey dragón, y debe ser más fuerte que su abuelo. Deroyoulon ahora está feliz y avergonzado. Estoy feliz de que mi abuelo haya regresado. La vergüenza es que su abuelo no está solo y también trajo a cuatro tíos. La existencia de poder hablar y reír con su abuelo no es más débil que la del verdadero rey dragón, lo que hace que Deroyoulon solo pueda ser cauteloso, por temor a hacerlo infeliz. Entendido, mi rey. Al escuchar esto, las comisuras de la boca del rey dragón colorido se torcieron, recordando la escena de la batalla anterior, si quieres decir miedo, eres realmente aterrador. En este momento, los soldados alrededor ya habían caído en silencio, ¿qué escucharon? Su majestad llamó al abuelo de la otra parte. El abuelo de su majestad, no es ese el fundador del reino dragón, su majestad el rey dragón colorido. No es de extrañar que su majestad se porte tan bien, no es de extrañar el primer ministro, dirá que el reino dragón está salvado, y los soldados que lo han descubierto tienen expresiones de éxtasis en sus rostros. Consciente de los cambios emocionales de los soldados a su alrededor, el rey dragón colorido lo ignora, solo un grupo de débiles. Humanos. Si no fuera por Deloyoulon, el rey dragón colorido no querría preocuparse por el reino dragón y el reino bestia en absoluto. Para el rey dragón verdadero, que se encuentra en la cúspide de otro mundo, una batalla de esta escala hace que el rey dragón colorido no esté interesado en absoluto. Con este tiempo, es mejor pasarse a astringente. Colorido, diviértete. El santo rey dragón celestial dio un paso adelante, aunque no conocía el contenido de la batalla anterior, pero el santo rey dragón celestial pudo ver que el rey dragón colorido parecía haber sufrido una gran pérdida y lo necesitaba con urgencia. Para desahogarse. Y los orcos que quieren capturar a sus propios herederos, Deloyoulon, para aparearse, son sin duda los mejores objetivos. Orcos asquerosos, les haré sentir el dolor. El rey dragón colorido no respondió, aunque el rey dragón santo celestial podría haber adivinado algo, pero no importaba, siempre y cuando no viera su insoportable escena con sus propios ojos. Apareció una luz de siete colores y el rey dragón de siete colores saltó de la muralla de la ciudad y, con un rugido, nació un enorme dragón. Bajo la mirada emocionada de los soldados, el rey dragón colorido se convirtió en una luz de arco iris y desapareció por completo en el cielo. Rey, hemos envuelto completamente las fronteras del reino dragón y nos estamos acercando cada vez más a la capital del reino dragón. Creo que no pasará mucho tiempo antes de que podamos capturar el dragón Kingdome y arrancar a esa dragón lady del trono. Dentro de los muros destrozados, la sangre roja brillante mancha la tierra, y esta ciudad, que una vez perteneció al reino dragón, ahora está ocupada por los orcos. Miles de orcos de diversas formas, vestidos con armaduras de cuero y armados con armas, fueron vagando libremente. Ciudades rotas y cadáveres esparcidos por el suelo dan testimonio de los horrores de esta guerra, la mayoría de ellos humanos y algunos de ellos orcos. El hombre lobo con armadura de cuero estaba informando de la situación y sus palabras estaban llenas de confianza. La secta Esglian todavía necesita prestar más atención al ejército, dejar que el ejército sea celebre, no puedo esperar a disfrutar de esa princesa dragón. Sentado en el trono, un orco de aspecto espantoso agitó la mano y ordenó. Él es el rey del reino de las bestias, y su apariencia se parece más a la de un orco con la apariencia de un tigre. Como rey, no observó la jugada en la retaguardia, sino que decidió conducir él mismo la expedición. A diferencia de los humanos, los orcos respetan a los fuertes y, en general, en caso de guerra, el rey llevará la peor parte de la batalla y tomará la iniciativa de ir al campo de batalla para luchar y perfeccionar su fuerza. Hay que decir que el instinto de los orcos es así, y no saben cuál es la palabra miedo. El objetivo principal de la invasión del reino de las bestias esta vez fue capturar a la hija real del reino de los dragones, de Lodiyon. Mientras puedas atrapar a esta princesa con la sangre del verdadero rey dragón, la fuerza de los orcos aumentará inimaginablemente. ¿Qué tan fuerte es el linaje del verdadero rey dragón? El rey orco conoce muy bien esta respuesta. Después de todo, él mismo es un antepasado de sangre de dragón. De lo contrario, no se destacaría entre miles de orcos y se sentaría en el trono de los reyes. Incluso si es solo un mestizo, siempre que puedas heredar la fina sangre del dragón, la fuerza cambiará dramáticamente. Después del entrenamiento, puedes ingresar fácilmente al reino de los héroes, y si la concentración de sangre de dragón está en un punto alto, entonces el reino extrahumano no es inalcanzable. Sin mencionar que hay un talento llamado habilidad innata en este mundo. El linaje del hombre dragón puede garantizar la larga vida de la princesa dragón y puede considerarse como una reliquia familiar. Mientras te aparees con la chica rey dragón y continúes reproduciéndote a través de la línea de sangre de su cuerpo, las personas fuertes en el reino de las bestias solo aumentarán. Al final, comenzando desde el reino dragón, invadieron el imperio, el reino, el reino santo e incluso la secta Eslian, derroca a los seres humanos débiles y el mundo eventualmente pertenecerá a los orcos. Por supuesto, la premisa de todo esto es que esos verdaderos reyes dragones que están en la cima del mundo no interferirán en silencio. Especialmente el abuelo de la hija del rey dragón, el colorido rey dragón. Pero después de años de tentación, el rey orco sintió que el verdadero rey dragón no debería interferir. No digamos que la otra parte no menosprecia estas pequeñas peleas, pero ya apareció. Es más, como orco atávico, también heredó el linaje del rey dragón colorido. Estrictamente hablando, él y el rey dragón todavía están relacionados. Ambos tienen el linaje del rey dragón colorido, pero la diferencia en antigüedad es un poco grande. Pensar en la escena de hacer lo que quisiera después de atrapar a Droyulon hizo que el rey orco sonriera involuntariamente. Justo cuando estaba a punto de continuar con sus fantasías, una conmoción despertó al rey orco. ¿Qué está sucediendo? El rey orco acababa de hablar y antes de que pudiera resolver la situación, un fuerte rugido llegó a sus oídos. La sangre del dragón en el cuerpo automáticamente comenzó a hervir, como si estuviera dando la bienvenida a la llegada de algún tipo de existencia. Mirando hacia arriba, en el cielo distante, un arco iris de luz golpeaba a una velocidad aterradora. Lo que siguió fue una coerción asfixiante. Rodeado de una luz colorida, un dragón gigante como un dios demonio miraba fríamente a los orcos de abajo. Sin previo aviso, un aterrador poder de dragón descendió del cielo, envolviendo toda la ciudad en un instante. Los elementos de la atmósfera son arrastrados, nupes oscuras cubren el cielo, fuertes vientos se convierten en tornados, truenos caen del cielo, lava fluye de la tierra, es como un flagelo que lo destruye todo. Esto no es magia de origen, sino la suprema dominación elemental. Soy el rey dragón colorido, el gobernante de los siete elementos. El rey dragón colorido dejó escapar un rugido de rabia, desahogando su poder aterrador como el rey dragón verdadero en la cúspide del mundo. No es solo para Delo, es para él mismo. La derrota anterior es vívida, y el rey dragón colorido puede aceptar la derrota y no tiene quejas sobre rendirse, pero... No podía aceptar que había sido derrotado en esa postura humillante. Como una mujer que había sido aplastada bajo él, y dejó escapar un patético grito de misericordia. Este sentimiento incomodó al rey dragón colorido, lo desesperó por demostrar su fuerza, y el orco simplemente golpeó la boca del arma. En el suelo, bajo esta gran fuerza, los orcos no pudieron resistir en absoluto. Gritos, gritos, gemidos, todo tipo de sonidos son infinitos, e incluso ráfagas de olor a carne flotan en el aire. Incapaz de resistir, invencible, este es el pensamiento de todos los orcos en este momento. Los orcos aman todo el drama en el campo de batalla, e incluso desean iniciar una gran guerra entre todas las razas, pero saben que solo el verdadero rey dragón no puede ser su enemigo. ¿Por qué, por el bien de la hija del rey dragón? Obviamente también tengo tu línea de sangre. Mirando al ejército orco en desintegración, el rey orco se paró en la tierra desolada, miró al cielo, y cuestionó la fuente de su línea de sangre. El rey orco no podía entender por qué, por qué sucede esto. También con sangre de dragón, ¿por qué el rey dragón colorido elegiría a la débil chica rey dragón en lugar del yo más fuerte? Sin embargo, al escuchar esto, el rey dragón colorido simplemente cambió y luego recompensó directamente al rey orco con un suspiro. Es solo un orco cuyo linaje tiene suerte de regresar con sus antepasados. A los ojos del rey dragón colorido, cien reyes orcos no son tan buenos como una chica rey dragón. En la larga vida del rey dragón verdadero, incluso el rey dragón colorido no sabía cuántos herederos tenía, tal vez cientos, tal vez miles. Pero entre los muchos herederos, la chica rey dragón también es una existencia especial, no sobre la fuerza, solo por un punto. Dro puede desatar origen mágique, y eso es suficiente. En la lejana muralla de la ciudad, Nahara y los demás observaban en dirección al ejército de orcos. Este tipo es colorido, parece que está muy enojado. Nahara sonrió levemente, parece que después de esa batalla, la otra parte no quería estar tan tranquila como parecía. Aunque no sé los detalles, 80% no es algo bueno. Dijo Ilueilu. Originalmente, había cien mundos pequeños, pero ahora solo hay noventa y nueve, y hay muchas cosas que se pueden ver a partir de esto. Nahara solo pudo encogerse de hombros y mirar hacia un lado. Ardilla voladora, ¿cómo está tu lado? Bueno, Pandora ha regresado a Nazalik. La ardilla voladora asintió, sus ojos brillaron rojos bajo la túnica negra. Como esta vez no hay obstáculos, es hora de ejecutar el plan de seguimiento. La ardilla voladora inmediatamente inspiró a Pandora a regresar a Nazalik e ir al octavo piso para recuperar un objeto. Después de un tiempo, los tres llevarán a los dos verdaderos reyes dragones a la base experimental de Dimiugos para que se reúnan. Por un lado, el santo rey dragón celestial bostezó, no quería preocuparse por nada ahora. Las llamas quemaron la tierra y algunos de los orcos afortunados no estaban completamente muertos. Los fuertes cuerpos de los orcos y su tenaz vitalidad les permitieron sobrevivir, pero era imposible ponerse de pie. Solo podía mover mi cuerpo lleno de cicatrices con todas mis fuerzas. Pero el magma que fluía desde las profundidades de la tierra pronto se sumergió, y no hubo ningún milagro, y solo pude mirar con desesperación mientras me convertía en antorchas. No sé cuánto tiempo tomó, pero los lamentos del ejército orco se habían disuelto y el viento mezclado con las cenizas había dejado todo en un silencio sepulcral. Incluso el poderoso ejército de orcos es tan vulnerable bajo el poder del verdadero rey dragón. ¿Es este el poder del verdadero rey dragón? Droyulon, quien se apresuró a acercarse, parecía sorprendida y esta escena le dio una comprensión más profunda. No hay comparación entre él y el rey dragón falso. Bajo esta fuerza, es completamente fácil destruir un país si así lo deseas. Y los soldados del reino dragón en el costado habían perdido gradualmente el brillo de sus ojos, y solo podían ver esta escena sin comprender. El corazón está feliz y asustado al mismo tiempo. Afortunadamente, el ejército de orcos ha sido aniquilado y el reino de los dragones está a salvo. El horror era que este poder era demasiado aterrador, incluso si sabía que el rey dragón colorido era el abuelo de su majestad, todavía no podía contener su temblor. Es un desastre conmovedor. Como sugiere el nombre, el rey dragón colorido, el verdadero rey dragón que controla los siete elementos, es realmente un poder aterrador. La ardilla voladora soyoso y luego pensó en lo que pasaría si luchara contra el rey dragón colorido. Por otro lado, Eilu o Eilu también estaba pensando en este problema. Aunque el rey dragón colorido ahora es suyo propio, esto no les impide compararse con él. ¿Cómo te sientes después de desahogarte? Nayara dio un paso adelante, primero miró al rey dragón colorido y luego preguntó con una sonrisa. Si te haces reír de mi rey, si te sientes, muy bien. El rey dragón colorido solo se siente renovado en este momento. El fiasco anterior fue solo una excepción y, efectivamente, como verdadero rey dragón, todavía era muy fuerte. Bueno, ahora que el problema está resuelto, vámonos. Deberían haberse ido hace mucho tiempo, pero debido al asunto de la princesa dragón, se retrasó por un tiempo. Ahora que el ejército de orcos ha sido aniquilado, no hay necesidad de quedarse. Estas palabras hicieron que Dero Youlon continuara. El lado aturdido, está a punto de irse. El abuelo todavía tiene cuatro adultos. Apretando los dientes, Dero Youlon reunió el coraje para hablar. Bueno, me encantaría quedarme y jugar, pero tenemos algo que hacer a continuación, así que lo siento. Ante la solicitud de Drowa, Nayara decidió negarse sin dudarlo. Flying Skirrell y Eilu e Eilu también asintieron con la cabeza. Esto entristeció mucho a Dross. HMM, volveré cuando tenga tiempo en el futuro. Sintiendo la frustración de Delo, el rey dragón colorido que estaba a un lado dudó por un momento y agregó. Es su propio heredero y también tiene magia de origen, por lo que no es imposible venir de vez en cuando. Estas palabras hicieron que el estado de ánimo de Dero Youlon se sintiera mucho mejor al instante. Entonces adiós. Extendiendo la mano y tocando la cabeza de Droyulon, Nahara abrió el portal y entró primero. Al ver esto, el rey dragón colorido detuvo al rey dragón santo celestial, que estaba de pie y duemiendo, y lo siguió. Esto fue seguido por el la ardilla voladora y el loro negro, que los seguían de cerca, el gran bosque Toegu, una base secreta. A diferencia de antes, este lugar ha cambiado dramáticamente. El rey dragón colorido, el rey dragón santo celestial y los dos caminaron. Salió del portal e inmediatamente notó la anormalidad. ¡Qué pura magia! Con cada respiración, se inhaló la esencia de la magia en el aire, lo que inmediatamente hizo que el rey dragón colorido se sintiera renovado. Este es sin duda un paraíso para las criaturas mágicas ordinarias. Y vivir bajo este poder mágico puro puede volverse rápidamente más fuerte. La gente común puede vivir una larga vida sin enfermedades ni desastres. No es de extrañar, resultó ser la vena del dragón de la tierra. El santo rey dragón celestial recobró el sentido en algún momento y sus ojos miraron al suelo. Bajo la penetración de los ojos del dragón, el santo rey dragón celestial rápidamente reveló la razón. En las profundidades de la tierra, aquí se reunieron cientos de venas de dragón de diferentes tamaños, envueltas en una matriz mágica, escupiendo constantemente el poder mágico de las líneas ley. Parece que Cepes ha trabajado muy duro para extraer tantas venas de dragón. Nai volvió un poco los ojos y reflexionó en su corazón. Si quieres extraer las venas de dragón de la tierra y dejar que converjan aquí, solo hay una persona. En todo Nazarick quien puede hacerlo, y ese es Cepes. Nahara una vez obtuvo un pergamino de clase raro, pero debido al plan de carrera, no lo usó el mismo, sino que se lo dio a un NPC de su propio diseño. Dragon Vein Sacrifice finalmente llenó un vacío. Esta profesión puede aumentar en gran medida sus propios atributos en un corto periodo de tiempo al comunicarse. Con la vena del dragón de tierra, y ha dominado muchas habilidades mágicas interesantes, y no hay desventajas en todos los aspectos, es una muy buena profesión, es decir, la comunicación de la vena del dragón debe prepararse con anticipación y no puede interferir con. Por ejemplo, Cepes, bendecida por el poder de la vena del dragón, es sin duda la apariencia más aterradora entre los guardianes. Incluso Nazalick, el guardián más fuerte Shatia en la superficie, no pudo derrotar a Cepes en este estado. Vamos, Colorful y Shenktian, y les mostraremos algo interesante. La ardilla voladora hizo una seña y caminó adelante a la cabeza, Eilu o Eilu o Inara se miraron y sonrieron, y ellos también lo siguieron. En el camino, una gran cantidad de se pueden ver figuras caminando, incluidos demonios, vampiros, esqueletos y más, todos los cuales son NPC de Nazalick. Después de ver las figuras de los tres Nahara, rápidamente dejaron los objetos en sus manos y se inclinaron respetuosamente. Bienvenido a el Supremo Supremo. Esta escena hizo que los ojos del rey dragón colorido y el rey dragón santo celestial, que originalmente estaban observando los alrededores detrás de los tres Nayara, se encogieran. ¿Realmente llevaste el gremio como el rey de los ocho deseos? Confirmó. Con cierta conjetura en sus corazones, los dos reyes dragón verdaderos sollozaron en secreto. Anteriormente en la conversación anterior, Cepes dijo el nombre de Nazalick al final. Ahora la respuesta es finalmente sí. Sin cortesía. En respuesta, el grupo de ardillas voladoras atravesó los edificios y finalmente llegó a una llanura. Hasta donde alcanzaba la vista, había un enorme charco de sangre y en él hervía sangre caliente de dragón. La magia de las venas del dragón también se reúne aquí, y la cabeza del dragón arroja constantemente poder mágico, haciendo de este lugar un país de hadas. Y en medio del charco de sangre, había una roca de color amarillo anaranjado. La roca absorbió con avidez magia y sangre de dragón, y la superficie de la roca brillaba continuamente, y si te acercas, puedes escuchar el débil sonido de un latido del corazón en ella. Dragones ilusorios rodean la roca, haciendo que todo parezca misterioso. Esto es, el rostro del rey dragón colorido se congeló, y su rostro mostró una expresión de sorpresa, e incluso el rey dragón santo celestial se puso serio. De repente aparecieron dos pequeños dragones, barriendo la roca frente a ellos. Como si sintiera algo, hubo un ligero rugido de alegría desde la roca, y los latidos del corazón en el interior se hicieron cada vez más fuertes y, al mismo tiempo, surgió un débil poder de dragón. A la vista de los tres de Nayara, tres dragones estaban enredados en el aire, resonando. Esta fluctuación es realmente cierta. Mi rey, realmente nos ha sorprendido. Sintiendo la fluctuación de la resonancia de las venas sanguíneas de su cuerpo, el rey dragón colorido soyoso y habló con una expresión complicada. Antes de conocer a Nahara y los demás, el rey dragón colorido había hablado con el rey dragón santo celestial, y los dos habían considerado muchas cosas, pero no esperaban este tipo de cosas. Los jugadores que vinieron esta vez estaban incluso más locos que el rey de los ocho deseos en algunos lugares, y en realidad estaban tratando de cultivar al rey dragón verdadero. Los dos reyes dragón verdaderos podían sentir que, aunque las fluctuaciones de la vida en la roca todavía eran muy débiles, crecían y se hacían más fuertes a cada minuto. Si esto continúa, no tienen dudas de que cuando nazca el dragón, poseerá directamente un poder comparable al del verdadero rey dragón. Colorido, santo cielo, deberías saber cuán atractiva es realmente la magia del origen. Originalmente, queríamos cultivar un verdadero rey dragón nosotros mismos, pero ahora que te has rendido a Nasalik, no tienes que ser tan problemático. El plan de construcción de dragones, este plan es idea de Dimiugos. Cultiva un verdadero rey dragón que pertenezca solo a Nasalik, y luego usa los recuerdos heredados del dragón para echar un vistazo al reino de la magia de origen. Pero la aparición del colorido rey dragón mejore sus planes. Sin embargo, los tres Nahara no abandonaron este plan debido a esto, sino que aumentaron la inversión de recursos. Después de todo, todo está hecho y no se puede rendir a mitad del camino. El tipo que puede hacerlo directamente inventa esto, ¡qué genio! El rey dragón colorido y el rey dragón santo celestial se cambiaron el uno al otro y no sabían qué decir. Después de prepararme durante mucho tiempo, solo contuve esta frase. Los dos reyes dragón verdaderos tácitamente no preguntaron por qué el olor del rey dragón platino estaba por todas partes aquí. El rey dragón colorido ya le había contado al rey dragón santo celestial sobre su suposición, sobre la posibilidad de que el rey dragón platino fuera capturado por el jugador. Así que ahora, los dos reyes dragón verdaderos simplemente negaron con la cabeza ante el charco de sangre, pero no tenían ninguna intención de salvarse entre sí en absoluto. Aunque ambos son verdaderos reyes dragones, no sienten mucho afecto por el hijo del emperador dragón. Mi rey, para ser honesto, siento que la probabilidad de éxito de este plan es solo la mitad. Después de pensar seriamente por un momento, el rey dragón colorido habló lentamente. Ahora no es tan bueno como antes, desde la primera guerra. De los ocho deseos, el naciente clan de dragones no ha podido heredar la magia de origen. También es un verdadero rey dragón, aunque el colorido rey dragón es un poco más débil que el rey dragón platino, pero la diferencia general no es mucha. Sin embargo, entre de los muchos herederos del rey dragón colorido, la excepción es Droyulon, quien heredó con éxito la magia de origen en virtud de su habilidad innata. Es lógico que este plan para obtener magia de origen mediante la creación de un dragón sea poco probable que tenga éxito. Pero hay excepciones a todo, mirando la roca en el charco de sangre, el rey dragón colorido vaciló. Los dragones bebés comunes no pueden heredar la magia de origen, pero ¿y si es un dragón bebé comparable a un rey dragón real? El rey dragón colorido no lo sé, así que dio una respuesta mitad y mitad. Al mismo tiempo, todavía hay algo de suerte en mi corazón, afortunadamente me refugié temprano. De lo contrario, cuando nazca el dragón, si la otra parte realmente hereda la magia de origen, entonces su valor se reducirá considerablemente. Como decidió rendirse, el rey dragón colorido no quería ser un pequeño papel intrascendente. Al santo rey dragón celestial no le importa, solo dale un nido para dormir. La mitad de posibilidades, la ardilla voladora se tocó la barbilla, sin sorprenderse por el resultado. Hoy en día, los dragones ordinarios no pueden heredar la magia de origen, solo pueden clasificar la magia, como fue el caso del rey dragón de escarcha blanca que se rindió a Nazalín no hace mucho. En este caso, la mitad de la probabilidad ya es muy buena. Eilu o Eilu también abrió la boca en este momento. Si vamos a aprender magia de origen, no hay límite. Por otras cosas, a Eilu no le importaba, lo único que le importaba era la magia del origen. Frente a los dos verdaderos reyes dragones, Eilu o Eilu planteó sus propias preguntas. Nara y la ardilla voladora también miraron. Pero al decepcionado de los tres, el rey dragón colorido sacudió la cabeza. No lo sé, pero como herencia mágica del clan dragón, es poco probable. Mi rey, tienes sangre de dragón y es posible que puedas aprender magia de origen, en cuanto a ti. En este sentido, el santo rey dragón celestial también asintió con la cabeza. ¿Realmente no hay manera? Para esta respuesta, la ardilla voladora estaba muy indefensa y finalmente tocó la magia de origen y no pudo aprenderla. Eilu o Eilu estaba muy tranquilo y, aunque las restricciones de origen magique eran problemáticas, no eran inexplicables para él. Como el limo negro como boca de lobo más antiguo y fuerte del limo, tiene el poder de devorar y fusionarse. En el pasado, Eilu o Eilu devoró muchas criaturas, incluida la carne y la sangre del rey dragón platino, pero fue simplemente una devoración y no decidió fusionarse. Eso es lo que estaba escrito en la evaluación racial. Como el ser más antiguo y poderoso del slime, tiene aterradoras habilidades corrosivas, puede corromper fácilmente a los oponentes a través del slime, devorar otras criaturas y obtener todo del oponente. Mientras Eilu o Eilu fusione el cuerpo y el alma de un verdadero rey dragón, entonces será un tipo diferente de dragón. ¿Dragón de limo negro antiguo? Mirando a la ardilla voladora en el costado, Eilu o Eilu brilló y lanzó una comunicación. Ardilla voladora, tengo una solución. La voz de Eilu o Eilu sonó en su cabeza, dejando atónita a la ardilla voladora. ¿Cuál es la solución? Flying Skirrell se apresuró a preguntar, y no pudo aprender origen mágique entre los tres. Lo que lo hizo sentir muy incómodo. Pequeño Eilu, ¿estás jugando con la idea de Draw? ¿No? Intervino Nahara, probablemente adivinó los pensamientos de Eilu. Como heredera del rey dragón colorido, ella originalmente era débil y no podía heredar la magia de origen. Pero la habilidad innata le permitió dominar este poder, lo cual fue dicho por el propio rey dragón colorido antes de que el reino dragón fuera a ver a la hija del rey dragón. Habilidad innata. Imitación. Esta es una habilidad innata aterradora que incluso puede imitar la magia de origen. Mientras tengas esta habilidad innata, entonces el problema de las ardillas voladoras está resuelto. La idea de Eilu es muy simple, que es comerse el corazón de Droyulon y obtener la semilla de habilidad del oponente. Pero ahora que el rey dragón colorido se ha unido en Asalik, vayamos a desenterrar el corazón de la hija del rey dragón, ¿no es un poco malo? La ardilla voladora vio cada movimiento del rey dragón colorido, y la otra parte también fue muy obediente, lo que hizo que la ardilla voladora dudara. Entonces solo espera, tal vez haya otra manera, si realmente no funciona, entonces esa es la única manera. Al ver esta escena, Nahara tomó directamente la decisión final. MMM. Que así sea. Entonces espera un minuto. Después de finalizar la comunicación, Nahara miró al rey dragón colorido y luego habló. Colorido, Shenktian, ¿sabes por qué vinimos a este mundo? Dejando a un lado el tema de la magia de origen, Nahara hizo otra pregunta. La ardilla voladora y Eilu o Eilu o también están en plena formación, y es un misterio relacionado con el cruce, por lo que hay que prestarle atención. Este asunto, comencemos desde hace cientos de años. Aunque hubo cierta sorpresa y un cambio repentino de tema, el rey dragón colorido se sintió inmediatamente atraído por ello. La historia de hace cien años surgió, y el rey dragón colorido estalló y dijo lentamente. Hace seiscientos años, los dragones eran los amos de este continente. No solo tiene superataque y defensa, además de salud, sino que también tiene una resistencia perfecta en todos los aspectos. Tanto la inmunidad física como la mágica son los niveles más altos de todas las razas. Lo más aterrador es que los dragones también tienen una vida útil casi infinita, y es difícil morir de forma natural, por lo que han multiplicado una gran cantidad de poblaciones. No hay dragones débiles en el clan de los dragones, e incluso el bebé dragón recién nacido es más fuerte que la mayoría de los fuertes. Cuanto más vives, más fuerte te vuelves, e incluso si no haces nada, puedes superar fácilmente a la mayoría de las razas si te quedas en tu nido y esperas la muerte. Mientras que otras razas todavía estaban descubriendo el uso de la magia, los dragones eran como hijos del mundo y ya habían dominado el único sistema mágico en otro mundo. Un poder llamado magia de origen. Los reyes dragones, liderados por el emperador dragón, dominan la tierra, el cielo y el mar. Explicación. En el pasado, no existía un verdadero rey dragón, solo un rey dragón. Los dragones están en todas partes y el mundo es como un jardín trasero en el que juegan los dragones. Durante mucho tiempo, ninguna vida pudo sacudir el gobierno de los dragones. No, no es solo que no pueda ser sacudido, mientras sea una criatura nacida en este mundo, básicamente no puede tener la idea de resistir. Incluso sin el uso de la magia de origen, los dragones pueden aplastar fácilmente a todas las razas del mundo solo con el poder de la carne. La mayoría de las veces, el más fuerte del resto de la raza es cuestión de una garra delante del dragón. Un dragón adulto común y corriente puede incluso decidir la supervivencia de una raza débil, y el poder de la magia del origen ya ha adormecido a todas las razas. En aquellos días, las intrigas entre razas, las guerras por la tierra y las luchas por los recursos ocurrían todos los días. Pero ninguna raza se ha atrevido jamás a provocar a los dragones. Mientras haya dragones, se retirarán, e incluso si hay una guerra inextricable, se verán obligados a detenerse. No debes provocar a los dragones, esta es una regla no escrita que todas las razas acatan en ese momento. Pero aunque están por encima de todas las razas, los dragones no están satisfechos y están hambrientos de mayor poder. Liderado por el emperador dragón y asistido por un gran número de reyes dragón, con la ayuda del poder de la magia de origen, el clan dragón fija su mirada en el mundo exterior. Los accesorios de clase mundial aparecen a la vista. Bajo esta fuerza que fue suficiente para cambiar el mundo, el emperador dragón vio la posibilidad de llegar más lejos. Usando la magia de origen como ancla, el emperador dragón intentó convocar objetos de clase mundial a su propio mundo. El emperador dragón tuvo éxito, pero también fracasó. No hubo ningún problema con la invocación de objetos de clase mundial, pero ocurrieron algunos accidentes en el proceso y también se mencionó la existencia del jugador. Cinco humanos, un no muerto y seis objetos de clase mundial. Las circunstancias exactas no estaban claras en ese momento, pero al final, no hubo combate a muerte entre los dragones y los seis jugadores. Parece que el jugador pagó algún precio y los dos firmaron un pacto de no agresión mutua. Los seis jugadores alcanzaron así una ilustrativa paz con los dragones. El clan de los dragones también ha entrado al mundo, y desde entonces hay pocos dragones en el continente, y según algunos dragones, parece que están estudiando algo. Solo un pequeño número de dragones siguen su propio camino, como el rey dragón colorido, el rey dragón santo celestial. Los seis jugadores comienzan a explorar el continente y descubren que humanos de otro mundo han sido masacrados por depredadores y están en camino al borde de la extinción. Al ver esto, los seis jugadores decidieron interferir e interfirieron para salvar a los humanos en ese momento. Y negoció con todas las razas, estableció por la fuerza un territorio para la humanidad en ese momento y estableció el primer reino perteneciente a la humanidad. Los seis jugadores se han convertido en la fe suprema de la secta del silenismo y son conocidos como los seis dioses, es decir, los seis dioses que salvaron a la humanidad. Pero los buenos tiempos no duraron mucho, con el paso del tiempo, pasaron cien años en un abrir y cerrar de ojos, y los cinco jugadores humanos que eran llamados dioses ya estaban muriendo. Después de dejar atrás a sus descendientes y regalar equipos y artículos al último jugador no muerto, Srasana, conocido como Green Reaper, los cinco jugadores finalmente murieron de vejez. No sé cuánto tiempo pasó, hasta que un día llegó un nuevo jugador. Se suponía que el rey de los ocho deseos, descendería con los seis dioses, pero por alguna razón, los dos estaban separados por cien años. En el momento en que la fortaleza del gremio llamada Ciudad Flotante descendió a este mundo, nacieron ocho reyes demonios. Explicación. El gremio del rey de los ocho deseos, como Nazalik, está vinculado a artículos de clase mundial. El rey de los ocho deseos no ocultó en lo más mínimo la idea de dominar el mundo, y si no obedecía, sería destruido. Declararon la guerra a todas las razas del mundo excepto a los humanos. Sin previo aviso, un enorme meteorito cayó del cielo y antes de que algunas razas pudieran reaccionar, todos los rastros se borraron por completo. El rey de los ocho deseos era imparable y, bajo el bombardeo de magia de rango y magia de super rango, destruyó una raza desobediente tras otra. Este poder aterrador recuerda a todas las razas la parte más profunda de sus recuerdos, el momento en que una vez fueron dominados por la magia del origen. El mismo poderoso, el mismo invencible. Todas las razas temblaban, el rey de los ocho deseos estaba tan loco que la vida era como un número a sus ojos. Invocan meteoritos, levantan olas, reescriben el terreno y, como dioses, caminan por el mundo, destruyendo a todos los que se atreven a resistir. El rey de los ocho deseos viajó todo el camino hasta que descendió a la secta Eslian, se encontró con el dios de la muerte y las dos partes negociaron un rato. El dios de la muerte, Esrasana, intenta disuadir al rey de los ocho deseos de abandonar la idea de dominar el mundo. Y el clan de los dragones es estricto, y existe una magia de origen comparable a los accesorios de clase mundial. Pero en lugar de darse por vencido, el rey de los ocho deseos se intensificó, tratando de atraer a Esrisana a la pandilla y gobernar el mundo juntos. Pero Esrisana, que ha vivido cien años, hace tiempo que perdió el deseo de luchar y ahora solo quiere proteger a la secta Eslian. La discusión fue infructuosa y las dos partes tuvieron una gran pelea, tal vez por la amistad de sus compañeros del pueblo, o tal vez porque tenían miedo de los accesorios de clase mundial, el rey de los ocho deseos finalmente se fue y no hizo ningún movimiento. De esta forma, empujando hasta el final y aplastando con fuerza, el rey de los ocho deseos ha conquistado por la fuerza todas las razas del mundo, y los que no se rinden se han convertido en la escoria de la historia. Sin embargo, este movimiento finalmente atrajo la atención del verdadero señor supremo del otro mundo, el clan dragón. Nació el clan de dragones que supera a todas las razas, encabezado por el emperador dragón y complementado por el rey dragón, y ese día, todo el continente fue ahogado por el rugido del dragón. El rey de los ocho deseos no tenía rival, incluso si los seis dioses estuvieran vivos, no se podían comparar. Pero como la raza más poderosa del cielo y la tierra, la fuerza de la raza dragón no es jactanciosa, los dos chocaron y estalló una batalla sin precedentes para destruir el mundo. Magia de origen vs. Magia de rango, super magia. Incluso si hubiera estado preparado, frente al clan de dragones en la cúspide del otro mundo, el rey de los ocho deseos todavía sufrió una gran pérdida. Magia de origen. Un regalo del mundo, comparable al poder de los accesorios de clase mundial, finalmente ha levantado el velo del misterio. Frente a la magia de origen de cientos de reyes dragones, incluso el rey de los ocho deseos sufrió fuertes golpes uno tras otro. Pero incluso si cayó a la baja, el rey de los ocho deseos aún bloqueó el ataque del clan dragón. La magia de rango y la magia de nivel superior, aunque no son tan poderosas como la magia de origen, son más versátiles. Magia de amplificación, magia debilitante, magia de resurrección, magia de deseos, magia de invocación. Pociones mágicas, golems de alquimia, objetos de kriptonita, pergaminos mágicos. Todo tipo de magia y accesorios extraños emergen en una corriente interminable, lo que hace que el clan de los dragones pague. Mucho precio. Bajo la mirada incrédula de todas las razas, la guerra que arrasó el mundo llegó a un punto muerto. El rey de los ocho deseos convoca las estrellas y los dragones las hacen añicos. El rey de los ocho deseos convoca demonios y los dragones matan a todos los demonios. El rey de los ocho deseos provocó el trueno en el cielo y los dragones desgarraron el cielo. El rey de los ocho deseos provocó un tsunami y los dragones evaporaron el mar. La batalla se desarrollaba todos los días y las aterradoras fluctuaciones hacían temblar al continente, como si no pudiera soportarlo más y estuviera a punto de desmoronarse. Las otras razas sólo podían esconderse en las sombras y mirar, llorando y desesperadas, impotentes para orar. Sólo la secta Eslian resultó ilesa y, bajo la protección del dios de la muerte, no se vio demasiado afectada. El tiempo pasó lentamente y la batalla llegó a su fin. El rey de los ocho deseos es aterrador, pero al final, sólo hay docenas de NPC y sólo pueden confiar en varios accesorios para lidiar con los dragones. Y cientos de reyes dragones unieron fuerzas, e incluso los dioses podrían morir. Después de pagar por docenas de reyes dragones y una gran cantidad de vidas de dragones, el clan de dragones finalmente obligó al rey de los ocho deseos a una situación desesperada. Todas las razas lloraron de alegría, no regocijándose por quien había vencido, sino celebrando el fin de la guerra. Pero nadie esperaba que la pesadilla apenas hubiera comenzado. Justo cuando los dragones pensaban que habían salido victoriosos, sucedió lo inesperado. Magia de origen, el rey de los ocho deseos utiliza medios incomprensibles para reescribir por la fuerza las leyes de otro mundo. Todas las órdenes de la magia fueron reescritas en un instante. Originalmente, este mundo no se llamaba magia de nivel de rango, pero el rey de los ocho deseos cambió por la fuerza las reglas, permitiendo que la magia de nivel de rango tomara el control, reemplazando el orden original del mundo. El rey de los ocho deseos ha contaminado este mundo y los dragones ya no pueden recibir los regalos del mundo. La magia de origen también está limitada por el mundo. De las decenas de miles de dragones, el dragón promedio ha perdido la capacidad de desatar la magia de origen. Lo mismo ocurre con los dragones recién nacidos, que se ven afectados por las leyes del mundo y solo pueden ser obligados a aceptar la herencia de la magia de rango. Solo los reyes dragón, incluido el emperador dragón, pueden activar por la fuerza la magia de origen consumiendo almas. Fue en ese momento que el rey de los ocho deseos lanzó un contraataque. Sin la protección de origen mágique, los dragones ordinarios son como corderos esperando ser sacrificados, incapaces de resistir en absoluto. En un instante, el rugido doloroso del clan de los dragones resonó en el cielo y la sangre del dragón cayó del cielo como una cascada. Algunos dragones se asustaron y huyeron, incluso algunos de los reyes dragones. Ataud muerto. Dame mi nombre. Y los dragones restantes no abandonaron la arrogancia en sus corazones, como la raza más fuerte del cielo y la tierra, eligieron luchar duro. Pero, innumerables dragones optaron por hacerse estallar y, al sacrificar sus vidas, dañaron gravemente al rey de los ocho deseos. Y en esta serie de autoexplosiones, incluso hubo un rey dragón que se sacrificó, y el poder mágico y los accesorios del rey de los ocho deseos se agotaron y finalmente cayeron. Pero antes de que los dragones pudieran descansar un momento, sintieron desesperación nuevamente. Aunque voló en pedazos, el rey de los ocho deseos resucitó nuevamente. Aunque la fuerza del rey de los ocho deseos ha disminuido mucho, para el clan dragón en ese momento ya no es posible luchar. Y en este momento, el emperador dragón estalló con una fuerza que supera el nivel 100, arrastrando por la fuerza al rey de los ocho deseos y a muchos NPC, ganando tiempo para que los dragones restantes escaparan. Finalmente, el emperador dragón cayó, pero por alguna razón, el rey de los ocho deseos no obtuvo el cuerpo del emperador dragón. Así terminó la guerra que arrasó el mundo. Los dragones que gobernaban el mundo fueron aniquilados, y solo algunos de ellos aún sobrevivían y se retiraban del escenario de la historia. El rey de los ocho deseos se ha convertido en un merecido señor supremo de los otros mundos y todas las razas deben someterse. Con la ayuda del gremio de la fortaleza, el rey de los ocho deseos construyó una ciudad en el desierto y comenzó a vivir una vida de borracho y dinero. Poder, comida, mujeres, dinero. Estas cosas continúan corroyendo los corazones del rey de los ocho deseos, volviéndolos cada vez más arrogantes y extremos. Todas las razas viven bajo la opresión del rey de los ocho deseos y son miserables. Esto incluso hace que el clan Wan sienta nostalgia por la época en que los dragones gobernaban el mundo. No hay nada de malo si no hay comparación, aunque la vida también era aterradora antes, pero comparada con la de ahora, es mucho mejor. Incluso la secta Slyan se vio afectada, y tres de los ocho deseos llegaron a la secta Slyan. Arrogantes, actuaron imprudentemente en la secta Slyan, incluso si el dios de la muerte los persuadió, fueron indiferentes e incluso querían que el dios de la muerte se sometiera. Al final, los dos bandos pelearon, pero incluso el dios de la muerte no pudo enfrentar el ataque combinado de los tres jugadores, y finalmente cayó aquí. Los descendientes de los seis dioses se despiertan de su letargo y, como hombres dioses, tienen una vida útil limitada y, por lo general, duermen en las profundidades de la iglesia como base. Los dioses fallecidos fueron testigos de todo esto, y la muerte del último dios de la muerte de los seis dioses encendió por completo la ira de toda la secta Slyan. Sin dudarlo, vestidos con el equipamiento de su padre, los dioses lanzaron un combate a muerte contra los tres jugadores. Como hijos e hijas de los seis dioses, los niños que han sido cultivados desde la infancia, su fuerza generalmente ha alcanzado el nivel 85 o superior. Junto con el equipo dejado por los seis dioses y los preciosos accesorios, incluso un jugador de nivel 100 fue derrotado y retirado. Después de pagar un cierto precio, los tres jugadores finalmente escaparon y se prepararon para prepararse para la guerra tan pronto como regresaron, destruyendo por completo el culto Slyan. Pero los planes de los tres jugadores fracasaron, los ocho deseos no estaban unidos en sus corazones y la muerte del dios de la muerte no estaba en sus planes. Uno de los reyes de los ocho deseos tenía una buena relación con el dios de la muerte, y los regañó a los tres en el acto, matándose entre sí sin discusión. El resto de la gente también habló uno tras otro, y la muerte del dios de la muerte les dio una especie de tristeza, un sentimiento de tristeza por la muerte de un conejo y un zorro. Parece que los conflictos anteriores estallaron juntos, y el rey de los ocho deseos tuvo una gran pelea, e incluso casi llegó al punto de una gran pelea. Del lado de la secta Slyan, los únicos reyes dragones que quedan han acudido a ellos, con la esperanza de unir fuerzas con ellos y trabajar con todas las razas para derrocar el gobierno uno del rey de los ocho deseos. Los dioses lo discutieron y finalmente estuvieron de acuerdo, pero firmaron un pacto con los dragones en el que nunca se violarían entre sí. De esta manera, la alianza de todas las razas, el clan dragón y la secta Slyan lanzaron un ataque contra el rey de los ocho deseos. Como traicionados por el mundo, todas las razas participaron en esta batalla, incluso si el oponente era el rey de los ocho deseos, no tenían el más mínimo miedo. Si no matas al rey de los ocho deseos, entonces no habrá futuro en este mundo. Montañas de cadáveres y un mar de sangre, un horno de carne y hueso. La batalla fue mucho más trágica de lo esperado. Pero lo que desesperaba a todos era que, aún así, el rey de los ocho deseos seguía siendo tan estable como el monte Tai, y el gremio fortaleza llamado Ciudad Flotante no podía ser sacudido en absoluto. Frente al furioso rey de los ocho deseos, los dioses caen, el rey dragón derrama sangre y todas las razas se lamentan. Pero justo cuando el rey de los ocho deseos estaba a punto de ganar, una existencia desconocida hizo un movimiento, mostrando una fuerza mucho más allá de los cien niveles, y mató directamente por la fuerza al rey de los ocho deseos. Pero la otra parte no era el NPC que mató al rey de los ocho deseos, por lo que se fue a toda prisa. Aunque han pasado cientos de años, el rey dragón colorido todavía lo recuerda vívidamente. Poco a poco, la verdad histórica sobre los jugadores y los accesorios de clase mundial está apareciendo gradualmente frente a ellos tres. La ardilla voladora y Eilu se sorprendieron al escuchar esto, e incluso Nahara no fue la excepción. Entonces, ¿los dragones jugaron consigo mismos? Dijo la ardilla voladora un poco insegura. Si no fuera por la codicia del emperador dragón por el poder fuera del mundo, no habría convocado objetos de clase mundial. Si no invocas objetos de clase mundial, el jugador no vendrá y no pasará nada. Pensándolo de esta manera, esta sigue siendo la olla del dragón. Al menos pudimos cruzar gracias a la codicia de los dragones. Eilu o Eilu sollozó. Recordando la sociedad una vez deprimida, el yo que trabajaba horas extras todos los días y estaba al borde de la muerte súbita en cualquier momento, Eilu o Eilu apreció sinceramente al clan de los dragones. Para cambiar las leyes del otro mundo, el rey de los ocho deseos debería usar 20. No es de extrañar que supiera de la existencia de origen mágico y eligiera luchar contra los dragones. Los ojos de Nahara brillaron levemente y habló. Los efectos de objetos ordinarios de clase mundial no se pueden aplicar a dragones que han dominado la magia del origen. Pero 20, que reescribe el mundo, es diferente. Hay 200 elementos de clase mundial en New Brasil, y los 20 elementos de clase mundial más fuertes se llaman especialmente 20. 20 tiene la capacidad de causar estragos en el juego. Equilibrio. ¿Qué es 20? ¿Es también un accesorio de clase mundial? Dijo. Sospechosamente el rey dragón colorido. El santo rey dragón celestial también miró, y conocían. Los accesorios de clase mundial, ¿pero qué era 20? También era un accesorio de clase mundial, pero 20 era diferente de los accesorios ordinarios de clase mundial, cada uno de los cuales tenía el poder de influir en el mundo. La ardilla voladora abrió la boca para explicarles a los dos verdaderos reyes dragones y entrecerró los ojos para observar el anillo en la mano de Nahara mientras hablaba. El objeto de clase mundial del anillo de la serpiente. Es una máquina de deseos universal que puede reescribir completamente las leyes del mundo nuevamente y eliminar las restricciones de origen mágique. Por supuesto, a menos que Nazarick llegue al punto de vida o muerte, no usarán este objeto. En ese momento, Nahara volvió a preguntar. Colorido, ¿qué precio pagaron los seis dioses cuando firmaron un contrato con el clan dragón? ¿Qué estudian los dragones cuando deciden escapar del mundo? Al final, el emperador dragón bloqueó el ataque del rey de los ocho deseos y de muchos NPC solos. Hay tantos misterios en la historia que Nahara está desesperada por saber la verdad. Por alguna razón, escuchar que faltaba el cuerpo del emperador dragón le hizo tener un mal presentimiento. Originalmente, todavía estaba sorprendido por 20 Weili, y el rey dragón colorido, que estaba discutiendo con el rey dragón santo celestial, quedó atónito y luego dijo avergonzado. No lo sé, no participé en esa investigación en primer lugar, pero se suponía que era un accesorio de clase mundial. Después de todo, el emperador dragón convocó accesorios de clase mundial y quería tomar un paso más y entra en un nuevo reino. En ese momento, no todos los reyes dragones estaban de acuerdo con la idea del emperador dragón, y algunos reyes dragones se opusieron. El rey dragón colorido y el rey dragón santo celestial son uno de ellos. El rey dragón colorido pensó que era bueno para mantener el status quo, y en su casi interminable vida, el emperador dragón podría encontrar otras maneras de volverse más fuerte. Invocar fuerzas de fuera del mundo no es necesariamente algo bueno para los dragones. Como era de esperar, las acciones obstinadas del emperador dragón finalmente llevaron. En cuanto a la fuerza del estallido final del emperador dragón, el rey dragón colorido se quedó sin palabras, y su rostro mostró una expresión de pensamiento. Y en este momento, el santo rey dragón celestial habló. El aliento del mundo. Tan pronto como salieron estas palabras, instantáneamente atrajeron la atención de los tres Nahara. No sé los detalles, pero así es como el emperador dragón me dio en ese momento. El santo rey dragón celestial negó con la cabeza y luego dijo lo que había sentido. Es similar a las fluctuaciones de los objetos de clase mundial, pero es un poco diferente y también contiene un aura de magia de origen. Es como, un pequeño mundo que se está concibiendo. Nahara frunció el seño cuando escuchó esto, y después de hacer contacto visual con la ardilla voladora y Eiludo Eiludo por un momento, continuó preguntando. El hombre fuerte que finalmente mató al rey de los ocho deseos, ¿cuál es tu reflejo? Nahara hizo la última pregunta, que era la preocupación más importante del trío. Bajo la protección de muchos NPC en el gremio de la fortaleza, puede matar por la fuerza. El rey de los ocho deseos. Además, el rey de los ocho deseos no ha resucitado después, lo que tiene que hacerlos estar alerta. Y las siguientes palabras del rey dragón colorido hicieron que los tres respiraran aliviados. Aunque es muy débil puedo estar seguro de que el aura de la otra parte está mezclada con un rastro de cohesión del dragón. No te preocupes por mi rey, la otra parte parece tener algunos problemas físicos y no ha aparecido en cientos de años. Para esa potencia desconocida, el rey dragón colorido todavía tiene una buena impresión, después de todo, si si no fuera por la otra parte, me temo que el mundo se habría acabado hace mucho tiempo. No estaré tan cómodo viviendo una vida tranquila donde tengo algo que hacer y nada que dormir. Entonces hagámoslo por ahora, y con suerte no habrá ningún accidente. Nahara entró en erupción, ahora solo pueden venir a bloquear a los soldados y el agua cubrirá la tierra. Es un gran problema lanzar veinte para destruir de todos modos. Hay un anillo de serpientes en el mundo directamente, y Nazalí no tiene ninguna preocupación. ¿Pero está la fortaleza del rey de los ocho deseos en el desierto? La ardilla voladora pensó en silencio. De las sagradas escrituras oscuras, los tres aprendieron que el rey de los ocho deseos tenía una fortaleza flotando en el cielo. Las ardillas voladoras también han enviado una gran cantidad de NPC para buscarlas. ¿Quieres destruir el gremio del rey de los ocho deseos? Eilu o Eilu propuso, en su opinión, este tipo de cosa amenazante, es mejor destruirla directamente. Tenemos demasiadas cosas que hacer ahora, ya sea aprender magia de origen, atacar el país de los comentarios o... Dijo Nahara con dolor de cabeza, quería tocar el pez, ¿cómo siente que hay más y más cosas? Pero entre los NPC del rey de los ocho deseos, si hay un heteromorfo, entonces el 80% no está muerto, así que no puedes ignorarlo. Eilu o Eilu también está muy preocupado y, como pensó Nahara, hay cada vez hay más cosas de que preocuparse. Efectivamente, para Xian Yu, a veces no es bueno saber demasiado. Bueno, no te preocupes por eso, los NPC de los ocho deseos no pueden salir de la fortaleza del gremio. El rey dragón colorido tosió y explicó en voz baja. ¿Cómo? Preguntó retóricamente Eilu Eilu. Esto tiene que si se le pregunta al rey dragón platino, los detalles no están claros. Dijo el rey dragón colorido avergonzado, no sabía cuántas veces había dicho no lo sé. De repente me siento tan inútil. ¿Rey dragón platino? La boca de ese tipo es muy dura, me temo que obtendré alguna información. La ardilla voladora sacudió la cabeza, había estado tratando de abrir la boca del rey dragón platino, pero nunca lo había logrado. El platino el rey dragón finge estar muerto todos los días y la ardilla voladora no tiene forma alguna. Ahora, incluso si Diniugos corta el óvulo esperma, no hubo ningún ocultamiento en las palabras de la ardilla voladora, y el hecho de que el rey dragón platino fuera arrestado lo señaló directamente. Estas palabras pusieron al rey dragón colorido y al rey dragón santo celestial cara a cara, ¿significaba esto que confiaban completamente en ellos? En ese momento, los tres miraron el espacio abierto a su lado y hablaron en un tono inexplicable. Dice, finalmente está aquí. Las fluctuaciones espaciales comenzaron a extenderse y emergió un portal negro como boca del lobo, del cual emergieron tres figuras, una de las cuales parecía sostener un cetro en su mano. Lo siento por los tres adultos, pero voy tarde. La figura que sostenía el cetro habló y de repente sonó una suave voz femenina. El olor a flores de cerezo llegó y, dentro del portal negro como boca del lobo, una joven tomó la iniciativa y salió lentamente. Vestida con un traje de doncella blanca y roja, con una leve sonrisa en su rostro. Su nombre es Aureye Omega, la última hermana del grupo de sirvientas y guardiana del santuario de los cerezos en flor en la octava capa de Nazaric. Es un guardián de dominio que ha sido optimizado para la clase comandante. Con un número de sirvientes por encima del nivel 85, son responsables de proteger las armas del gremio y monitorear los portales dentro de Nazaric. En el octavo piso, Cepes es el guardián de la propiedad y Aurel es el guardián del reino. En comparación con el resto de las Battle Mights, Oleye es muy discreta, pero su fuerza es la más fuerte, con un enorme nivel de 100, haciéndola comparable a los guardianes del estado. La raza es humana, pero tiene la propiedad de la inmortalidad. Detrás de Aurel, le siguen de cerca Pandora, que hace movimientos pomposos, y Victim, que parece inofensivo para los humanos y los animales. Los tres salieron juntos del portal, se acercaron respetuosamente a los tres de Nahara, inclinaron la cabeza y se arrodillaron. Lo siento, mi señor, pero a mis subordinados les tomó algo de tiempo desarmar las diversas trampas. Dijo respetuosamente Oleye. A diferencia de otros guardianes, Aurel tiene una personalidad suave y no dudará en ayudar a los necesitados sin dañar a Nazaric. Intereses. Pertenece a una de las pocas personas buenas en Nazaric. Al igual que la ropa en tu cuerpo. Es una bruja amable que ayuda a las personas a eliminar desastres y aliviar dificultades. Está bien, gracias Oleye. Nahara agitó la mano, sin importarle esta cosita. Aurel no puede salir tanto como quiere como otros guardianes y solo puede quedarse en el santuario Sakura. Solía ser un juego, pero después de viajar a través de otro mundo, el NPC tiene una mentalidad propia y la otra parte es sin duda la más alta de todo Nazaric. Gracias por tu comprensión. La voz de Aurel era suave y respetuosamente extendió el cetro en sus brazos. El cetro dorado se asemeja al chedral de Hermes, y su apariencia está envuelta alrededor de siete serpientes de oro puro, cada una de las cuales está frenética y dolorosamente luchando, y cada uno sostiene una piedra preciosa de alto grado de diferentes colores en su boca. El material de la empuñadura irradia un brillo azul y blanco como un cristal, y tiene una belleza solemne. Arma del gremio. Bastón de Asiurgon. Esta es un arma del gremio creada gracias al esfuerzo de 42 personas de Nazaric, su calidad ha alcanzado la cima de los artefactos y, hasta cierto punto, incluso puede ser comparable a artículos de clase mundial. Verlo me recuerda la época, que feliz aventura, la ardilla voladora tomó el cetro, y los vagos fragmentos de lo más profundo de su memoria poco a poco se fueron aclarando. Tachimi, Urebet, Bubleteapot, Perorochino. Compañeros familiares pero desconocidos pasaron por mi mente. Nahara, te lo dejo a ti. Después de suspirar por un momento, la ardilla voladora le entregó el cetro que tenía en la mano a Nahara, después de todo, no era apropiado que él hiciera lo siguiente. En ese momento, el grupo de Cepes los guardianes, que originalmente estaban extrayendo la vena del dragón, también se apresuraron a regresar uno tras otro. Tan pronto como llegaron aquí, los tres se enviaron mensajes para informarse entre sí. Cepes, Jaula, Mare y Dimiugos, Aurel, Pandora, Wiktin. Su fuerza ha aumentado enormemente, y su nivel ha alcanzado el nivel 68 Rey Dragón Escarchado Blanco. Después del bautismo de sangre de dragón, le crecieron alas de dragón y alcanzó el nivel 54 en fuerza. Incluso hay un dragón gordo con ojos pequeños en su cabeza y amado por las ardillas voladoras, y su nivel también está financiado especialmente por las ardillas voladoras, alcanzando el nivel 42. El grupo rodeó al Rey Dragón Colorido y al Rey Dragón Sagrado Celestial, que todavía estaban viendo la obra, y a los dos verdaderos Reyes Dragones. Incluso ante los ojos desconcertados del Rey Dragón Colorido y el Rey Dragón Santo Celestial, sacó más de una docena de accesorios de clase mundial. Los tres Naharas se entregaron estos accesorios de clase mundial para defensa propia, teniendo en cuenta la seguridad de los guardianes que salían a trabajar. Eso es, mi Rey, ¿pasa algo? Un segundo seguían hablando y riendo, y al segundo siguiente estaban peleando entre sí. Sin mencionar un grupo tan grande de NPC de 100 niveles, en realidad hay más de una docena de accesorios de clase mundial que han sido eliminados frenéticamente. Y parece que todavía hay stock, al menos los tres de Nahara, que son jugadores, también deben tener atrezo de talla mundial. Los dos Reyes Dragón verdaderos admiten que estaban asustados por su éxito. No te preocupes, es solo un seguro. Nahara negó con la cabeza y se consoló. Luego sacó directamente la espada de destrucción del dragón y la clavó en el suelo. Surgió una sensación única de depresión, que hizo que el Rey Dragón Colorido y el Santo Rey Dragón Celestial siente frío en sus corazones, y no pudieron evitar ahogar su saliva. Oye, el fantasma del dragón que rodea el cuerpo de la espada, y ese rugido triste que se avecina que diablos. Colorido. Shenktian. Justo cuando los dos verdaderos Reyes Dragones Canter estaban inquietos, vieron a Nahara cambiar su normalidad y gritaron con cara seria. El Rey Dragón Colorido que reaccionó apresuradamente respondió y, por cierto, también abofeteó al Rey Dragón Santo Celestial a su lado para recordarle a la otra parte que corrigiera su postura. Ya que quieres unirte a Nasalik, demuéstranoslo. No te resistas, ofrece un rastro del alma del dragón. Nahara levantó el bastón de Ansi Ulgon en su mano y lo colocó sobre la cabeza del Santo Rey Dragón Celestial. Es lógico que el bastón de Ansi Ulgon sea un arma, y sólo la ardilla voladora como líder puede usarla, y Nahara no puede usarla. Pero para todo hay excepciones, habilidades innatas. Anteriormente, el oero devoró a un humano llamado Enfilea, lo que provocó que los tres obtuvieran las habilidades del otro. Puedes usar cualquier arma y apoyo incondicionalmente. La capacidad de impulsar el cetro, apareció una pequeña matriz mágica, y el Santo Rey Dragón Celestial sintió una fuerza mágica especial invadiendo su cerebro, tratando de desgarrar su alma de dragón. El Santo Rey Dragón Celestial inconscientemente quería activar la magia de origen y destruir este poder mágico. Pero después de mirar a su alrededor, también estaba el Rey Dragón Colorido que sacudía la cabeza y finalmente sollozó y renunció a la resistencia. Olvídalo, si lo amas, el Santo Rey Dragón Celestial eligió estar podrido. Seguido por el Rey Dragón Colorido, todo el proceso pareció ser muy sencillo. Con la cooperación activa de los dos Reyes Dragón verdaderos, el bastón de Ansi Ulgon obtuvo con éxito dos almas de dragón. Perdón por el Santo Cielo, Colorful, este es un proceso necesario. Al ver que no hubo ningún accidente, Nahara sonrió levemente, dio un paso adelante y palmeó cordialmente el hombro de la otra parte. La atmósfera solemne original de la escena se disolvió y los guardianes también pusieron quitaron sus armas una tras otra. Con una leve sonrisa en su rostro, Diniugos dio un paso adelante y comenzó a hablar con los dos verdaderos Reyes Dragones. Pandora, Sepes y otros guardianes también bajaron la guardia. Para ganarse la confianza de Nazalick, él debe demostrar su lealtad dejando un rastro del alma del dragón en el arma del gremio, el bastón de Ansi Ulgon. Por supuesto, esto se limita al rey dragón verdadero, y con una fuerza como la del rey dragón escarcha blanca, todo lo que necesitas hacer es firmar un contrato. A menos que la fuerza del oponente alcance el nivel del rey dragón verdadero y tenga la fuerza para romper el contrato, entonces los tres usarán el arma del gremio. La atmósfera de la escena se animó instantáneamente. Solo la escarcha blanca el rey dragón y el antiguo dragón de fuego, los dos dragones sintieron un poco de lástima en sus corazones y originalmente pensaron que podían saborearlo de una manera diferente. Eilu Eilu bajó su brazo de limo y la matriz mágica en su mano se disolvió rápidamente. Por si acaso, también trajeron especialmente la carta de triunfo victim del octavo piso, y parece que no es necesaria. Dado que no hay resistencia, significa que la información anterior es cierta, bueno, es realmente problemático. La ardilla voladora rascó la cubierta de Tianlin y dijo con angustia. Pero también estoy muy feliz en mi corazón, al menos por el momento, todo se está desarrollando en un buen lugar. Pero cuando vio a Pandora, que estaba frente al rey dragón colorido, como un tesoro viviente, el humor de la ardilla voladora de repente volvió a empeorar. Este rebelde. Imperio Baas, Palacio Real. Un banco para dos personas hecho de madera de alta calidad, con un hombre acostado de costado sobre una manta de cuero negro. La apariencia del hombre es sobresaliente, debajo del cabello dorado, hay un par de pupilas parecidas a amatistas, y el hermoso rostro incluso las mujeres se avergonzarán de sí mismas. Gilkenifer Lunefar Rodel. Es el actual emperador del imperio. Como gobernante, Gilkenifer tenía una sabiduría extraordinaria y un comportamiento real y nato, y cuando ascendió al trono, purgó a los nobles del país, por lo que fue conocido como el emperador de sangre. Los nobles le temían, sus súbditos le amaban y fue aclamado como el emperador más sabio de la historia del imperio. ¿Está confirmada la noticia, viejo? Dijo Gilkenifer, su mirada deslizándose así a su costado. Era un anciano, con una barba blanca de la mitad de la altura de un hombre y su cabello era blanco como la nieve, pero aún fuerte. En su rostro arrugado, un par de ojos brillaban con sabiduría de vez en cuando. El anciano no era otro que el sabio más famoso del imperio, el que había llegado al fin de la humanidad en el reino de la magia. Fruda Paradai. Bueno, ese equipo de aventureros de nivel acero llamado Ansi Ulgon ya decidió abandonar el reino, pero... Fruda se acarició la barba, pero antes de que pudiera terminar, una voz profunda vino desde afuera de la puerta. Chirrido. Con el sonido de la puerta abriéndose, sopló una brisa y varias figuras vestidas de negro entraron directamente. Emperador de sangre, hemos perdido demasiado tiempo. Dijo el hombre vestido de negro al frente, sin el más mínimo respeto en su tono, y parecía un poco urgente. Sea valiente, use títulos honoríficos para su majestad. Pero antes de que Gilknifer pudiera responder, los cuatro guardias que habían estado detrás de él como estatuas fueron los primeros en regañar. Los cuatro eran los cuatro grandes caballeros del imperio, y los fuertes seleccionados entre millones de guerreros, conocidos como Inamovible, Tempestad, Luz del Trueno y Bombardeo Pesado. Si uno de los cuatro es eliminado a voluntad, todos tienen la fuerza de un aventurero de nivel acero. El que abrió la boca para regañar fue uno. De los cuatro jinetes, Fluxus, Nipur y Axdil Arnoque. Los ojos de Nipur eran extremadamente feroces, y lo miraba con gran respeto por Gilknifer, y no ocultó la extrema insatisfacción en sus palabras. La atmósfera instantáneamente se volvió solemne, y los dos grupos de personas se enfrentaron cara a cara, dándoles a las personas la sensación de que estaban a punto de pelear en el momento siguiente. Y en ese momento, Gilknifer habló lentamente. Guarda tus armas, Nipur. Sí, su majestad. Tan pronto como salieron estas palabras, Nipur no dudó en lo más mínimo y, después de mirar a la otra parte, rápidamente sacó su arma. Damas de la iglesia, por favor perdonen a mis subordinados por su mala educación. Dijo Gilknifer con una leve disculpa en su rostro, ni humilden y arrogante. En este sentido, el grupo de personas de la secta intercambió cabezas por un momento, y el negro, el hombre con túnica liderado por él se quitó la capucha, revelando un rostro ligeramente viejo. Que Kaas a Saiya Cointia. El capitán del Códice Sagrado Oscuro Retirado, y también el padre de Fanny Sister y Fanny Brother. Fui grosero hace un momento. Que Kaas se inclinó levemente y se disculpó, luego continuó. Sin embargo, por favor envíe tropas al reino lo antes posible. Tenemos otras tareas que realizar y no es apropiado quedarnos por mucho tiempo. Para Kikaas y su grupo, han pasado demasiado tiempo en el imperio. Y deben terminar esta misión lo antes posible e ir a apoyar al reino dragón. El veterano Ganon Oscuro aún no ha recibido noticias de la victoria del reino dragón. Por supuesto, estuvo bien enviar tropas, pero tuvo un pequeño problema, dijo Gilknifer con cierta vergüenza. ¿Qué pasa? Originalmente cuando escucharon la frase anterior todavía estaban felices, pero cuando escucharon la segunda mitad de la frase volvieron a fruncir el seño, los ojos de Gilknifer se asomaron levemente y Fruda, que había estado preparada, inmediatamente sacó un mapa del mundo y lo colocó sobre la mesa. Iba a ir a la guerra en esta llanura, pero... dijo Gilknifer, señalando un punto en el mapa. El imperio y el reino están separados por enormes cadenas montañosas, y no es realista que las tropas ordinarias viajen a través del pasado, por lo que en años anteriores las batallas se libraban en una sola llanura. Si puedes derrotar a los primeros soldados del reino en una batalla frontal y ocupar la fortaleza avanzada del reino, Gerantir, el resto será mucho más fácil. Pero esta vez hubo un accidente y de repente apareció un bosque en la llanura originalmente amplia, bloqueando el camino de las tropas imperiales. He estado en la periferia de este bosque antes, y parece que hay bastantes bestias mágicas viviendo en él. Añadió Fruda en ese momento. Originalmente, había planeado adentrarse en el bosque para ver qué causó la bosque para nacer. Pero tan pronto como entró en el bosque, una fuerte sensación de crisis obligó a Fruda a detenerse. Peligroso. Muy peligroso. Ese era el único sentimiento que Fruda tenía en ese momento. Por precaución, Fruda no terminó en el bosque, pero decidió regresar al imperio. ¿No sería bueno correr riesgos o algo así? ¿No sería bueno estudiar magia con tranquilidad? Originalmente iba a emitir una comisión de aventureros para que los aventureros exploraran este bosque, dijo Gilkenifer. Este bosque puede hacer que el anciano se sienta amenazado, y en lugar de dejar que sus soldados se apresuren, es mejor dejar que esos aventureros prueben algo de información primero. Este plan es muy seguro, pero es un poco inaceptable para la gente de la iglesia. No, es demasiado lento. Como era de esperar, Kikaas rechazó inmediatamente el plan. Las comisuras de la boca de Gilkenifer primero se curvaron ligeramente y luego fingió estar muy avergonzado y sollozando. Lo sé, pero no puedo arriesgar la vida de un soldado. Cuando Kikaas escuchó esto, su rostro instantáneamente se volvió sombrío, conocía las intenciones de la otra parte. O tómatelo con calma y acompaña al imperio, o van solos. Salgan y resolveremos el problema de este bosque. Su rostro cambió por un momento, y finalmente Kikaas lloró y optó por saltar directamente al pozo. Era una conspiración desnuda, pero no pudieron negarse. Bueno, si estás dispuesto a ayudar, eso es genial. Gilkenifer sonrió, todo estaba planeado. Ya sea que la otra parte esté de acuerdo o no, el imperio no perderá. No conocía la historia interna del afán del imperio por anexar el reino lo antes posible, pero eso no le impidió exprimir el valor de la otra parte tanto como fuera posible en el proceso. De todos modos, no es él quien ahora tiene prisa, sino la gente que enseña al país a tener prisa. ¿Por qué la iglesia es tan urgente? ¿Está pasando algo? Si Gilkenifer supiera que todas las sagradas escrituras del sol habían desaparecido, que todas las sagradas escrituras oscuras contemporáneas fueron asesinadas y que sólo quedaba un capitán dios hombre, entendería por qué la iglesia tenía tanta prisa. Son realmente demasiadas cosas, nadie las usa. La fruda del lado sonrió levemente, como una persona que vio crecer al emperador de sangre, conocía muy bien los pensamientos de este niño. Para este emperador de sangre, los intereses del imperio son mayores que todo lo demás, incluso mayores que él mismo. Nasalik, octavo piso. En el desierto sin fin, en el centro del conjunto mágico hecho de sangre, los tres de Nahara se sentaron en el suelo, cerraron los ojos con fuerza y sintieron algo seriamente. Por el lado, el rey dragón colorido y el rey dragón santo celestial miraban esta escena con total atención. Aurel, Pandora y Albede, que se habían apresurado, observaban desde lejos. Y Dinyugos y su grupo no regresaron a Nasalik porque querían continuar con el plan de construcción de dragones. La sangre del dragón ardiente continúa goteando en la matriz mágica, manteniéndola en funcionamiento, y el alma pura del dragón hace olas, como si le señalara el camino. El trío está intentando aprender la magia del origen. Aunque el rey dragón colorido dijo que solo los dragones pueden aprender magia de origen, la ardilla voladora todavía quiere intentarlo, después de todo, tal vez se logrará. A medida que pasaba el minuto, la ardilla voladora y Eilu Eilu recobraron el sentido al mismo tiempo. Los dos se miraron y cuando vieron a Nahara, que aún no estaba despierta, sollozaron en sus corazones. Falló. No ocurrió un milagro, tal como dijo el rey dragón colorido, la magia de origen es la magia de herencia del clan dragón, y los clanes que no son dragones no pueden aprenderla. Señor ardilla voladora, señor Eilu. Albede y Aurel, ambos se acercaron con ojos preocupados, y Pandora también era raro que no fuera graciosa. Estoy bien, no esperaba mucho de eso. Probablemente. Adivinando lo que pensaban Albede y los demás, la ardilla voladora y Eilu Eilu sacudieron la cabeza y señalaron que no se preocuparan. Esta respuesta inmediatamente alivió a los tres de Harbede. Parece que si quiero aprender magia de origen, tengo que elegir el camino de la fusión. Eilu Eilu miró a Nayuan en el conjunto mágico y dijo impotente. No es que rechace la fusión, es solo que cuando piensa en la profesión de Nayara Dragón Slayer, Eilu Eilu parece ver su propio futuro oscuro. Por desgracia, no puedo vencerlo en primer lugar, y si elijo fusionarme, será una contraparte profesional y lo mataré directamente. Kuroro Eiro es responsable de haber sido grasnado y Nahara es responsable de matarlo indiscriminadamente. Jaja, está bien y estoy en el fondo. La ardilla voladora gimió, al menos Eilu Eilu no es como él, todavía hay una opción. Y a menos que confíe en algunos métodos especiales, no podrá hacerlo. Aprende magia de origen. Por ejemplo, excava el corazón del rey dragón. Después de este fracaso, la ardilla voladora también pensó en esta propuesta. Si realmente no hay manera. Pensando para sí mismo, la ardilla voladora y Eilu Eilu comenzaron a charlar, preparándose para esperar a que Nahara recobrara el sentido. El otro lado. Magia, elemento, enorme vitalidad, fluctuaciones de poder mental, y almas. En el espacio en blanco puro, la conciencia de Nahara estaba sintiendo cuidadosamente la estructura de la magia de origen. En comparación con los ataques de la magia de rango, que es solo mágica, la magia de origen es sin duda más compleja e involucra más cosas. Y parece haber una invisible presión en las sombras que intenta impedir que Nahara aprenda la magia del origen. De la conversación anterior con el rey dragón colorido, Nahara sabía que el rey de los ocho deseos había cambiado las leyes del mundo. Esta extraña presión, los ocho logros es el límite mundial de la magia de origen. Es un poco complicado, pero desafortunadamente no funcionó para mí. Habilidad innata. Acelerar el aprendizaje mágico. Esta habilidad que una vez obtuve de Niana es sin duda adecuada para Nahara en este momento. En un instante, con la activación de la habilidad, Nahara analizó y absorbió una gran cantidad de inscripciones mágicas. Su la comprensión de la magia del origen se está disparando. Afuera, después de media hora, Nahara abrió lentamente los ojos. Con el alma como base, el poder espiritual como guía y el poder mágico como marco, con la ayuda de la enorme vida. Fuerza, puedes extraer el poder del cielo y la tierra para tu propio uso. Pero debido al cambio en las reglas del mundo, ahora solo se usa el alma para formar el marco. Nahara estaba lleno de pensamientos, y luego lentamente levantó su mano derecha y comenzó a construir el marco de la magia de origen, y un momento después, apareció una pequeña barrera en su mano. Felicitaciones, tu rey ha dominado la magia del origen. Al sentir, las familiares fluctuaciones mágicas, los ojos del rey dragón colorido y el rey dragón santo celestial se iluminaron, y luego felicitaron. Flying Skirrell y Eilu e Eilu también se acercaron rápidamente. Nahara, ¿has aprendido la magia del origen? Los dos miraron la pequeña barrera en la mano de Nahara, aunque esta fluctuación aún era muy frágil, podían percibir claramente que esta era sin duda la magia del origen. No estoy familiarizado con esto todavía, pero lo logré. Nahara asintió, hablando muy modestamente, pero la sonrisa en su rostro no estaba oculta en absoluto. La magia de origen, un poder comparable a los accesorios de clase mundial, ahora finalmente está disponible. Sus manos. Ya que Nahara estás despierta, entonces me voy a fusionar. Dijo Eilu e Eilu. Al ver que Nahara había dominado con éxito la magia de origen, esto hizo que Eilu e Eilu sintiera mucha envidia e inmediatamente decidió fusionarla de inmediato. Espera, ¿a quién vas a fusionar, pequeño Eilei? Preguntó. Nahara mientras agarraba a Eilu e Eilu, que estaba a punto de irse. Rey dragón platino, ¿qué pasa? Eilu o Eilu dijo con sospecha, ya que quiere fusionarse, entonces debe fusionar lo mejor y, como verdadero rey dragón, el rey dragón platino es sin duda una buena opción. No puedes dejar que se fusione con el rey dragón de escarcha blanca, ¿verdad? El rey dragón platino es de hecho una buena elección, pero su cuerpo está predispuesto hacia el atributo divino y la compatibilidad con tu atributo corrosivo no es buena. Entonces, ¿qué debo hacer? No puedo volver a atrapar a un verdadero rey dragón. ¿Verdad? Eilu o Eilu sacudió la cabeza y dijo un poco impotente. Es muy difícil encontrar un verdadero rey dragón que complemente tus propios atributos, es como buscar una aguja en un pajar, en lugar de perder el tiempo así, es mejor. Para fusionar al rey dragón platino. No, tengo una mejor opción. Nahara misteriosamente, luego metió la mano en el espacio de almacenamiento y sacó un accesorio. Esto es. Nahara, ¿vas a dejar que Eilu o Eilu fusione esto? Al ver los accesorios que sacó Nayuan, los ojos de la ardilla voladora se pusieron rojos y dijo en un tono algo sorprendido. Después de todo, si lo guardas, también podrías usarlo para que Xiao e Eilu mejore tu fuerza al máximo. Tómalo, este es definitivamente mejor que el rey dragón platino. Después de todo, este es un jefe mundial. Nahara sonrió levemente y le entregó los accesorios que tenía en la mano a Eilu o Eilu. Dragón Demon Cristal. Puede convocar la aparición de Wings of the End Neon Nils, con todos los atributos originales, controlados por el invocador, que dura media hora y se puede usar una vez al día. Las alas del fin, Nay Nils, es realmente nostálgico. El tono de la ardilla voladora era un poco vergonzoso, como último jefe mundial de la estrategia previa al servicio, su imagen aún era muy profunda. El poder del fin, que puede también llamado el poder de todas las cosas para descomponerse, es en cierto sentido el más adecuado para Eilu o Eilu. ¿Nahara realmente quiere fusionarme? Este accesorio puede considerarse hasta cierto punto como un accesorio de clase mundial. Para el contenido de oro del jefe mundial, Eilu o Eilu es muy claro, sin mencionar al jefe mundial de nivel 100. Bien, incluso si es solo media hora al día, es una existencia incomparablemente preciosa, que puede considerarse como fundamento de Nasalik. La idea de que este objeto desaparecería después de la fusión hizo que Eilu o Eilu dudara un poco. Ya que quieres usarlo, entonces tienes que usarlo mejor. Es solo un accesorio de izquierda y derecha. Mi idea es la misma que la de Nahara, dos de tres votos son a favor, jeje, la negación no es válida. Los dos, le dieron unas palmaditas en los hombros a Eilu o Eilu respectivamente, Nahara parecía indiferente y la ardilla voladora incluso hizo una broma. En este momento, el rey dragón colorido y el rey dragón santo celestial, que habían estado escuchando en silencio a un lado, los dos reyes dragón verdaderos se acercaron con expresiones vacilantes. Mi rey, tengo una sugerencia. ¿Qué pasa? Mirando al rey dragón colorido, Nahara preguntó con cierta confusión. Wings of the End, Neon Nils, el cristal de dragón de este rey dragón debería estar sobre ti. Incluso, el rey dragón colorido y el rey dragón santo celestial, los dos poderosos reyes dragón verdaderos no condensaron el cristal dragón, solo el rey dragón más poderoso del clan dragón pudo condensarlo. En el conocimiento del rey dragón colorido, en los miles de años de historia del clan dragón, solo hay unas pocas existencias que condensan el cristal del dragón, y el emperador dragón del año también es una de ellas. ¿Realmente soy yo, por qué lo quieres? Nahara volvió a buscar en su mochila y luego sacó un cristal del tamaño de un puño. Núcleo de cristal del rey dragón. El núcleo de cristal que solo puede ser producido por el rey dragón más poderoso del clan dragón contiene una gran cantidad de energía y su valor es inconmensurable. Este cristal de dragón todavía está allí, pensé que ya habías alimentado la espada de destrucción del dragón. Al mirar el cristal de dragón en la mano de Nayuan, la ardilla voladora se sorprendió un poco. Al principio, quería recolectar este cristal de dragón, pero más tarde, debido a que Nahara necesitaba materiales de dragón para evolucionar Dragon Destruction Sword, se la dio a Nahara. Originalmente, la ardilla voladora pensó que este trozo de cristal de dragón ya había sido absorbido, pero no esperaba que estuviera allí. Originalmente, esta cosa estaba destinada a ser utilizada al final, pero en ese momento, los materiales para la evolución de la espada de destrucción del dragón eran suficientes, así que no la usé. Explicó Nahara. Al principio, Nahara invirtió muchos materiales de dragón y logró que la espada de destrucción del dragón alcanzar a la cúspide del artefacto, pero este ya es el límite. Dragon Destruction Sword al final no evolucionó hasta convertirse en un objeto de clase mundial. No es que no pueda evolucionar y, a juzgar por el perfil del arma, existe la posibilidad. Vuelve a mirar al rey dragón colorido. Ante la pregunta de Nahara, el rey dragón colorido negó con la cabeza, luego mostró una expresión seria y habló lentamente. No, no quiero Longin. Mi rey, tengo una pregunta para usted. Tú, ¿quieres convertirte en un verdadero dragón? Ya sea en el juego o en otro mundo, los dragones son conocidos como la raza más fuerte. En el juego World 3, el equipo de producción también tiene preferencia por los dragones, y 8 dragones están establecidos como jefes mundiales. Wings of the End Neoniels es uno de los 8 dragones. Debido al hecho de que el tablero y el crecimiento del clan de dragones son muy superiores a los de otras razas, está oficialmente prohibido que los jugadores elijan el dragón como objeto de carrera. Un jugador dragón de nivel 100, ese es el nivel de jefe. Si se deja ilimitado, esto hará que los jugadores que buscan poder de combate elijan dragones en masa, alterando en gran medida el equilibrio del juego. Me temo que no serán los 6 dioses y los 8 deseos el rey, sino los 6 dragones y los 8 deseos dragones. Si este es el caso, los reyes dragones del otro mundo temen volar en el acto. Aunque la propia Nahara puede transformarse en un dragón, la raza sigue siendo un hombre dragón, incluso si el 99% del cuerpo es sangre de dragón y solo el 1% es sangre humana, todavía no puede cambiar este hecho. Todos los aspectos de los atributos también están de acuerdo con los estándares de los dragones. Aunque a través de la pasiva Dragon Blood Sacrifice y el juego Krypton, Nahara ha llenado completamente todos sus atributos. El valor supera incluso ligeramente al de Takimi, que tiene la bendición de un campeón mundial profesional. Pero en comparación con los dragones reales, todavía está lejos de serlo. Entonces, para la pregunta sobre el rey dragón colorido, Nahara no tenía ningún motivo para negarse. ¿Quieres decir que puedes reescribir mi carrera con esto? Nahara miró el cristal de dragón que tenía en la mano y dijo solemnemente. La ardilla voladora Yeilu e Iluo también miraron al rey dragón colorido, esperando la respuesta del otro. Así es, aunque no iba a mencionarlo. Después de todo, eres un dragón, la pureza de tu sangre de dragón es extremadamente alta y no estoy seguro de que cambies la raza por ti. Pero la aparición de este trozo de cristal de dragón me dio esperanza. Mientras pases por la magia de origen, estoy 90% seguro de que lograrás transformarte en un dragón. El rey dragón colorido asintió y luego habló. Tan pronto como conoció a Nahara, el rey dragón colorido descubrió su peculiaridad. Esto dio lugar a la idea de purificar la sangre del dragón y eliminar la sangre humana. Pero la pureza de la sangre del dragón en el cuerpo de Nayyuan es demasiado alta. Incluso más alto que él mismo como un verdadero rey dragón, lo que deja al colorido rey dragón muy indefenso. Punto purificar la sangre del dragón no es difícil, es simple o no simple, hay dos condiciones necesarias. En primer lugar, la fuerza debe ser más fuerte que la de la otra parte y, en segundo lugar, la concentración de sangre también debe ser mayor que la de la otra parte. Por estos dos puntos, ninguno de los coloridos reyes dragones puede cumplir con el estándar. En el conocimiento del rey dragón colorido, me temo que sólo el emperador dragón hace 100 años podía alcanzar este estándar. Justo cuando el rey dragón colorido ya había abandonado esta idea, apareció un nuevo punto de inflexión. Aunque no tenía ninguna impresión del título de alas de los Endnairnels, el rey dragón colorido no pensó mucho en ello. El 80% son de la misma raza en otro mundo y, por lo general, no se conocen. Y lo que hace que el rey dragón colorido valga la pena es que el aura de este cristal de dragón era muy fuerte. Era más fuerte que el emperador dragón. Incluso Naiara había caído en desventaja. Era el dragón más fuerte que jamás había visto, y la verdadera fuerza del rey dragón colorido antes de su muerte hacía que el rey dragón colorido fuera un poco inimaginable. El contenido de oro del jefe mundial de 100 niveles. Colorido, tengo una pregunta. ¿Qué estás haciendo para ayudarme sin ser correspondido? Los ojos de Naiara brillaron levemente y no se hizo cargo del tema del colorido. Rey dragón. En cambio, pesó el cristal de dragón en su mano y preguntó las dudas en su corazón. El rey dragón colorido es demasiado obediente. Aunque derrotó a la otra parte, todavía estaba mal. Especialmente cuando recogí el alma de dragón antes. El santo rey dragón celestial también inconscientemente quería resistir, pero el rey dragón colorido no hizo el más mínimo movimiento y contribuyó directa y voluntariamente al alma del dragón. Naiara no pensó que tuviera tanto encanto para ser un verdadero rey dragón que había vivido durante cientos de años de manera tan obediente. Ante la pregunta de Naiara, el rey dragón colorido, que todavía estaba pensando, quedó atónito por un momento, y luego su expresión brilló con un toque de complejidad. Revisó al santo dragón celestial. King, y después de un momento de silencio, el rey dragón colorido habló. Yo solo, solo quiero darles a los dragones un buen futuro. El rey dragón colorido tiene algunas ideas, por lo que se comporta de manera muy obediente, y no hay el menor carácter arrogante del clan de dragones en sus palabras y hechos. A diferencia de otros verdaderos reyes dragones que solo quieren luchar a muerte con el jugador y son indiferentes al clan de los dragones, el colorido rey dragón está más preocupado por la supervivencia del clan de los dragones. El rey dragón colorido es muy trabajador y también quiere permitir que el clan de los dragones reproduzca los momentos gloriosos de la antigüedad a través de Naiara y otros. Y como nueva generación de reyes dragones, Naiara, la idea del colorido rey dragón es muy simple. Eso es hacer todo lo que esté a tu alcance para ayudar a la otra persona. Guay. ¿Futuro para el clan de los dragones? Entonces, por el bien del futuro del clan dragón, si te pidieran que lucharas contra otros verdaderos reyes dragones, estarías dispuesto. Naiara sollozó un poco, podía sentir que el colorido rey dragón no mentía. Colorido rey dragón, este verdadero rey dragón realmente está pensando en la familia de los dragones. Aunque esto lo conmovió un poco, Naiara aún así hizo una pregunta que avergonzó a la otra parte. La respuesta a esta pregunta afectará directamente los planes futuros de Nasalik. Flying Skirrell y Eilo e Inluo también están esperando respuestas. Pero para sorpresa de los tres, el santo rey dragón celestial, que originalmente era un pez ocioso, tomó la iniciativa y se puso de pie. Es una molestia, pero haré un movimiento. El santo rey dragón celestial cambió su postura perezosa y mostró una expresión seria. A diferencia del rey dragón colorido, el santo rey dragón celestial no pensó tanto en eso, solo le gustaba dormir y no tenía ningún deseo de pelear. Pero mirando a su viejo y trabajador amigo, al santo rey dragón celestial no le importaba ayudar a la otra parte. No es solo pelear. El santo dragón celestial quien nunca le ha tenido miedo a nadie por esto, si es vegetariano, lo matarán en el acto si tiene la habilidad. Santo cielo. El rey dragón colorido miró al rey dragón santo celestial que se puso de pie. Mostrando una mirada de sorpresa, y luego sacudió la cabeza y dijo. En la nueva era, los restos de la antigua era simplemente se están interponiendo en el camino. Estamos dispuestos a tomar la iniciativa si es necesario. El rey dragón colorido juró lealtad en el acto. Por el bien del futuro del clan de los dragones, no le importa luchar contra otros verdaderos reyes dragones, incluso... Matarse unos a otros. He visto tu determinación, así que continuemos con la conversación. Por las respuestas del rey dragón colorido y el rey dragón santo celestial, los tres de Nayara quedaron muy satisfechos. Como está bien, pasemos a la dragonización. Colorido, ¿qué debo hacer a continuación? Rey, te pasaré un trozo de magia de origen, solo necesitas estar en un lugar tranquilo y absorber el cristal del dragón a través de la magia de origen. Después de que el rey dragón colorido terminó de hablar, extendió la mano y señaló su frente, sacando un fino filamento de ella. El hilo de seda mezclado con recuerdos voló a la cabeza de Nahara, y la magia de origen contenida en él fue absorbida y analizada instantáneamente. Interesante, parece que va a tomar un tiempo. Al obtener la información, las comisuras de la boca de Nahara se curvaron y luego miró hacia un lado. Pequeño Eijei, parece que algunos de nosotros dos estamos ocupados. Eilu o Eilu o quiere fusionar al jefe mundial, y Nayara quiere transformarse completamente en un dragón, lo cual no está destinado a completarse en poco tiempo. Por desgracia. Nahara, realmente te estás volviendo cada vez más pervertida, parece que no puedo vencerte en esta vida. Eilu o Eilu o extendió las manos y no pudo evitar quejarse. Hablando de pervertidos, no soy tan bueno como tú, padre fantasma. Nahara se encogió de hombros y bromeó. Soy el padre fantasma, entonces, ¿qué eres? ¿Lolicón vampiro? Eilu o Eilu o replicó de inmediato. En realidad son dos pervertidos y, efectivamente, soy el único que es normal. La ardilla voladora del costado le tocó la barbilla y dijo ebria. Sin embargo, los dos que escucharon estas palabras inmediatamente se unieron y regresaron con disgusto. Cabello normal, hablando de pervertidos, ardillas voladoras, los tipos que atacaron a la hija de tu amigo son los más pervertidos. Nahara señaló a Yarvede a un lado, revelando una mirada de desdén. Así es, eres mucho más pervertido que nosotros. Ardilla voladora. Eilu o Eilu también estuvo de acuerdo. Su Oliuxian es creado por él mismo, y el fertilizante y el agua no fluyen hacia los campos de los forasteros, y él solo los produce y vende como máximo. Voy a matarte. Al ver que todos lo miraban, incluso el rey dragón colorido y el rey dragón santo celestial mostraron ojos extraños. La ardilla voladora explotó directamente, extendiendo su mano huesuda y queriendo estrangular a estos dos malos amigos. La relación entre los tres supremos es realmente buena. La escena caótica frente a ella, Oli y él estaba un poco emotiva. Pandora, por otro lado, estaba bailando y parecía muy emocionada, como si quisiera unirse al trío Nayara en el cuerpo a cuerpo. Sí, debemos hacer nuestro mejor esfuerzo para ayudar a las tres supremas que no nos han abandonado. Albede también sonrió, mirando a la docena de ardillas voladoras con ojos tiernos. Es digno de Lord Flying Skirrell, y en realidad suprimió a Lord Nahara y Lord Eilu o Eilu o en su aura. Amada ardilla voladora Sama. Ahora Jarvede está muy satisfecho con Nazalik. Todavía quiero darle una explicación a este libro y anunciarlo un poco. Charle con Junio Junio, el autor de Abyss de Mongod, en el software de chat durante bastante tiempo, y ambos se encontraron, no solo él, sino que la otra parte parece tener la misma idea. Así que voy a cortar el libro juntos. El tema de Bonekin, si es solo una simple adición al fandom del cómic, tal vez no sea bueno. La falla es que lo que estoy escribiendo es una configuración puramente fandom de Bonekin, es complicada. El trabajo original no se llena en los hoyos. La información es difícil de verificar. A muchos lectores les encanta perforar los cuernos del toro y trabajar duro para escribir el trabajo original, y se dice que es mejor simplemente leer el trabajo original, y esforzarse por escribir el trabajo original, y se dice que es mejor escribir el trabajo original, y no es nada interesante pensar. En ello detenidamente, ha de hecho. Maruyama está podrido y el último grupo de escritores de internet destrozados también está bastante atormentado. También hay mucha gente que dice que hay un problema con lo que escribo aquí o allá, e incluso un gran número de personas me acusan del problema sin entender mi propia configuración. Todos los lectores tienen lo que creen que es el escenario del rey hueso en sus corazones, y no puedo satisfacer a todos. Este tema es originalmente un homo impopular y de nicho. ¿Cuántos autores hay que escriben homo puro? ¿Cuántas personas están dispuestas a escribir? Voy a escribir un libro de Genshin Impact. ¿No es difícil hacer arroz? Lo anterior es de lo que hablé con el autor de Abyss de Mongod. Juntos lo sentí. El libro ha terminado y solo se puede decir que tiene sentido. La amistad entre Bonekin y el protagonista. Es como una base o algo así. Cepis, Yaula y Mare, el escenario del niño o algo así. Después de eso, los tres formaron el equipo supremo de asesinato o algo así. La trama anterior y el libro original, nada ha cambiado ni nada. La trama de Clementine o algo. Así. De todos modos, hay muchas preguntas, y me siento increíble de poder escribir sobre esto hasta ahora. Cada vez, hay menos gente viéndolo, y no tengo unos pocos dólares al día, y desperdicio pase mucho tiempo pensando en la trama. Pero no importa, después de todo se acabó. Es una lástima que se enterraron muchos presagios y no completé algunos al final. Originalmente, el trama del próximo capítulo. Varios reyes dragones reales. Y el jugador minotauro sabio. Todos estos deberían estar en el escenario. Vendedores ambulantes, parece que no hay ninguna posibilidad. O un mini jefe. El jefe emperador dragón. Que se fusiona con los demonios y regresa. De entre los muertos. Sigue el aliento de accesorios de clase mundial para perseguir el final de devorar a Mornia en el mundo hiuyao del otro mundo. La boda de Anri y Cepis. El ejército del verdadero rey dragón creado por Dimiugos. La armadura de origen creada de Cosetus. La boda de Nayara y Biruai. Olvídalo, eso es todo, aquí está el final. En el frío del espacio. La luz de la fusión se desvaneció y un dragón aterrador apareció a la vista. La muerte, la calamidad, la corrosión y la muerte parecen ser la encarnación de todas las emociones negativas. Nombre. Dragón Bone e Immortal más Calamity Dragon King más Ancient Pitch Black Sticky Dragon Body. Para aprender la magia de origen, Bone King fusionó la esencia de hueso de dragón del ataúd podrido, la raza, dragón bone e Immortal. Nayara fusiona cristales de dragón, y la raza es de gente dragón, dragones verdaderos. Black Loel o Fusion World Boss, Race, Ancient Pitch Black Slim y Dragon Body. Clasificación. 199. Clasificación. La encarnación de la calamidad y la muerte, el dragón que trajo el fin a él. Dragón tenía cientos de metros de altura, estaba cubierto de escamas de tono negro y líneas púrpuras se extendían intrincadamente en su cuerpo. Especialmente en el cofre, una enorme luz púrpura se refractaba desde él, era magia, una enorme fuerza mágica que era demasiado grande para ser suprimido. El esqueleto negro oscuro que envuelve el exterior del dragón y las escamas negras se combinan para crear una belleza maravillosa. Los tres pares de enormes alas en su espalda batían constantemente, y cuando miraba de cerca, podía ver millones de matrices mágicas que giran sobre ellos, aumentando constantemente su fuerza. Fuerza, poder incomparable, esta sensación de poder destruirlo todo es maravillosa. Este mundo se acabó, destruyelo, destruyelo. Lleva a Anasalik contigo y ve al universo para encontrar nuevas posibilidades. La magia trascendente, un tipo de magia especial, no consume MP, pero tiene un largo tiempo de canto mágico. Aunque su poder es mucho mayor que el de la magia de décimo orden, su debilidad también es obvia y no puede ser atacado cuando se activa, de lo contrario no se puede activar. Sin embargo, tal vez debido a la fusión de los tres, el dragón de fusión no tardó mucho en desatar magia de superposición. En solo 10 segundos aproximadamente, la magia de superposición había completado sus condiciones de activación. Cuando una voz profunda gritó en la mente del dragón, los innumerables conjuntos mágicos que inherentemente habían rodeado al dragón cambiaron. Una luz negra, roja oscura y violeta se centró en el dragón y comenzó a extenderse en todas direcciones. El espacio se estaba distorsionando y el sonido de la rotura se escuchaba constantemente, y luego comenzó a emerger un agujero de tono negro. Este es el pasaje del vacío, y si caes accidentalmente en él, la violenta turbulencia espacial te destrozará en un instante. Debes saber que incluso la magia de décimo orden, que dice tener la capacidad de romper el espacio, solo puede romper el espacio por un momento, así que puedes imaginar el peligro que hay en él. Pero el inherentemente aterrador pasaje del vacío era extremadamente impotente en este momento. Bajo la influencia de la magia de superposición, el pasaje negro como boca de lobo fue cubierto instantáneamente, e incluso si la energía en él fue absorbida frenéticamente, parecía ser una gota en el balde. En comparación con los shocks anteriores, esta vez la magia fue como una gota de magma que goteaba en el agua helada del lago, provocando una enorme reacción sin precedentes. Los meteoritos en el espacio que fueron barridos por las olas comenzaron a explotar en una explosión densa y masiva, e incluso el planeta no pudo resistir la aterradora habilidad. Un planeta rojo sangre flota silenciosamente en el espacio, y si no hay accidente, seguirá así durante millones de años, pero si no pasa nada, sucede lo inesperado. Como el planeta más cercano a Nayara, sufrió la peor parte del golpe en todas direcciones, y la superficie del planeta comenzó a temblar bajo el impacto de esta magia destructora de la Tierra. Primero la atmósfera, luego el suelo, sin ningún obstáculo, se limpió en un instante, y el proceso fue tan sencillo como limpiar la Tierra con un trapo. Todas las vidas de este mundo fueron aniquiladas en la batalla final con él, demonio devorador del mundo de las nueve glorias, y no quedaba nada por lo que sentir nostalgia. La luz negra como boca de lobo no se detuvo, todavía estaba devorando sin sentido a todos los objetivos en su camino, y todo a su paso sería borrado. En el borde del universo, un enorme ataúd flotaba en el espacio y gradualmente desapareció en las profundidades del universo bajo la atracción del verdadero rey dragón de siete cabezas. Nasalik se embarcó en un nuevo viaje. El vuelo a continuación te entregaré la ardilla. Bueno, te deseo todo lo mejor. En el sexto piso de Nasalik, un enorme pergamino flotaba en el aire, que era un accesorio de clase mundial mapa de la Sociedad de Montañas y Ríos. Ya sea el jefe del mundo de fusión de Iluo e Iluo o el dragón Naiara. Ambos deben estar en absoluto silencio y no ser molestados por el mundo exterior. Y el pequeño mundo en los accesorios de clase mundial mapa de la Sociedad de Montañas y Ríos es sin duda el mejor lugar. Después de una conversación final para asegurarse de que todo estaba bien, Nahara y Iluo e Iluo entraron al vórtice sin dudarlo. Con un trance en la mira, cuando los dos volvieron a sus sentidos, ya estaban en un cielo estrellado. Las cien estrellas emiten un brillo que representa los cien pequeños mundos de la Sociedad de Montañas y Ríos. ¿Has recuperado? De repente, se dio la vuelta y Nahara se sorprendió un poco. El pequeño mundo que condujo a la destrucción de la amistad con el rey dragón colorido antes ha sido restaurado en algún momento. Vendedores ambulantes, hay que decir que es un accesorio de clase mundial y la calidad es excelente. De pie en el falso cielo estrellado, dijo Iluo e Iluo. TSK, espero no despertarme, han pasado algunos meses. El jefe mundial convocado no es consciente de sí mismo y solo seguirá las órdenes del invocador como una máquina. Entonces a Iluo e Iluo no le preocupa que haya un accidente con la fusión. El único problema es el tiempo que lleva este proceso. Quien sabe, tendré que resignarme al destino. Nahara comprende las preocupaciones de Iluo. Pero como dijo, el proceso es incontrolable. En lugar de pensar tonterías, es mejor resignarse al destino. ¿Quizás terminará pronto? Así es, vámonos. Con eso, los dos se separaron y volaron hacia una de las estrellas. Un pequeño mundo desolado. Nahara estaba sentado con las piernas cruzadas en ese momento, con los ojos cerrados y las características de los hombres dragón estaban por todo su cuerpo. Mira a través de la carne y mira adentro. El primero era un conjunto mágico cubierto de densas runas misteriosas que exudaban fluctuaciones de origen. El segundo es un cristal de dragón cristalino que proyecta el fantasma de un dragón. Bajo la manipulación de Nahara, la matriz mágica estaba debajo y Longing estaba arriba, y todo el proceso transcurrió inesperadamente sin problemas. Después de sólo unos segundos, los dos comenzaron a besarse y besarse. Cuando la magia de origen comenzó a activarse, el cristal del dragón emitió una luz deslumbrante y el majestuoso poder se integró silenciosamente en la sangre bajo la atracción de la matriz mágica. En ese momento, Nahara sintió la sangre hirviendo por todo su cuerpo, y todos vitorearon y saltaron. Bajo esta energía pura, todos los aspectos de los atributos de Nayara avanzan a pasos agigantados. No sólo eso, sino que también está surgiendo información taoísta que contiene el conocimiento y la herencia del clan dragón. El mundo, en Gujir, al final, dragón. Una escena tras otra, un mensaje tras otro, seguía viniendo a mi mente. Afuera, con Nahara como centro, el vasto poder del dragón descendía del cielo, como si los dioses estuvieran enojados. En un instante, el cielo se resquebrajó, el vacío gimió y apareció la sombra del dragón que cubría el cielo y el sol. La magia se convierte en un gran capullo que envuelve a Nahara y la sumerge en una metamorfosis más profunda. En la superficie del gran capullo, una magia única emite reflejos oscuros. En otro pequeño mundo. Un cuerpo irregular y pegajoso que constantemente se retorcía y deformaba retorcía constantemente su enorme cuerpo. Continuar. Este aliento es realmente aterrador. Eilu o Eilu o miró al cielo, sus ojos atravesaron la barrera mundial y miró el pequeño mundo donde estaba Nahara, y no pudo evitar suspirar de emoción. Bueno, es hora de yo para empezar. Retrayendo su mirada, Eilu o miró al dragón frente a él. Wings of the End, Neon Nils. El jefe mundial convocado, está inmóvil en su lugar en este momento. Moviendo el cuerpo indescriptible, densos tentáculos salieron corriendo, entrelazando y restringiendo al dragón. Los dos se acercaron gradualmente, los tentáculos tiraron del dragón y se hundieron lentamente en el limo. Comenzó la fusión. El enorme cuerpo del héroe negro finalmente se convirtió en un orbe gigante, envolviendo al dragón en él. Se activa la poderosa fuerza corrosiva, que continuamente erosiona, derrite y absorbe. Afuera. La ardilla voladora estaba pensando en qué hacer a continuación, ir a la biblioteca a leer un libro. ¿O evitar a todos y tener una gran comida en secreto? Ardilla voladora. Pero justo en ese momento, una voz repentina interrumpió sus pensamientos. Al girar la cabeza para mirar, vio a Sebas caminando rápidamente. ¿Qué pasa, Sebas? Mirando a Sebas frente a él, la ardilla voladora se preguntó. Maestro ardilla voladora, hay un pequeño grupo de personas acercándose a Nasalik. Ahora que la otra parte está en el bosque en las afueras de Nasalik, ¿necesitas dejar que las bestias demoníacas en el bosque lo hagan? Justo ahora, la magia de alerta hizo sonar la alarma y alguien se acercaba a Nasalik. ¿Quién es? La ardilla voladora quedó atónita por un momento y luego se preguntó. Es una gran coincidencia. Tan pronto como Nara y Eilu cayeron en un sueño profundo sobre sus patas delanteras, un humano desconocido se acercó a Nasalik sobre sus patas traseras. Esto dejó a la ardilla voladora paralizada. Por un momento. ¿Conspiración? ¿O fue un accidente? Para estar seguro, la ardilla voladora agitó su mano. No lo hagas, déjalos entrar en Nasalik. Sebas, ve e informa a Shatia y Cosetus que se reúnan en el primer piso. Flying Skirrell no es descuidado, pero elabora un sofisticado plan de batalla. Ahora que Nara y los dos están durmiendo, es mejor estar a salvo durante este tiempo. Y no está seguro de si el oponente tiene cartas ocultas o no, y para estar seguro, para evitar accidentes, es mejor dejar que el oponente entre en Nasalik. Mientras el oponente entre en Nasalik, será su campo local. Sebas se inclinó levemente y se fue. Olé, quédate aquí, y si Narao e Inluoero se despiertan, avísame lo antes posible. La ardilla voladora echó un vistazo profundo al mapa de la sociedad de montañas y ríos, y luego ordenó a Ouléiel que estuviera a un lado. Tus subordinados obedecen, señor ardilla voladora. Bueno, Albede, Pandora, vámonos. Vaya al primer piso para recibir a nuestros invitados. Fuera. De Nasalik, el bosque de los monstruos. Este bosque, creado por Maleí y habitado por una gran cantidad de monstruos, es particularmente pacífico hoy, y varias figuras vestidas de negro avanzan. ¿Te sientes demasiado callado? Después de entrar al bosque, la multitud comenzó a observar atentamente. Son textos sagrados oscuros retirados, encargados por el emperador de sangre, con el fin de permitir que el imperio envíe tropas para conquistar el reino lo antes posible. Han venido a explorar este bosque que apareció de repente. Al principio, la gente no le prestó mucha atención, pero cuando entraron al bosque, notaron que algo andaba mal. Silencio, ¿qué silencio? Desde que entraron en este bosque no han visto ningún animal, ni siquiera un sonido, y el silencio es aterrador. En los rincones oscuros, parecía haber millones de ojos mirándolos sin escrúpulos. El retirado sagrada escritura oscura y su grupo formaron un círculo para evitar que nadie se quedara atrás o desapareciera. No sé cuánto tiempo caminé, pero no hubo accidentes en el camino y, antes de darme cuenta, el grupo había llegado al centro del bosque. Aparece a la vista un edificio ligeramente singular. Espera, hay una ruina más adelante, es, tumba. Que Kaas advirtió a la multitud. Como capitán del texto sagrado oscuro retirado, tiene más experiencia y observación en el campo que nadie. Los ojos se movieron a su alrededor y que Kaas pronto notó algo fuera de lo común. Las ramas de los árboles que se encuentran a lo largo de la tumba están extremadamente retorcidas y el denso follaje bloquea la luz del sol, dándole una atmósfera lúgubre. No sé si es una ilusión, pero estos árboles parecen darle la sensación de que están vivos. Las lápidas que lo rodean también están desordenadas, como si hubieran sido hechas deliberadamente, creando una fuerte sensación de incongruencia. Tengan cuidado, el césped y los árboles alrededor de esta tumba han sido cortados. Recordó que Kaas a todos nuevamente. No encontramos ninguna bestia mágica en el camino y debería tener algo que ver con este cementerio. Esta tumba debería estar dominada por algún tipo de fuerza. Tumbas, tumbas, voluntad. ¿Es posible que haya nacido un sabio archimago inmortal? Alguien especuló audazmente que estas palabras hicieron que todos estuvieran alerta. Si ese es el caso, ahí es muy probable que haya muchos muertos vivientes en esta tumba. Cuando entramos en este bosque, el 80% de ellos ya nos habían visto, pero por alguna razón, no eligieron hacerlo. Mientras trabajemos juntos, el archimago de los no muertos no tiene nada que temer. Todos contaron las conjeturas de los demás una por una y rápidamente analizaron la situación general del asunto. Como miembro del Códice Sagrado Oscuro Retirado, todos son los más débiles que han alcanzado el reino de los héroes, y aunque desconfían un poco del archimago no muerto, no les importa demasiado. No seas descuidado, a juzgar por el poder que creó este bosque, es al menos una magia de sexto orden. Y no se puede descartar que haya otros muertos vivientes de alto nivel, como el Caballero de la Muerte. Si nos encontramos con más de un Caballero de la Muerte, incluso nosotros estaremos en peligro. Kekka sacudió la cabeza. Al mirar la tumba no muy lejos, tuvo el mal presentimiento de que este asunto no debería ser tan sencillo. ¿El archimago de los no muertos sabios todavía tienen un Caballero de la Muerte? Si ese es el caso, entonces es una lástima, debemos destruir esta tumba. De lo contrario, cuando los no muertos del interior se derramen, el 80% de ellos quedarán arruinados nuevamente. Las palabras de Kekkais hacen que el corazón de todos se hunda. El Caballero de la Muerte, que solo necesita uno para desencadenar una matanza sin precedentes, es un no muerto super fuerte. En los registros, fácilmente puede causar estragos en el ejército. El Caballero de la Muerte es invulnerable, las armas ordinarias no pueden dañarlo en absoluto y, como es un no muerto y no conoce la fatiga, se puede imaginar el grado aterrador. Es más, también hay un archimago no muerto del que se sospecha que tiene inteligencia, lo que es una existencia de pesadilla para los ejércitos humanos comunes y corrientes. Por el bien de la humanidad, debemos destruir esta tumba. El objetivo principal de la Iglesia es la supremacía de la humanidad, y como miembro del Códice Sagrado Oscuro retirado, la gente no tiene miedo, sino que está más determinada en su fe. No tienes que preocuparte demasiado. Bajo la atenta mirada de toda la gente, Kekaa sacó un cristal de su pecho. El brillo del cristal emite un brillo cálido, disipando la atmósfera lúgubre y haciendo que todos se sientan muy cómodos. Es, un cristal mágico que puede convocar al nivel más alto de ángeles. No esperaba que a los sacerdotes se les ocurriera este objeto. Todos mostraron una mirada de sorpresa y no todos eran ajenos a este cristal. Esta es una reliquia de los seis dioses, uno de los cimientos más sólidos del país de la secta además del verdadero artefacto. Se dice que es capaz de convocar al sedafín de más alto nivel, y se dice que ni siquiera los seis dioses pueden matarlo fácilmente. Bueno, esto es un seguro, a menos que sea un último recurso, no activaré este elemento. Explicó Kekaa. Después de vivir la tragedia de la Sagrada Escritura del Sol y la Sagrada Escritura Oscura, los sacerdotes de la iglesia también estaban atentos. Para evitar otro accidente, los preciosos accesorios dejados por los seis dioses fueron retirados especialmente para garantizar la seguridad de la Sagrada Escritura Negra retirada y su grupo. Muy bien, preparémonos, vámonos. Después de discutir el plan, el grupo comenzó a avanzar. A medida que se acercaban a la tumba, todos también vieron la verdadera cara de la tumba. Cuanto más miras cuanto más increíble se vuelve, la tumba no tiene ningún trasfondo histórico y el estilo arquitectónico es abrupto a primera vista, pero es único. Al contemplar los edificios circundantes, en el tomo oscuro fuera de servicio, algunos de los miembros del equipo sospecharon. Estos patrones son, esqueletos, hombres dragón, insectos, demonios, hombres pájaro. Y esta estatua, parece que la ciudad flotante del Rey de los Ocho Deseos en el registro histórico también tiene una existencia similar. Rey de los Ocho Deseos. Incluso si se trata de una Sagrada Escritura Oscura, no puede evitar temblar cuando escucha este nombre. Debería haberlo visto mal, no importa cuán especial sea esta tumba, es imposible que tenga algo que ver con el Rey de los Ocho Deseos. Rey de los Ocho Deseos, esa es la victoria sobre el mundo y la existencia. Del Clan de los Dragones, el Señor Supremo del Mundo en ese momento. Kekas agitó su mano y siguió adelante. Pasando por encima de la capa exterior de la tumba, el grupo llegó al templo espiritual en el centro sin obstáculos. Parece que el dueño de esta tumba debió ser un noble en vida, tal vez todavía era Rey. Al mirar el magnífico templo espiritual frente a ellos, todos analizaron. Por el tema de la fe, el templo espiritual representa a los poderosos y poderosos del otro mundo. Tengamos cuidado. Después de dar una orden y ordenar algunos equipos, el canónigo sagrado retirado de Pitch Black y su grupo asintieron, y sin dudarlo, entraron en el sombrío templo espiritual. El túnel oscuro, como un abismo que se lo traga todo. Como el grupo entró en la sagrada escritura oscura, los árboles circundantes también se agitaron. Están en estas ratas inmundas, porque el Supremo no nos dejó hacerlo. La sabiduría del Supremo no es algo que podamos especular. En el bosque, las voces se comunicaban entre sí, y después de un rato, volvieron a quedarse en silencio. En el túnel poco iluminado, el grupo desmantelado de textos sagrados oscuros avanzaba lentamente. El cantor mágico del grupo estaba al frente, su bastón brillaba para disipar la oscuridad a su alrededor. A medida que se profundizaba gradualmente, los nervios de todos se volvieron cada vez más tensos, observando atentamente los alrededores para evitar el ataque de los no muertos. El cantante mágico del equipo detección mágica lanzará un hechizo de detección cada vez que cruce una distancia. Este tipo de túnel poco iluminado es sin duda el más adecuado para colocar trampas. Pero para sorpresa de todos, la magia de detección no respondió. ¿Es extraño que no hayas encontrado una trampa en el camino? Todos se miraron y, aunque estaban un poco desconcertados, continuaron caminando hacia adelante. Espera. En este momento, se escuchó un sonido de pasos frente a mí, y a la luz del bastón, se podía ver débilmente un grupo de muertos vivientes. Una estimación aproximada del número es de decenas. ¿Un esqueleto no muerto de bajo nivel? Bajo la observación de la magia de detección, todos pueden determinar que estos son sólo esqueletos ordinarios y que no hay magos esqueléticos ni nada similar entre ellos. Resuélvelos. Como libro sagrado oscuro del culto retirado, los miembros del escuadrón tienen al menos un nivel de fuerza heroica, y cualquiera de ellos puede destruirlos fácilmente. Estos no muertos de bajo nivel no representaban ninguna amenaza para ellos, ni siquiera necesitaban armas, y el grupo terminó la batalla con facilidad. ¿Esto nos está poniendo a prueba? Tal vez tiene la intención de consumirnos con estos no muertos de bajo nivel. Parece que debe haber un archimago no muerto con sabiduría aquí. A continuación, ocúpese de estos muertos vivientes de bajo nivel, trate de no usar magia. Todos. Dijeron sus conjeturas y las emociones tensas originales comenzaron a disolverse. Dado que la otra parte envió inmortales de bajo nivel y quería consumirlos de esta manera, significaba que la fuerza de la otra parte podría no ser tan fuerte. Adelante, encuentra al archimago no muerto detrás de escena lo antes posible. El grupo continuó avanzando, encontrándose con varias oleadas de esqueletos inmortales en el camino, lo que hizo que todos estuvieran aún más convencidos de sus especulaciones anteriores. Al doblar una esquina, aparece un pasaje. Era un pasaje de piedra sin musgo mimó, y no había olor a descomposición en el aire, sino una leve fragancia. El pasaje se extiende directamente a las profundidades y desde el suelo se pueden ver rastros de limpieza. La magia de la sonda lo atravesó, pero aún no se encontraron trampas. Oye, mira, aquí hay una bandera. La bandera está compuesta de negro en su totalidad, y el centro está bordado con un escudo de armas desconocido en hilo dorado, que luce solemne y grandioso. El libro sagrado oscuro retirado y su grupo miraron la bandera, estaban bien informados por la secta, pero no tenían el recuerdo de esta bandera en sus mentes. Es lógico que el propietario de este cementerio fuera verdaderamente un noble o incluso un rey durante su vida. Eso debería quedar registrado en la historia de la iglesia. Pero es muy extraño que no todo el mundo tenga la más mínima impresión. ¿Será que esta reliquia es de una época mucho más lejana? No hay ningún registro en la sección, por lo que en realidad no debería estar relacionado con el rey de los ocho deseos. Todos. Llegaron al pie de la bandera, estiraron las manos y la tocaron, y hubo una sensación de frío. Trae esta bandera de regreso a la iglesia, y tal vez encuentres algo. Alguien. Sugirió, y con eso, estiró las manos y se preparó para quitar esa bandera de la pared. HMM. Está tan apretada, vamos simplemente córtalo. Sacándolo. Con fuerza, el hombre se sorprendió un poco, con su fuerza de nivel de héroe, no podía sacar una pancarta. Luego sacó un cuchillo pequeño, ya que no podía sacarlo. Luego cortó la bandera directamente. Pero justo cuando estaba a punto de hacerlo, de repente se estremeció y un escalofrío le hizo soltarse inconscientemente, y el cuchillo cayó directamente al suelo. Antes de que el grupo pudiera reaccionar. Un una voz vino no muy lejos, atrayendo su atención. Eres tan audaz que vas a derribar esa bandera, y no tienes que hacerlo si quieres morir. Había. Una mezcla de exclamación y una pizca de horror en su voz. Parece estar admirando las acciones de la sagrada escritura oscura en este momento. Bajo la mirada de las oscuras escrituras, salió un hombre un poco desaliñado. Tenía el cabello azul roto, pupilas rojo sangre que escaneaban a todos y músculos muy fuertes debajo de su piel pálida. En su pecho, parece que también se pueden ver tenues líneas de color rojo sangre. Brian Angraus. Él es el humano que fue transformado a la fuerza en vampiro proporcionado por Shatia la última vez, y cientos de corazones para el oelo. Luego, el oelo lo arrojó casualmente a Nasalik, y luego la ardilla voladora lo llevó al primer piso, y su identidad actual es la mascota y sirviente de Shatia. ¿Eres, Brian Angraus? Justo cuando todos los miembros del Código Sagrado Oscuro estaban en alerta, Kekas, quien era el capitán, habló de repente. Al mirar al hombre frente a él, el tono de Keka era un poco vacilante. Y Brian, que es un genio en Kendo, es sin duda uno de los sujetos de observación. La iglesia tenía planes de reclutar a la otra parte, pero luego, debido a la desaparición de Brian, el asunto se cerró. Pero, originalmente, supuse que la otra parte estaba muerta, pero no esperaba que la otra parte no solo estuviera viva, sino que también apareciera aquí. Tu piel y tus ojos son, vampiro. Todas las especulaciones anteriores estaban equivocadas y el misterio de la tumba que descubrió Kekas realmente crecía cada vez más. ¿Por qué estarían aquí? ¿Por qué la otra parte cambió de humano a vampiro? ¿Para crear vampiros, será que en esta tumba no solo hay un archimago no muerto, sino también un vampiro de alto nivel? Dime Brian, ¿qué te pasó? Pregunto. Kekas en voz alta y con una solemnidad sin precedentes. Lo mismo lo mismo ocurre con el resto de las escrituras oscuras, quienes también descubrieron la gravedad del asunto. Esta tumba no es tan simple como imaginaban. ¿Qué pasó? No, acabo de conocer a dos seres que son demasiado fuertes para resistir. Al recordar la escena original, Brian inconscientemente tocó la posición de su corazón. Sentir su corazón frío y dejar de latir lo hacía parecer un poco complicado. Brian Angelus Nivel. 46 Raza. Vampiro clase. Espadachín, guerrero de sangre por... Renunciar a su identidad como humano y convertirse en un vampiro inmortal, Brian no se siente demasiado incómodo. Después de todo, él no pudo resistirse en ese momento, ¿verdad? Como no tenía sentido resistirse, tuvo que aceptarlo. Aunque ahora se encuentra en una posición baja. Aunque los demonios a su alrededor están bailando. Aunque el maestro sigue siendo un vampiro desordenado con XP, a menudo lo asusta. Bueno, olvídalo, son todo lágrimas. ¿Y qué, quieres hacerlo? Terminando. Su recuerdo, Brian habló, mirando el grupo de cañones oscuros frente a él. Mientras hablaba, los colmillos en su boca asomaron, haciendo que el libro sagrado oscuro estuviera secretamente vigilante. Entonces déjame intentarlo, tú que has abandonado tu identidad humana, monstruo. El libro sagrado oscuro y el grupo se miraron por un momento, luego salieron, cubrieron el arma en su mano y atacaron a Brian directamente. El resto de los miembros de la sagrada escritura oscura observaron esta escena, con la intención de probar cuidadosamente la fuerza específica de la otra parte de esta batalla. Es demasiado débil. Frente a los guerreros que corrían, Brian no se movió, solo sollozó levemente, ni siquiera blandió su espada, solo golpeó levemente. Sin embargo, fue este puñetazo lo que hizo que todos se dieran cuenta de la gravedad del asunto. Antes de que el guerrero pudiera reaccionar, sintió un dolor agudo en el pecho. Toda la persona salió volando boca abajo, pero afortunadamente, Kika se extendió la mano a tiempo y agarró a la otra parte, lo que le impidió caer. ¿Potencia heroica? Es una lástima que seas demasiado viejo y demasiado frágil. Al mirar la sangre en su puño, Brian olfateó y sintió el olor a descomposición en la sangre. La potencia de nivel héroe que originalmente estaba fuera de su alcance ahora es tan peligrosa. Lo que hace que Brian no pueda evitar sentirse un poco emocionado. ¿Qué? Maldita sea, rápido, hagámoslo juntos. Bajo la fuerte cualidad psicológica, las sagradas escrituras de Pitch Black se calmaron rápidamente. El cantor mágico, que había sido se preparó durante mucho tiempo, rápidamente adoptó una postura y desató varios hechizos mágicos de cuarto orden. Ante el ataque mágico, el collar alrededor del cuello de Brian brilló, formando un escudo transparente. La magia que originalmente era poderosa golpeó a Brian, pero no dolió en absoluto. Collar. Scarlet Rapper. Este es un accesorio dado por Eilu o Eilu, que es una recompensa por comerse los cientos de corazones de Brian y permitirles dominar las artes marciales. El efecto es decente y es inmune a la magia por debajo del sexto orden y, tiene el mismo efecto que la habilidad pasiva de Shatia Inmunidad Mágica Avanzada. Brian levantó la espada que tenía en la mano y luego corrió directamente hacia el grupo, la hoja afilada atravesó fácilmente el escudo mágico. Esta arma proviene de Cosetus y es un trabajo útil para estudiar sus principios y forjarla después de obtener un objeto exclusivo de otro mundo. Para Cosetus, el arma fue un fracaso, pero para Brian, fue un artefacto que atravesó la arcilla. Tu oponente soy yo. Ante. El ataque de Brian, que Kaas avanzó, sacó su arma y lo enfrentó directamente. Las dos espadas chocaron y, en un instante, se escuchó un fuerte ruido. Eres tan fuerte, has llegado a este punto en un cuerpo humano. Brian estaba un poco sorprendido, la fuerza del oponente era incluso más fuerte de lo que pensaba. Ese tono, Brian, no olvides que alguna vez fuiste un humano. También. Quacaas. Nivel. 49. Evaluación. Como capitán de la generación anterior del Códice Sagrado Pitch Black, el linaje es ligeramente atávico y ha atravesado el reino de los héroes, y su fuerza ha alcanzado el reino del mundo humano. Humanos. Es una lástima, ya no estoy aquí. El corazón de Brian se estremeció por un momento, pero rápidamente recobró sus sentimientos. Después de reírse de sí mismo, aumentó su fuerza violentamente. Una enorme fuerza surgió de la espada, e incluso que Kaas retrocedió, cayendo en desventaja en el choque de fuerzas. Capitán. El. Grupo de cañones oscuros retirados convergió y sus tonos eran ligeramente solemnes. Estoy bien, soy un vampiro y tengo una ventaja física única. Que Ka sacudió la cabeza, indicando que estaba bien, y luego miró a Brian, a punto de decir algo, pero agitó la mano. Muy bien, es hora de que me vaya, el señor te está esperando. Si no tienes miedo a la muerte, entonces síguenos. Brian dejó una palabra y su figura se convirtió en una niebla de sangre y desapareció directamente al final del pasaje. Esto unió al grupo del libro sagrado oscuro. Debemos hacerlo, vamos a seguir el ritmo. ¿Puedo hacer que la otra parte me llame adulto, me temo que la fuerza es comparable a la de un dios demonio? ¿Es eso un indicio de que nos vamos? Los. Textos sagrados oscuros dudaron, la tumba era mucho más peligrosa de lo que habían imaginado. Y las palabras de Brian en ese momento, parecían implicar que se irían de inmediato. No, debemos destruir esta tumba hoy. No se preocupen, si la situación es urgente, inmediatamente convocaré al más alto nivel de serafines para que desciendan. Queca asinterrumpió a la multitud y dijo con una expresión decidida. No sé quién dio el coraje, pero el libro sagrado oscuro finalmente aceptó la decisión de Queca. En la dirección donde Brian desapareció, todos lo persiguieron directamente. El oscuro túnel estaba en silencio, las antorchas erigidas en el pasillo parpadeaban y las sombras revoloteaban como danzas. A medida que el grupo seguía avanzando, la atmósfera se hacía cada vez más pesada. A través del túnel, llegó a una puerta enorme, y antes de que el tomo oscuro pudiera moverse, la puerta parecía haber estado esperando durante mucho tiempo y se levantó violentamente. Lo que te llama la atención es una plataforma enorme. Edificios extravagantes, lugares palaciegos y candelabros de cristal con luz perpetua mágica se iluminan en lo alto. Antes de que las sagradas escrituras, de tono negro como boca del lobo, pudieran mirar más de cerca, un viento frío y cortante acompañado de pasos se precipitó hacia su rostro. Ahora que has venido aquí, debes haber estado preparado para la realización de la muerte. La figura de Cosetus apareció y un escalofrío recorrió la habitación, y el grupo en el cañón oscuro no pudo evitar estremecerse. Aunque Cosetus no liberó deliberadamente el frío, solo una simple respiración hizo que todos se sintieran incómodos. Equipo, capitán, es, ¿qué debo hacer? Miró al hombre insecto frente a él, que era enorme, cubierto de hielo. Armadura azul, sosteniendo un hacha gigante, y lleno de opresión. Y la temperatura que cae rápidamente a su alrededor, incluso el bien informado sagrado libro sagrado de Pitch Black tiene que admitirlo. Esto, el cuerpo no puede moverse. El cerebro deja de pensar y solo puede ver a la otra persona seguir acercándose. Ejem, yo fui responsable de quedarme detrás del descanso, y esta vez fue un error de juicio. Corre, sal de esta, cueva del demonio. Kekas apretó los dientes y rugió bajo la tremenda presión. Luego sacó directamente el cristal mágico y estaba a punto de convocar al ángel seráfico de más alto nivel para que descendiera ahora. La situación actual es mucho peor de lo que pensaba. Como el miembro más fuerte del equipo, Kekas lo sintió más claramente. La sensación que le dio este monstruo frente a él definitivamente no era más débil que la del dios atávico de la secta muerte absoluta. Y lo más importante, la otra parte no es inmortal. Al pensar en esto, Kekas supo que esta operación había sido un completo fracaso. Ahora solo puede confiar en los serafines de más alto nivel para retrasar el mayor tiempo posible y luchar para que el resto de la gente escape. El as de Kekas activa inmediatamente el poder mágico y activa el cristal mágico. En un instante, apareció un sol ilustrativo y la luz blanca lechosa disipó el frío e iluminó toda la habitación. Kocetus también se detuvo, luciendo un poco sorprendido, y después de pensar un rato, no siguió actuando. Como existencia creada por el Supremo Supremo Warrior Building Imperial Thunder, Kocetus tiene un fuerte espíritu samurai. Independientemente de la fuerza de su oponente, está dispuesto a luchar contra él con dignidad y desdeño para atacar furtivamente. Por supuesto, si lo exige el Supremo Supremo, entonces es un asunto diferente. Después de todo, los comandos supremos siempre son lo primero. En la luz sagrada, emerge lentamente un ángel alto y de aspecto ligeramente extraño. El ángel lleva ocho pares de alas en su espalda e irradia constantemente una luz divina. En el juego árbol del mundo, los ángeles se dividen en nueve niveles, que se dividen en niveles superior, medio e inferior. Los tres órdenes inferiores son El ángel derecho, el arcángel y los tres órdenes de los ángeles. El ángel principal, el ángel de poder y el ángel de energía, y los tres órdenes superiores son Los serafines, el ángel sabio y el ángel sentado. Cada uno de los cuales representa una escoria celestial. Por ejemplo, sólo un orángel de nivel medio puede superar fácilmente los límites de los seres humanos y usar la magia de séptimo orden del llamado reino de Dios a voluntad, o incluso más. Y como serafín de más alto nivel, esa fuerza se puede imaginar, y ha alcanzado el aterrador nivel 90, aterrador. Pero incluso si llega el ángel seráfico, todavía no hay alegría en el rostro de Kúbica. En la línea de visión de Kikaas, toda la habitación se había reducido a dos áreas. De un lado está la luz de la santidad y del otro lado está el viento frío y cortante. Lo que lo asustó aún más fue que el reino de los serafines se estaba erosionando y reduciendo gradualmente. Las implicaciones de esto son claras. Incluso el ángel seráfico de más alto nivel no era el oponente del monstruo frente a él, y en la batalla del impulso, cayó en desventaja. ¿Qué estás haciendo? ¡Corre! Kikaas volvió a rugir, mirando a su compañero que no se movía. El propio Kikaas había renunciado a escapar. El seráfico convocado no tiene conciencia de sí mismo, sólo actúa instintivamente y, como invocador, debe quedarse. Ahora sólo le queda esperar que sus compañeros de equipo puedan escapar, regresar exitosamente a la iglesia con información e informar el peligro aquí. Capitán, definitivamente regresaremos para salvarlo. Al escuchar esto, el grupo del libro sagrado de Pitch Black apretó los dientes, echó un último vistazo a Kikaes y corrió directamente hacia la retaguardia. La siguiente batalla no fue algo en lo que podían entrometerse, era una batalla entre los dioses. La llamada potencia en el reino de los héroes es sólo una pequeña mota de polvo aquí. Lo único que pueden hacer ahora es correr, correr como locos, lo más rápido posible. Pero desafortunadamente, la orden de mi señor es matarte. Incluso si me retienes aquí, no podrán escapar. Mirando a Kikaes, a quien habían dejado morir sólo para cubrir a sus compañeros de equipo, Cosetes mostró admiración. Pero luego sacudió la cabeza. No es así. No importa antes, ahora o en el futuro, y no importa la raza de la otra persona. Siempre y cuando entres en Nazalik sin permiso. Sólo hay un resultado, y es. Matar. El hacha gigante cabeza y diente cortados en la mano de Cosetus desapareció y fue reemplazada por el artefacto dios emperador espada cortante. Entonces la otra parte no tuvo posibilidad de preguntar. Cosetus apretó la empuñadura de su espada con ambas manos, y el artefacto God Slushing Sword Emperor automáticamente dejó escapar un rugido de espada, seguido de un frío toque de luz alrededor del cuerpo de la espada. El aire se onduló y la figura de Cosetes desapareció en un instante, y al momento siguiente apareció sobre la cabeza del serafín, y la deslumbrante luz de la espada cayó sobre su cabeza. Sintiendo la crisis, ante el ataque frontal de Cosetus, el ángel seráfico es también un contraataque automático instintivo. La espada del ángel ardiendo con llamas divinas chocó de frente con el emperador dios espada cortante. Auge. El estallido sónico fue acompañado por un poder aterrador, y la enorme fuerza se vertió en el suelo, haciendo que la gran tumba temblara ligeramente. Intrincadas inscripciones mágicas aparecen en las paredes a su alrededor, reforzando constantemente las defensas de la habitación. Que Kaas apoyó su espalda contra la pared, mirando fijamente la batalla frente a él. Tanto la velocidad como la fuerza están mucho más allá de los límites de los seres humanos, y la línea de visión no se puede capturar en absoluto, solo se pueden ver dos figuras borrosas. Con cada colisión, llamas y aire frío salpicaban por todas partes, y la temperatura de la habitación subía y bajaba, como si estuviera atrapada en los dos cielos de hielo y fuego. Fuerte, demasiado fuerte. Que Kaas sintió que incluso el llamado verdadero rey dragón probablemente no era más que eso. Si fuera otra persona, me temo que la ola de aquí sería suficiente para matarlo en un instante. Es decir, que Kaas, aunque ya es demasiado mayor, su propia fuerza llega al nivel 49 y ha alcanzado el reino extrahumano, por lo que se salvó. En el reino de la magia, los ángeles tienen una ventaja única y cada atributo es perfecto, alcanzando la cúspide de todos los aspectos. Incluso sin usar magia o habilidades, los ángeles no temen a ninguna criatura en el mundo en el combate cuerpo a cuerpo. Y para el serafín, que está en la cúspide, el nivel más alto de ángeles, incluso si es un verdadero rey dragón, puede luchar contra él. Por estas leyendas, que Kaas tenía una profunda creencia en ellas. Pero ahora está en un estado de confusión. Vi que en la plataforma la batalla había llegado al último momento. El serafín originalmente sagrado e inviolable, ahora marcado. También falta la espada sagrada angelical en su mano. Los ocho pares de alas angelicales, que brillan con luz sagrada detrás de ellos son sólo dos pares que quedan en este momento. La sangre goteaba de la fractura, no de un rojo puro, sino con un tenue brillo dorado. Sin embargo, aún así, el ángel seráfico todavía estaba inexpresivo, sólo miraba a Cosetus aturdido. Como invocación no consciente de sí misma, los serafines no dejarán de atacar hasta que se agote su HP. Del otro lado, Cosetus está en el suelo. El caparazón azul pálido mostraba signos de haber sido quemado por las llamas, pero cuando Cosetus extendió la mano y lo palmeó, la ceniza negra se disolvió y el caparazón se renovó nuevamente. Al parecer los serafines también le hicieron daño, aunque no mucho. Debido a su raza, Cosetus no podía equipar armaduras ni otras armaduras, pero su exoesqueleto, que era el caparazón, era el que tenía en el cuerpo. El caparazón en sí tiene una resistencia al fuego de alto nivel, que puede mejorarse incorporando cristales de datos como equipos. Al mismo tiempo, tiene la característica de que la dureza y durabilidad aumentarán con el grado. Aunque el caparazón no puede alcanzar el nivel de artefacto, puede ayudar a Cosetus a aumentar enormemente su defensa y puede repararse fácilmente con magia curativa. Entonces vino el golpe final. Cosetus dejó escapar un suspiro frío y habló con voz profunda. El ángel seráfico no respondió, pero extendió las manos y apareció una brillante matriz mágica. Ocho llamas del pilar Yao. La rica luz sagrada se volvió en llamas, y los ocho pilares de luz se elevaron hacia el cielo, finalmente reuniéndose en un punto. Cada pilar de luz es como un torrente, convergiendo en un punto en este momento, convirtiéndose en una ola monstruosa que abruma todo. La cálida luz se convirtió en una llama ardiente, cubierta con llamas que eran suficientes para quemar cualquier vida hasta los cimientos. Sin embargo, Cosetus, que estaba en el centro, estaba tranquilo en ese momento. Mirando al cielo, levantó al dios emperador espada cortante en su mano, y un rastro de luz fantasmal brilló en la hoja. La figura de Cosetus parpadeó con un brillo rojo, apareciendo frente a él a una velocidad a la que los serafines no pudieron reaccionar. La luz de la espada Raksasa. Atravesó el vacío y el conjunto mágico en el cielo se hizo añicos instantáneamente. Los serafines instintivamente quisieron desplegar sus escudos, pero las apresuradas defensas no pudieron detener el abrumador corte. Auge. La espada atravesó el pecho del serafín, la sangre de Jin y Jin brotó y los dos cayeron del aire. El suelo se agrietó y los escombros se esparcieron. En el humo, Cosetus apretó la espada emperador y cortó hacia arriba. La batalla terminó. Con un movimiento de su mano, sacó la sangre de la espada y la batalla terminó. El humo se disipó y los serafines cayeron entre los escombros, con sus cuerpos partidos en dos desde el centro y partidos por la mitad. El ángel seráfico extendió lentamente su mano y su cuerpo brilló levemente, como si quisiera liberar la magia de restauración. Pero no aguantó por un tiempo y luego cayó nuevamente. El cuerpo divino quedó reducido a fragmentos. Y completamente disuelto entre el cielo y la tierra. Solo quedaba un cristal en su lugar, emitiendo un leve brillo. Serafín, derrotado. Los ojos de Keka perdieron su brillo, y su boca seguía murmurando. Había pensado que pensó que los serafines serían derrotados, pero no esperaba que fuera así. La pelea terminó mucho antes de lo que pensaba, en gran medida para la lucha de Keka. Ese es un serafín. Las reliquias de los seis dioses, la base más fuerte de la secta. Paístro es el verdadero artefacto. Kekaas estaba tan confundido que ni siquiera reaccionó ante el acercamiento de Cosetus. ¿Estimulado? Cosetus pensó en silencio, pero no tenía intención de detenerse, sino que levantó su arma y se preparó para matar al otro directamente. Este es su mayor respeto por el enemigo. Pero justo cuando Cosetus blandía su espada, una voz lo detuvo. Detente, Cosetus. Cosetus. Señor ardilla. Cosetus inmediatamente sacó su arma y se inclinó. En el oscuro remolino, varias figuras que habían estado espiando salieron. La ardilla voladora saludó a Cosetus y le indicó que se levantara. Al mismo tiempo, en el túnel no muy lejos, se escuchó un sonido de carrera. Señor. Las pociones mágicas para que las usaran. Según Dinyugos. Como mascota compartida por los tres supremos supremos, la fuerza de Kurasuke es demasiado débil y debe ser entrenado ferozmente. Esto hace que Kusuke sea feliz y doloroso al mismo tiempo. Su propia fuerza fue aún más aplastada por los recursos de Nazalick y se elevó directamente a más de 70 niveles. Las escamas de la cola en la espalda también están bajo la influencia de la carne del dragón, convirtiéndose en escamas de dragón más duras. Una potencia a nivel de héroe como Gurgief en su mejor momento es cosa de cola para el Kurasuke de hoy. Kurasuke-sama, por favor disminuya la velocidad. Detrás de Kurasuke, Brian corrió impotente. Pensando que trabajó duro todos los días, incluso si se convirtió en vampiro, nunca lo soltó. Pero ahora no es tan bueno como un hámster que puede vender ternura. Efectivamente, es inútil intentarlo. Brian sintió como si hubiera penetrado la naturaleza del mundo. Gracias, Kurasuke. Al tocar el suave cabello de Kusuke, la ardilla voladora no dudó en elogiarse a sí misma. Esta escena cayó en los ojos de Albede, lo que le hizo apretar los dientes y contraer su rostro. ¿Por qué la mascota de Mistress Flying Skirrell no es ella? Ardilla voladora-sama. Brian saludó respetuosamente y luego se retiró a la esquina. Para él, que se unió a Nazalick a mitad de camino y una vez fue humano, no había lugar para él aquí. Aunque este proceso de unirse, no lo hizo voluntariamente. De verdad, porque eres desobediente, Brian se puso en cuclillas en un rincón y sacudió la cabeza. Hacía el grupo de las sagradas escrituras oscuras, sintiéndose un poco impotente. Obviamente, tomó un gran riesgo y le recordó a la otra parte que huyera rápidamente. Así que tal vez todavía había una posibilidad de vida. Pero la otra parte no lo apreció, ahora está bien, es completamente inútil. Justo cuando Brian sacudió la cabeza, una mano de repente se posó en su hombro. Llegó el toque frío, y a pesar de que se había convertido en vampiro, Brian no pudo evitar estremecerse. Summer, Lord Shatia. Al adivinar la figura de la otra parte en un instante, Brian tenía una sonrisa en su rostro que era más fea que llorar. En este momento, solo tiene un pensamiento en su corazón. Morir. Parece que tienes algunos pensamientos que no deberías tener, parece que el entrenamiento no es suficiente. Como fuente del linaje de Brian, Shatia puede sentir sus pensamientos siempre que esté cerca de la otra parte. Shatia sonrió alegremente. Después de todo, ella no mató a Brian. Lore y Lueluo ha dicho que mientras no sea un gran error, este humano puede ser perdonado apropiadamente. Pero aunque no se puede matar, está bien si solo se trata de entrenar. Brian. Peligro. Después de recibir el cumplido, Kursuke pasó junto a Harbede con cara de suficiencia. Para esta sucubo que quiere apoderarse de su condición de mascota, Kursuke está lleno de vigilancia. Al ver esta escena, la expresión de Albede se distorsionó aún más y ráfagas de ki negro emanaron de su cuerpo. Asustado, Kursuke trotó apresuradamente y se acercó a Pandora, que estaba mirando al cielo a 45 grados y posando muy bellamente. Cuando la ardilla voladora vio una escena tan feliz, se sintió un poco aliviada y no se olvidó de extender la mano y abofetear a Pandora. Mi nombre. Sacudiendo. Sus huesos impotente, la ardilla voladora miró a Kekas y su grupo. En cuanto a la verdadera identidad de este grupo, bajo el espionaje de la magia de vigilancia, la ardilla voladora también lo supo. El tomo oscuro retirado del Slen Nación. Pero de acuerdo con la inteligencia de Kuro y Clementine, ¿no debería este grupo de chicos ir a ayudar al imperio a atacar el reino? ¿Cómo llegaste a Nasalik? La ardilla voladora estiró sus delgadas garras de hueso, olvídalo, vamos. Solo mira el recuerdo. Aunque este aspecto es el hogar de Eilu Eilu, pero ahora la otra parte está duermiendo y solo puede hacerlo él mismo. Como un archimago muerto que ha dominado más de 700 tipos de magia, la ardilla voladora también extrae recuerdos. Simplemente no es hasta el punto en que es común como Eilu Eilu. El objeto de clase mundial sello eterno aparece, sellando la magia autodestructiva en el cerebro del oponente. La mano de hueso agarró la cabeza de Kekas, y una explosión de la luz turquesa invadió el cerebro del oponente y los recuerdos se leían constantemente. Decenas de segundos después, la ardilla voladora soltó su mano huesuda y el inconsciente Kekas cayó al suelo. ¿Ya veo, imperio? A la secta Slian no le importaba por el momento, de todos modos, estaban Kulo y Clementine, y Nasalik sería el primero en enterarse. Incluso si quieres actuar, tendrás que esperar a que Nahara y Eilu Eilu se despierten. Pero si solo existe el imperio, ¿este puede? Nasalik, sexto piso. En el denso bosque, caminaban dos figuras cubiertas de escamas con apariencia de hombres dragón. Los dos son el rey dragón colorido y el rey dragón santo celestial. El objetivo de su viaje es el rey dragón platino. Teniendo en cuenta la captura del rey dragón platino, los tres de Nahara no tenían nada que ocultar. Y también han sacrificado sus almas de dragón para demostrar su lealtad. Entonces el rey dragón colorido vaciló por un momento y luego propuso la idea de conocer al rey dragón platino. La ardilla voladora pensó por un momento y sintió que no había nada que encontrar. Por lo que hizo el rey dragón colorido durante este tiempo, la ardilla voladora observó todo el proceso. Ya sea ofreciendo voluntariamente un alma de dragón, enseñando magia de origen o insinuando la posibilidad de un dragón completo. En todos los casos, la probabilidad de traición por parte de la otra parte es extremadamente baja. Entonces la ardilla voladora aceptó fácilmente la solicitud de la otra parte. Por cierto, Pandora también estaba muy íntimamente dispuesta para poder transformarse en Flametunder, y en secreto los siguió a los dos a través de las habilidades latentes del ninja. Buen nombre. Proteger la seguridad. Eso es todo. Bajo la protección de Pandora, el rey dragón colorido y el rey dragón sagrado celestial llegaron al borde de la sexta capa. Aparece una colina ahuecada, y esta es la guarida del rey dragón platino. Considerando el proceso de recuperación de esperma al aire libre, tiene un mal impacto en la gente de Nasalik. Tal vez le enseñe mal a una pequeña doncella linda como Etoma. Y los problemas de privacidad personal, dragón, del rey dragón platino. Por esta razón, después de en la discusión de los tres de Nayara, se construyó especialmente una colina sobre el altar como guarida del rey dragón de platino. De acuerdo con el estilo del sexto piso, la colina está especialmente cubierta con tierra y plantada con flores y árboles. Por influencia del aliento del rey dragón de platino, existe la posibilidad de que esta vegetación sufra una metamorfosis y se convierta en preciosas hierbas mágicas. Para el trío de ardillas voladoras, es un trato seguro. Es una victoria triple. Huele tan fuerte, parece que al chico platino no le va muy bien. Al oler, el olor viscoso de la sangre en el aire, el espíritu del santo rey dragón celestial, que originalmente tenía sueño, se sorprendió y su cerebro instantáneamente se puso serio. Los ojos del rey dragón colorido también brillaron levemente, y los dos dragones se miraron en silencio y luego entraron a la guarida. Bajo la extensión de la magia espacial, el espacio dentro de la guarida es mucho más amplio de lo que parece afuera, y el olor a sangre en el aire es cada vez más fuerte. No pasó mucho tiempo hasta que los dos finalmente conocieron al rey dragón platino. Después de ver la escena frente a él, a pesar de que los dos habían vivido durante cientos de años, no pudieron evitar encoger sus pupilas. Vi una figura débil tirada en el centro del altar, y bajo la percepción del aliento, no había duda de que se trataba del rey dragón platino. Sin embargo, en comparación con lo majestuoso del pasado, ahora es muy miserable. Se eliminaron las alas, la cola, las extremidades, todo lo que pudiera soportar el movimiento. Inumerables cadenas que emiten runas mágicas lo rodean, suprimiendo al rey dragón platino en su lugar, inmovilizándolo. Las heridas están conectadas a enormes tuberías. La sangre caliente del dragón fluyó por las tuberías y finalmente goteó en el recipiente, donde se recogió sin desperdicio. En lo alto flota un cáliz dorado. El líquido que exuda un rico aliento de vida gotea constantemente, curando el cuerpo de dragón del rey dragón de platino y asegurando el desarrollo sostenible de los ingredientes. ¿Platino? Caminando frente al rey dragón platino, el rey dragón colorido y el rey dragón santo celestial se vislumbraron, y luego tentativamente. ¿Eh? Sintiendo el aura familiar, el rey dragón platino se despertó de su aislamiento y abrió sus ojos inyectados en sangre con dificultad. ¿Colorido, y el santo cielo? No. Confirmando las identidades de los dos, el rey dragón platino se sorprendió, revelando una mirada increíble. Entonces pareció pensar en algo y un rastro de sorpresa brilló en sus ojos. Estaba a punto de luchar por levantarse, pero la cadena brilló y rápidamente la presionó hacia abajo. Dime por qué estás aquí. La expresión del rey dragón platino está turbia, no es estúpido, pero sí muy inteligente. Debes saber que este es el viejo nido de esos viejos y sucios nidos, similar al gremio fortaleza del rey de los ocho deseos ciudad flotante. Aunque el rey dragón colorido y el rey dragón santo celestial eran muy fuertes, si sólo tuvieran la fuerza de los dos, sería imposible venir aquí en absoluto. Y no hay rastros de batalla en el cuerpo del oponente. Esto hizo que el rey dragón platino involuntariamente tuviera un pensamiento asustado. Ante el interrogatorio del rey dragón platino, el rey dragón colorido y el rey dragón santo celestial no respondieron y optaron por guardar silencio por defecto. Te has refugiado en esa porquería. Asegurándose de que su suposición era correcta, el rey dragón platino ya no pudo contener la ira en su corazón e inmediatamente dejó escapar un rugido enojado. El verdadero rey dragón sigue siendo el verdadero rey dragón que ha participado en la batalla del rey de los ocho deseos en ambos extremos. Ahora se ha refugiado en la inmundicia, lo cual es completamente inaceptable para el rey dragón platino. Sin embargo, antes de que el rey dragón platino pudiera continuar, el rey dragón colorido lo interrumpió directamente. Platinum, eso no es inmundicia, es el nuevo rey de nuestro clan de dragones. Y no nos refugiamos, sino que nos rendimos. El rey dragón colorido habla. Después de presenciar lo que le sucedió al rey dragón platino, aunque el rey dragón colorido sintió cierta simpatía, no tuvo pensamientos inusuales. Al contrario, refuerza la decisión anterior. Al mismo tiempo, secretamente suspiré aliviado. Afortunadamente, fue ingenioso al principio y decidió rendirse. De lo contrario, el destino del rey dragón platino ahora probablemente sería él en el futuro. ¿El nuevo rey? ¿Ese hombre dragón? El rey dragón platino parecía confundido, luego miró al santo rey dragón celestial y vio que la otra parte asintió, por lo que estaba seguro de que no estaba bromeando. Bueno, el mundo se está volviendo más loco. Un hombre asqueroso será el rey del clan de los dragones. Y ha sido subyugado por dos verdaderos reyes dragones. El rey dragón platino sabía muy bien que bajo la protección de la magia de origen, era imposible controlar al rey dragón colorido y al rey dragón santo celestial. Entonces solo hay una posibilidad. Estos son los verdaderos pensamientos de la otra parte. Mirando al rey dragón platino con una cara increíble, el colorido rey dragón negó con la cabeza. Este es el camino que yo y el santo cielo hemos elegido. Ya seas tú o los tipos que siempre son oscuros y vampiros. Mientras me atreva a interponerme en el camino de mi rey, no dudaré en hacer un movimiento, mátalos. Un rastro de crueldad brilló en los ojos del rey dragón colorido, y no ocultó su intención asesina en absoluto. Por el bien del futuro del clan de los dragones, no le importa que sus garras de dragón estén manchadas con la sangre de los de su especie. El santo rey dragón celestial también se paró junto al rey dragón colorido y dejó clara su posición. Al mirar al silencioso rey dragón platino, el rey dragón colorido sacudió la cabeza y luego se fue sin dudarlo. Vamos, santo cielo. Tenía otras cosas que hacer. ¿Cómo que?